Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entreterer sin más que comentar que comience. Capítulo 134 No puedo escapar del destino U, los ojos compuestos dorados en los ojos de Jian Tianming comenzaron a volverse opacos gradualmente y gradualmente aparecieron dorados oscuros. Ah. Jian Tianming rugió hacia el cielo, y una asombrosa onda de choque negra estalló de su cuerpo, la onda de choque mezclada con un rayo envolvió instantáneamente todo a su alrededor. Domsday salió volando en un instante, cayó con fuerza al suelo e hizo un gran agujero. Se puso de pie y miró al imponente Jian Tianming. Boom. Domsday y Jian Tianming pisotearon fuertemente al mismo tiempo, y chocaron ferozmente en un instante, levantando los puños para golpearse. Pero la velocidad actual de Domsday no es tan rápida como la de Jian Tianming. Jian Tianming esquivó todos sus ataques. La figura de Jian Tianming es tan ágil como un fantasma, lo que le hace imposible capturar el cuerpo de Shen Tianming. Boom boom boom. Jian Tianming primero golpeó a Domsday en el abdomen, lo que provocó que su cuerpo se doblara ligeramente de dolor, y luego saludó rápidamente la cabeza de Domsday con un rápido gancho de izquierda y un uppercut. El puño y el puñetazo producen un asombroso estampido sónico. Al ver a Diana y Fiona emocionadas, dieron un paso adelante para unirse al grupo de batalla, y Superman también quería unirse al grupo de batalla, pero escuchó el grito de su novia. Así que Clark voló hacia Luis sin dudarlo, y pronto vio que Bruce estaba tratando de mover la roca bloqueada en la piscina. Cayó inmediatamente, levantó las rocas restantes y las arrojó, y luego arrojó el cuerpo de Luis al campo. Y Bruce saltó a la piscina sin dudarlo y sacó la lanza de triptónita del interior. Bruce miró a Jian Tianming y a otros que estaban luchando con Domsday no muy lejos, y luego miró la lanza de triptónita en su mano. Ahora solo tenía que apuñalar al monstruo con fuerza. Iré, Clark dijo que en ese momento, una mirada firme brilló en sus ojos. Las palabras de Clark hicieron que el rostro de Luis se cambiara. Sabía muy bien qué tipo de daño e impacto tendría esta lanza de triptónita en Clark. Inmediatamente negó con la cabeza y se negó. No, Clark, no puedes ir. Bruce tampoco estuvo de acuerdo con este sacrificio sin sentido, también dijo. Solo dale la lanza a Jian y a la mujer con la espada, no tienes que hacer eso. Clark negó con la cabeza. Rechazó la disuasión de los dos y miró afectuosamente a Luis y a su lado. Este es mi mundo, y tú eres mi mundo. No queda tiempo. Está a punto de evolucionar de nuevo. Alguien tiene que hacer un sacrificio. Tan pronto como cayeron las palabras, Clark agarró la lanza de triptónita en la mano de Bruce a una velocidad extremadamente rápida y voló hacia Domsday. Bruce apretó los dientes y no tuvo más remedio que correr, listo para lanzar la última bomba de humo de piedra compuesta. Y Jian Tian Min allí. Uf. Diana cayó desde una altura, y luego levantó la espada vulcana en su mano y la cortó. Domsday cortó accidentalmente el brazo de Diana. Y el brazo cortado de Domsday comenzó a sanar locamente, e incluso le crecieron espolones óseos gruesos y largos, y su cuerpo comenzó a brillar con un relámpago rojo. Obviamente, empezó a querer evolucionar de nuevo. ¡Bum! Fiona disparó un feroz rayo de calor desde sus ojos y saludó a Domsday, pero el daño al oponente fue mínimo y el oponente había desarrollado resistencia al rayo de calor. Jian Tian Min agitó el lazo de mantra que tomó de Diana, luego lo balanceó hacia Domsday, lo puso en Domsday y lo retuvo allí temporalmente con su poderoso poder. ¡Cero! Buscando flores. ¡Bum! Con un fuerte estallido, Fiona voló hacia Domsday y levantó los puños para golpear a Domsday en la cabeza. ¡Oh oh! Aunque el cuerpo de destructor estaba inmovilizado, los rayos de calor salieron disparados de sus ojos y boca hacia Fiona, enviándola volando a cien metros de distancia. Inmediatamente, Diana tomó la espada vulcana en su mano y cortó ferozmente los dos tobillos de Domsday. Domsday no pudo quedarse quieto, cayó de rodillas y no pudo ponerse de pie por un corto tiempo. Miró a Diana detrás de él, pero en el siguiente segundo. Una bomba de humo de triptónita explotó en su cuerpo, y el humo de triptónita llenó instantáneamente su entorno. Domsday inhaló el humo de triptónita y comenzó a caer en debilidad a corto plazo. ¡Oh oh oh! Con un viento violento. Vía Superman Clark volando hacia Domsday con todas sus fuerzas con una lanza de triptónita en la mano, y luego la lanza de triptónita atravesó el corazón de Domsday ferozmente. ¡Bum! Un aura asombrosa brotó de los alrededores de Domsday en un instante, Domsday rugió de dolor e inmediatamente levantó el espolón óseo en su mano y lo apuñaló en el pecho de Superman. ¡Aaah! Soportando el dolor, Clark clavó la lanza de triptónita en el corazón de Domsday a fondo. Cuando el corazón de Domsday fue atravesado, una luz verde brotó de la boca de Domsday. Inmediatamente, tanto Superman como Domsday yacían impotentes en el suelo sin ningún aliento de vida. La batalla contra Domsday ha terminado. Una puerta, otra. Capítulo 135 La fuerza de las 100 toneladas La metrópoli cayó en la depresión y la gente lloró al Superman que los protegió en el pasado. Jian Tianming, Diana y Bruce se asistieron a este funeral. Jian Tianming también sabía que Clark resucitaría en el futuro, por lo que no reaccionó mucho. Esto es lo que le debó, Bruce se vio como bajaban en la tauda al suelo y una mirada de culpa brilló en sus ojos. Pensó que Superman era una existencia que no tenía en cuenta la seguridad de los demás, pero no esperaba que hiciera sacrificios por el mundo, lo que hizo que Bruce se sintiera lleno de culpa. Tengo una idea. Bruce se dio la vuelta, se enfrentó a Jian Tianming y Diana y dijo. Quiero que Octingentésimo Tercero forme un equipo para enfrentar peligros desconocidos en el futuro. Diana puso su mirada en Jian Tianming, siempre ha usado a Jian Tianming como columna vertebral, y mientras Jian Tianming esté dispuesto, seguirá su ejemplo. Para ser honesto, Jian Tianming realmente no quiere unirse al equipo de héroes, le gusta formar el suyo propio, pero la Liga de la Justicia como el equipo principal del universo desee. La crisis general es que están en el frente y siempre están activos en primera línea, porque son demasiado fuertes, Linterna Verde es un insecto, Martian Manunter es apenas uno, y Superman también es un bicho además de Kriptonita, y Diana también es un semidios y llena de atuendos divinos. Los gigantes son todos grandes jefes, y habrá más dioses en el futuro, como Shazam y Doctor Fate, etc. Y con el ingenio de Batman, pueden lidiar con crisis básicas, excepto que estarán ausentes del equipo sin razón o serán atrapados. Si quieres más recompensas, estar activo en primera línea es de hecho la mejor opción, pero Jian Tianming no quiere aceptar a Bruce tan rápido. Déjame pensarlo, y Diana y yo reservaremos un asiento para nosotros primero. Bruce sabía que había demasiados involucrados, así que asintió con la cabeza. Después de todo, todavía hay tiempo suficiente y se necesitan más preparativos. El funeral terminó, creo que Steppenwolf llegará en poco tiempo, y el primer lugar en ser atacado es Paradise Island, por lo que Jian Tianming decidió ir a Paradise Island para echar un vistazo. En cuanto a Diana, no lo traerá. El lobo estepario en la trama original, no es tan poderoso como Don's Day. Si pelea con él, Jian Tianming tiene un 100% de confianza. Pero lo que le da curiosidad a Jian Tianming es que Steppenwolf, como nuevo protos, tiene sus proyecciones de duplicación en muchos universos, entonces, es el Steppenwolf que invadirá la Tierra en el futuro una duplicación. Después de todo, el cuarto mundo de los nuevos protos está fuera del multiuniverso. Incluso si la duplicación muere, existe la posibilidad de volver si la duplicación todavía está allí. Son muy especiales en el mundo de DC. Según la información de Diana, Jian Tianming se enteró de la ubicación exacta de Paradise Island. Baimen, activa el modo de piloto automático. Está bien, maestro. Jian Tianming condujo el avión de combate Apocalipse a Paradise Island. De camino a Paradise Island, Jian Tianming recordó cuidadosamente los cambios recientes. Se puede decir que la dureza de su cuerpo es el efecto de multiplicar el cuerpo de acero doble por 5. Según el sistema, la fuerza actual del cuerpo puede incluso convertirse en cenizas en una bomba nuclear y, como máximo, se quemará. Además, su fuerza de puñetazos y patadas también ha avanzado con éxito a la marca de las 100 toneladas en la batalla contra el Domsday. Jian Tianming sintió con satisfacción al pensar en esto. Al menos sería invencible en el combate cuerpo a cuerpo en la Tierra. Pronto, Jian Tianming estaba sentado en el asiento del conductor y vio que había entrado en la barrera mágica, y el cielo originalmente oscuro se convirtió en un crepúsculo dorado. Isla Paraíso, se puede decir que después de 100 años, llegó una vez más a este país donde solo hay mujeres. Baimen, detente aquí. Para evitar a aquellas mujeres que nunca han visto al luchador del apocalipsis, le pidió a Baimen que detuviera al luchador del apocalipsis en el aire por encima de los 100 metros, para no ser malinterpretado como un intruso, y luego se disparó con arcos y lanzas. Jian Tianming voló desde la escotilla trasera y, como era de esperar, vio a Antíope llevando a los cazas amazónicos al suelo a 100 metros por debajo del avión de combate apocalipsis. Antíope entrecerró los ojos y le tomó mucho tiempo darse cuenta de que la identidad de Jian Tianming era un amigo de paradis eislando a quien no había visto en 100 años. Depongan sus armas. Antíope saludó a los combatientes amazónicos detrás de él, indicándoles que bajaran las armas dirigidas a Jian Tianming y los luchadores del apocalipsis. Aunque al principio estaban un poco confundidos, luego supieron por qué dejaron las armas. Todas eran amazonas que habían mantenido su juventud durante 100 años, y básicamente habían conocido a Jian Tianming. Mucho tiempo sin vernos, general Antíope. Jian Tianming aterrizó ligeramente en el suelo y saludó cortésmente a Antíope. Mucho tiempo sin vernos, su excelencia Jian. Antíope siempre ha admirado a un hombre fuerte como Jian Tianming, especialmente después de saber que Jian Tianming ayudó a Diana a derrotar a Ares. Muchas guerreras amazonas detrás de ellas mostraron admiración. Según su princesa Diana, Jian Tianming es una superexistencia que luchará contra Ares. Sin él, no habrá victoria. He visitado Paradis Island durante mucho tiempo en los últimos 100 años, ¿sabe lo que está pasando con su excelencia Jian? Antíope tomó la iniciativa de bajarse de su caballo y tuvo una conversación entre pares con Jian Tianming. De hecho, hay una cosa. Me pregunto si puedes llevarme a la caja madre que las amazonas han guardado durante generaciones. Capítulo 136 Llega el lobo estepario al escuchar esto, Antíope frunció el seño, no tenía este derecho, era miembro de esa guerra para defender la tierra y conocía bien la crueldad de esa guerra. Y la caja madre es una superarma capaz de destruir el mundo, realmente no se atreve a llevar a Jian Tianming o al lugar donde está guardada la caja madre. Lo siento mucho. Mi señor general. Justo cuando Antíope estaba a punto de rechazar las palabras de Jian Tianming, las guerreras amazonas que galopaban desde la distancia se acercaron ansiosamente frente a ellos. Mi señor reina tiene una orden urgente de pediros a vosotros, mi señor general, y a vuestra excelencia que vayamos al capítulo madre. Antíope volvió a fruncir el seño, no era que no estuviera de acuerdo con que Jian Tianming los siguiera a la caja madre, pero el asunto urgente sobre la caja madre la hizo sentir incómoda. Entonces moleste a su excelencia Jian para que venga con nosotros. Después de que Antíope le dijo a Jian Tianming, montó en el caballo que vino antes. Montar a caballo es demasiado lento, solo encuentra a alguien que me guíe en el camino. ¿Qué edad tiene que todavía montas a caballo ahora, y yo solo uso volar? ¿Qué 08? Antíope no entendió lo que quería decir Jian Tianming la primera vez, y ahora tenía signos de interrogación en todo su rostro. Tú, ven aquí. Jian Tianming señaló casualmente a una chica amazónica y le dijo. Yo, yo. La amazona a la que señalaron se señaló a sí misma con incredulidad, obviamente un poco sorprendida de que Jian Tianming se eligiera a sí misma. En la cabeza de la niña amazona llevaba una corona voladora de luz estelar que solo tenía la familia real, pero debido a que algunas guerreras amazonas también usaban coronas voladoras, Jian Tianming no notó este detalle esta vez. Don, Antíope estaba a punto de decir el nombre de la amazona, pero fue interrumpido antes de que pudiera decirlo. ¿Está bien? Está bien. El rostro de la amazona mostraba alegría visible a simple vista. Después de rebotar en su lugar, corrió al lado de Jian Tianming y se paró obedientemente a su lado. Al ver esto, Antíope no pudo evitar tener líneas negras en toda la cara y se sintió un poco avergonzado sosteniéndose la frente. La majestuosidad de la familia real fue realmente desechada por ti, niña. Entonces, por favor, muéstrame el camino. Ofendí a la señora. Después de que Jian Tianming dijo de antemano, abrazó a la amazona a la manera de una princesa. Inmediatamente voló por los aires y siguió la dirección de la amazona hasta el lugar donde estaba guardada la caja madre. Antíope tampoco tuvo más remedio que suspirar impotente. Se puede decir que las hazañas de Jian Tianming se han extendido por toda paradisa Islando, y casi ninguna amazona lo odia. Originalmente sentían curiosidad por los hombres, y la otra parte ayudó a su princesa a derrotar a su enemigo Ares, ¿cómo podrían no adorar a un hombre tan poderoso? Su excelencia Jian, ¿es este el segundo miembro de la familia real que tiene la intención de secuestrar? Antíope así lo creía. Inmediatamente, Antíope llevó a las guerreras amazonas con rostro triste al lugar donde estaba custodiada la caja madre. Por otro lado, Jian Tianming, confiando en la guía de la niña amazona, inmediatamente encontró el lugar donde se guardaba la caja madre en la trama original. Vi a Hipólita parada en la puerta esperando la llegada de Jian Tianming y otros. Vio a Jian Tianming caer en el aire, sosteniendo a alguien con quien estaba muy familiarizada en sus brazos. Se congeló por un momento, luego miró a la amazona que sostenía Jian Tianming. La amazona parecía tener un poco de miedo de Hipólita y encogió la cabeza inconscientemente. Tianming, bájala. En la isla paraíso, solo Hipólita llamó a Jian Tianming. Después de todo, la otra parte ya había admitido que era la pareja de Diana. Entraremos después de que llegue Antíope. Tan pronto como cayeron las palabras, Hipólita volvió a mirar a la amazona junto a Jian Tianming. La amazona, que sabía lo que quería decir Hipólita, no tuvo más remedio que caminar tristemente hacia atrás con la cabeza agacha, y montó en el caballo que la guerrera amazona había encontrado, y se alejó en el caballo. Durante este proceso, Jian Tianming estaba lleno de signos de interrogación y no sabía lo que significaba que solo hicieran contacto visual y no hablaran. Aunque es su propia suegra, no es fácil para él tomar la iniciativa de preguntar sobre los asuntos familiares de otras personas, por lo que él e Hipólita esperan la llegada de Antíope. Pronto, esperaron a Antíope, y luego entraron en la base de guardia de la caja madre y vieron la comida madre lista para moverse en el medio. Tanto Hipólita como Antíope eran muy conscientes del poder de esta arma y miraron la caja madre con vigilancia en sus ojos. Solo Jian Tianming se quedó allí como una persona normal, solo esperó a que llegara Steppenwolf, pero lo que le dio curiosidad fue. Aunque Superman se ha ido, todavía está Fiona, la Kriptoniana, en la Tierra, pero la caja madre todavía está despierta y parece que no tiene miedo de la existencia de Fiona. Ha sido así desde esta mañana. 550, dijo el ayudante Menalit que informaba de la situación. La caja madre ha despertado. Ha estado duermiendo durante miles de años. No sé por qué se despertará hoy. La intuición de Antíope le dijo que algo malo sucedería. Su mano alcanzó lentamente la espada en su cintura. Tianming, ¿qué piensas? Hipólita frunció el seño y luego le preguntó a Jian Tianming. Dado que ha despertado, significa que enviará un mensaje a su dueño de que se avecina la guerra. Jian Tianming dijo sin cambiar su rostro mientras abrazaba su pecho. Antíope e Hipólita se miraron, tal vez como dijo Jian Tianming, pronto vendrán invasores. Y en el siguiente segundo, tal como dijo Jian Tianming, llegaron los invasores, y el canal de explosión sónica se envió desde el cielo, y la onda de aire formada levantó a las guerreras amazonas circundantes en el aire. D. Una serie de soldados demoníacos que se asemejan a moscas humanas, comenzaron a aparecer en el canal de Bunzónico, y luego una figura cayó pesadamente desde el canal de Bunzónico. Boom. El lobo estepario de casi 3 metros de altura, vestido con una armadura de hoja plateada y sosteniendo una enorme hacha, debutó oficialmente. Capítulo 137 Dona Troya Cuando Stephen Wolf apareció en el campo de visión de Jian Tianming, una voz sistemática sonó en su mente. Emitir la tarea. Detener la caja madre 3 en 1, enfrentarse al señor oscuro Darkseid, la recompensa de la tarea. Dominio del 100% de la gema espacial. Jian Tianming escuchó la voz del sistema, pero frunció el seño confundido. Estaba bien decir antes que estaría bien interceptar y matar al lobo estepario aquí, pero el que está en la parte de atrás. Para enfrentarte directamente a Darkseid, debes esperar hasta que Stephen Wolf recoja 3 cajas madre como la dirección original de la trama. Este sistema es realmente bueno para encontrar problemas. Parece que tiene que volver a remar, principalmente porque las recompensas son buenas. Asgardiano Stephen Wolf miró a su alrededor, levantó su cabeza orgullosa y miró a todos los presentes. He venido a iluminarlos con gran oscuridad. Estar enmerso en tu miedo. El miedo no es digno de mención a los ojos de Hipólita y las guerreras amazonas. Hipólita sonrió con desdén. Hijas de la isla paraíso, déjenle ver su miedo. No tenemos nada que temer. Tan pronto como la voz cayó, todas las guerreras amazonas presentes sacaron sus largas espadas de sus cinturas y los arqueros dispararon flechas a los demonios demoníacos en el aire. Inmediatamente, Jian Tian Ming se acercó a Stephen Wolf a una velocidad asombrosa, lo agarró del cuello y lo arrojó fuera del edificio. La figura de Stephen Wolf voló casi varios cientos de metros en el aire y aterrizó en el suelo. Stephen Wolf se levantó y miró a Jian Tian Ming, que volaba en el aire. Bueno, eres muy poderoso. Una mirada solemne apareció en los ojos de Stephen Wolf, y tuvo que admitir que sentía la misma fuerza en Jian Tian Ming que él. Oh oh. Stephen Wolf no era un cobarde que retrocedería, le rugió a Jian Tian Ming en el aire, e inmediatamente levantó el hacha gigante en su mano y saltó hacia Jian Tian Ming. Por Darkseid. Jian Tian Ming voló a un lado y esquivó fácilmente el salto y el corte del lobo estepario. Cuando aterrizó, Stephen Wolf miró fijamente a Jian Tian Ming en el cielo. Oh oh oh. Con un sonido de aire desgarrador. La figura de Jian Tian Ming voló hacia el lobo estepario en el suelo, levantó el puño derecho y golpeó al lobo estepario con fuerza en el pecho. Boom. Stephen Wolf solo sintió una fuerte fuerza proveniente de su pecho, y su figura no pudo evitar caer al suelo, hundiéndose profundamente en el suelo. Rugido, Stephen Wolf se levantó del suelo, gruñó atentamente y la armadura de hoja realista en su cuerpo resonó junto con el estado de ánimo de su maestro. Boom. Los ojos de Stephen Wolf se congelaron y corrió hacia Jian Tian Ming a una velocidad asombrosa, luego saltó en el aire y levantó el hacha eléctrica con un rayo en la mano para apuñalar a Jian Wey Ming. Vi que la cara de Jian Tian Ming permaneció sin cambios, levantó los brazos cruzados para bloquear y bloqueó fácilmente el hacha gigante del lobo estepario. Al ver que Jian Tian Ming estaba bien, Stephen Wolf se congeló por un momento, no esperaba que su fuerza fuera tan insoportable a los ojos de la otra parte, y miró a Jian Tian Ming con cierta falta de voluntad. Boom. Inmediatamente, un canal de explosión sónica apareció nuevamente en el cielo e innumerables soldados demoníacos salieron volando de él. Todos levantaron sus armas hacia Jian Tian Ming. Ahora es el momento de la actuación de Jian Tian Ming, todo tipo de movimientos difíciles para evitar el disparo láser demoníaco, que también le dio una oportunidad a Stephen Wolf. En la distancia detrás del lobo estepario, muchos soldados demoníacos comenzaron a volar, uno de ellos sostenía una caja madre arrebatada, que podía ser arrebatada por una guerrera amazona bien entrenada. Ligeramente diferente. Y detrás de esos demonios, Hipólita y Antíope llevaron a las guerreras amazonas a perseguir a esos demonios a caballo. Boom. Stephen Wolf tomó la caja madre arrebatada por el demonio, luego abrió el canal de Boom sónico y abandonó Paradis Island. Obviamente, conocía muy bien el propósito de su viaje. El resto de los soldados demoníacos pueden matar a tantas personas como él pueda quedarse aquí, y naturalmente no son rival para Jian Tian Ming y los guerreros amazónicos. O pronto, se limpiaron, y luego Jian Tian Ming siguió a Hipólita al palacio para discutir asuntos con ella y Antíope. Se han llevado la caja madre, debemos encontrar la manera de recuperarla. Dijo Antíope con ansiedad. No es bueno que Amazon intervenga directamente en este asunto. Ahora no podemos participar en la Atlántida ni en el mundo humano. Dijo Hipólita. Su isla paradisíaca ha estado desconectada del mundo exterior durante mucho tiempo. A excepción de Diana, que va y viene libremente, el resto vive básicamente una vida aislada. Déjanos este asunto a Diana y a mí, no te preocupes por el resto, le contaré a Diana sobre estas cosas. Dijo Jian Tian Ming. Tanto Antíope como Hipólita asintieron. Jian Tian Ming, como su amigo y compañero de armas en Paradis Island, fue aún más útil en su victoria sobre Ares, por lo que podían confiar plenamente en Mei Tian Ming. Princesa Dona, no puedes entrar. Su señora reina y su majestad general están discutiendo asuntos con sus, dede, invitados. De repente, una voz vino desde fuera del palacio. Inmediatamente, entró la amazona a quien Jian Tian Ming había abrazado antes, seguida por la indefensa amazona en la puerta. Lo siento, su señora reina, pero no puedo detener a la princesa Dona. Yo también quiero ir juntos al mundo humano. Dona entró y les dijo a los tres de Jian Tian Ming. Dona. ¿Quieres volver a estar encerrado? Hipólita lo regañó de inmediato, obviamente había ordenado a otras personas que no entrarán, pero Dona lo ignoró. Y Jian Tian Ming arqueó las cejas sorprendido, el nombre le parecía familiar y lo recordó pronto. La niña, llamada Dona Troy, es un personaje con muchas historias de origen. Interior. Capítulo 138 lleva a mi cuñada a vivir Dona Troy, la futura mujer maravilla es también la pequeña seguidora de Diana, Wonder Girl, y finalmente cambió a Troya y otros títulos. Hay al menos una docena de historias de origen, por lo que incluso Jian Tian Ming no sabe qué versión de Dona estará frente a él. Dona, ¿cuándo vas a dejar de ser tan obstinada? Esta fue la primera vez que Jian Tian Ming vio a Hipólita tan enojada, y ella estaba tranquila en el pasado. He crecido, madre, es hora de que tenga mi propia experiencia. Siguiendo a su excelencia Jian y a mi hermana, definitivamente me convertiré en una mejor guerrera amazona. Mientras Dona discutía con Hipólita, Antíope le presentó a Jian Tian Ming. Esta es Dona Troy, la segunda princesa de nuestra amazona. Jian Tian Ming me sintió después de escuchar esto. Aunque no está completamente seguro, debería ser aproximadamente la versión renacida. En realidad, era un arma utilizada para tratar con Diana, y luego fue adoptada por Amazon. Al final, la discusión entre madre e hija finalmente llegó a su fin. Hipólita suspiró impotente, le dio la espalda a Dona y dijo. Te permito entrar en el mundo humano 863 para practicar, pero debes prometerme. Absolutamente no seas impulsivo, no causes problemas a Tian Ming y Diana, ¿sabes? Hay que escucharlos en todo. ¿En serio? Eso es genial. Dona escuchó lo que más quería escuchar, con una sonrisa en su rostro, y saltó emocionada. Ha oído hablar de las hazañas de Jian Tian Ming, por lo que no es una exageración decir que ella es la pequeña fanática de Jian Tian Ming, definitivamente Diana se jacta de su propio hombre en ella. Por ejemplo, las hazañas de luchar contra Ares con uno contra mil, etc., han sido promovidas por Diana y casi se convierten en cuentos de hadas de la isla paraíso. Ah. Después de que Hipólita suspiró, aparecieron ojos cariñosos en sus ojos, y luego miró a Jian Tian Ming y dijo. Por favor, cuida a Dona, Tian Ming. No hay problema, no hay problema. Inmediatamente, Jian Tian Ming pensó en algo y le preguntó a Hipólita con curiosidad. ¿Todavía tienes una chica llamada Cassie? Cuando todos escucharon esto, Dona y Antíope no pudieron evitar sacudir sus cuerpos, y todos miraron lentamente a Hipólita, cuya test gradualmente se volvió fea. Jian Tian Ming lo vio de inmediato e inmediatamente se bloqueó la boca. Sabía que acababa de pisar un trueno, según la apariencia actual de Hipólita. Se estima que el origen de Cassie es una versión antigua, es decir, Cassie es la hija ilegítima del dios rey Zeus, que fue creado por un hombre hipólito en el exterior. Definitivamente, todo el mundo conoce a Zeus. Cassie es la niña que Diana trajo de vuelta de una amiga humana. La otra parte le dio el niño a Diana, con la esperanza de que Diana la guiara. Más tarde, Hipólita se enteró de que la niña era hija de Zeus. Uh, lo siento. La cara de Jian Tian Ming gradualmente se volvió vergonzosa. En resumen, primero debería disculparse con su suegra. Pensó que Cassie sería el origen de la nueva versión. ¿Disculparse? ¿Por qué disculparse? No tiene nada que ver contigo. Hipólita negó con la cabeza con impotencia y luego dijo. De hecho, hay una niña llamada Cassie en Paradis e Islando, pero actualmente está en la etapa de aprendizaje y no puede regresar por el momento. Jian Tian Ming la sintió apresuradamente. Parece que Hipólita pensó que quería sacar a una chica, pero no esperaba descubrir que tenía dos cuñadas de repente. Si Donna es ahora una chica de 18 años, entonces Aide es ahora una chica de 14. Se está haciendo tarde, deberíamos regresar. Jian Tian Ming se despidió de inmediato, luego tomó el brazo de Donna y salió del palacio. Después de despedirse brevemente, Jian Tian Ming llevó a Donna al interior del luchador Apocalipsis. Cuando Donna entró en el luchador de Apocalipsis, se sintió atraída por todo lo que tenía frente a sus ojos. Dejó el equipo y el equipaje que llevaba y miró todo lo que había dentro del luchador de Apocalipsis como un bebé curioso. ¡Guau! ¿Cuñado, son todos tuyos? Donna, naturalmente, llamó a su cuñado e inmediatamente le preguntó a su cuñado. Sí, yo hice estas cosas. ¡Guau! Eso es increíble. Los ojos de Donna brillaron intensamente y, naturalmente, se sentó en el asiento del pasajero. Jian Tian Ming negó con la cabeza con impotencia, realmente no sabía qué expresión tendría Diana cuando supiera que se había llevado a su hermana de Paradis Island. ¡Oye, cuñado! Donna miró a Jian Tian Ming con ojos brillantes y preguntó con curiosidad. ¿Realmente puedes dividir el suelo con una espada y usar el poder del trueno y el rayo como Zeus? Y envió a Ares volando a miles de metros de distancia con un solo golpe, y sus ojos pueden escupir fuego, ¿no es cierto? Jian Tian Ming, que volaba el caza Apocalipsis, miró a Donna con los ojos muy abiertos después de escuchar lo que dijo y preguntó. ¿Estos, todo lo que dijo Diana? Justo antes, había escuchado que Diana elogió sus hazañas en Paradis Island, pero no esperaba ser tan exagerado, sin mencionar cortar el suelo con una espada, usando el poder del trueno y el rayo, ¿cómo es que los ojos pueden respirar fuego? ¿Qué pasa? ¿Diana lo hizo pasar por una especie de monstruo? De hecho, la situación real no es el caso. La historia de Jian Tian Ming difundida en Paradis Island no es contada por Diana, sino por su hermana Donna. Después de que Diana regresó a Paradis Island, le contó a su hermana Donna un cuento antes de dormir, que era la historia de Jian Tian Ming, pero era un poco exagerado. El propósito es que mi hermana menor acepte a Jian Tian Ming como su cuñado, pero al final lo aceptó y se convirtió en una fanática. Donna no solo creyó las historias de Diana, sino que también las contó, y se volvió cada vez más escandaloso. Paradis Island se convirtió en la isla de las chicas fanáticas de Jian Tian Ming. Capítulo 139 ¿El lobo este pario no es tan importante como una fecha? ¿Uo es este el mundo humano? Donna yacía en la ventana, con los ojos brillantes, mirando los altos edificios del exterior. Jian Tian Ming solo pudo sacudir la cabeza con impotencia y condujo al luchador del apocalipsis de regreso a su colina feliz. Después de bajarse del luchador de apocalipsis, Donna se convirtió en un bebé curioso nuevamente y corrió. En casa, Selena puede haber ido a algún lugar a robar cosas, y Diana todavía está trabajando en reliquias culturales en China, por lo que solo Bárbara está en casa. En cuanto a Fiona, generalmente sigue a Jian Tian Ming. Si Jian Tian Ming no la deja seguirla, eso es quedarse en el espacio exterior, tomando el sol. Entonces, ¿secuestraste a otra chica extraña afuera otra vez? Bárbara se apoyó contra la pared, entrecerrando los ojos a Jian Kaimin y Wang Tangna, que acababan de desembarcar y encenderón el avión de combate. ¿Qué te parece? Es la hermana de Diana. Jian Tian Ming dijo un poco sin palabras, ¿por qué pensó en él como ese tipo de persona? No quieres que las hermanas cubran la comida. Bárbara estiró las manos y levantó sus propias gafas graduadas, fingiendo darse cuenta de repente. Al escuchar esto, la cara de Jian Tian Ming se enegreció, dio un paso adelante y frotó el cabello naranja de Bárbara, convirtiendo su cabello en gallinero. La pequeña boca que hizo que Bárbara se sintiera insatisfecha, golpeó el pecho de Jian Tian Ming débilmente como si fuera coqueta. La escena en la que los dos estaban coqueteando fue vista por Donna, y un gran signo de interrogación apareció en la cabeza de Donna. ¿Podría ser que esta mujer también sea su cuñado? Las amazonas son una raza favorecida por los dioses, por lo que todavía tienen una cierta comprensión del rey de dios Zeus, y su historia de relaciones es una de ellas. ¿Es esto cierto para los hombres humanos? Donna. De repente, Jian Tian Ming la llamó. Sí, lo estoy. Donna respondió rápidamente cuando su pensamiento fue interrumpido. Te mostraré mi casa y llamaré a Diana para que te recoja más tarde. Jian Tian Ming, naturalmente, le entregó a Donna a su hermana mayor Diana. Quedarse en su casa perturba su felicidad. Ya veo. Aunque Donna realmente quería vivir con Diana y Jian Tian Ming, después de todo, eran objeto de su admiración y estaba llena de curiosidad por Jian Tian Ming, su cuñado. Tan pronto como los tres subieron las escaleras, vieron a Selena sosteniendo la exquisita porcelana azul y blanca en la sala de estar y luego vertiendo agua en ella para arreglar flores. Inmediatamente, Selena notó a los tres de Jian Tian Ming, agudamente notó nuevamente a Jian Tian Ming y Donna, que estaba detrás de Bárbara, mirando con curiosidad a su alrededor. HMM entonces, ¿quién me presentará a esta hermana? Dijo Selena con una mueca de desprecio mientras abrazaba su pecho. Aparentemente, como Bárbara antes, consideraba a Donna como la nueva hermana que Jian Tian Ming secuestró desde el exterior. Jian Tian Ming no tuvo más remedio que explicarle la identidad de Donna a Selena, y Selena arqueó las cejas después de escuchar esto y dijo de una manera sorprendente. Entonces, ¿quieres que las hermanas cubran la cena? Esta vez fue el turno de Jian Tian Ming de quedarse atónito, ¿por qué no esperaba que los pensamientos de Selena en este momento fueran sorprendentemente consistentes con los pensamientos de Bárbara antes? ¿Qué tipo de imagen definió en sus corazones? PSST en este momento, la expresión de Jian Tian Ming hizo reír a Selena. Aunque tenía esa idea, obviamente era poco probable. Selena dio un paso adelante y besó la cara de Jian Tian Ming, luego tomó la iniciativa de tomar la mano de Donna y actuó como guía turística. Vamos Donna, te mostraré por aquí. En este sentido, Bárbara detrás de Jian Tian Ming sonrió levemente, hay reglas entre sus hermanas, cuando Jian Tian Ming tiene las reglas, y en este momento es suya. Tian Ming, no he salido en mucho tiempo, por favor acompáñame. Como ama de llaves de la tercera edad, Bárbara suele pasar su vida privada en casa. Jian Tian Ming, naturalmente, no tuvo ninguna objeción, inmediatamente sonrió y asintió con la cabeza, y salió a caminar con Bárbara. Bárbara lleva un abrigo con capucha y orejas de murciélago, y jeans azules debajo, luciendo como una típica chica hogareña desde el exterior. En la primera cita con Bárbara antes, Bárbara todavía vestía una falda larga, pero ahora usa ropa informal simple. Jian Tian Ming no tiene ningún problema con esto. Son piensa que Bárbara es tan linda. Cero, buscando flores. Llegaron a una tienda de cómics en Gotham. Bárbara exploró entre los productos, y pronto encontró lo que quería, lo sacó y dijo emocionada. Es genial. La versión dorada limitada de Space Dog BS. Mensao Cat. Jian Tian Ming a un lado, después de escuchar este extraño nombre, puso una expresión de anciano del metro con un teléfono móvil, y lo tiene todo. También sacó al azar una copia de la revista, la enderezó y miró el nombre, Biji King mordió al abuelo Jiji e inmediatamente la volvió a poner sin dudarlo. Puse una marca de cruz roja en esta tienda en mi corazón, si voy de compras en el futuro, excepto que las chicas deben venir aquí, de lo contrario, él no vendrá a esta tienda. Cero. Se acabó la compra, vamos. Después de comprar las publicaciones que quería, Bárbara tomó la mano de Jian Tian Ming y salió de la tienda de cómics. Llegaron al lugar donde suelen pasar el rato, el cine. Bárbara compró dos boletos para una película romántica, arrastró a Jian Tian Ming al cine y se sentó después de encontrar sus asientos. Durante este proceso, Jian Tian Ming casi se queda dormido, principalmente porque las rutinas de estas películas románticas estaban demasiado desactualizadas para él, pero parecían adecuadas para chicas hermosas como Bárbara en su período amoroso. El sonido de los hoyosos comenzó a escucharse débilmente por todas partes, obviamente muchas personas se conmovieron con la película, incluida Bárbara junto a Jian Tian Ming. Bueno, sosteniendo la mano de Jian Tian Ming, se volvió cada vez más apretada, por lo que Jian Tian Ming no tuvo más remedio que estirar la otra mano y acariciar el dorso de la mano de Bárbara como consuelo. Pronto, la película entró en el clímax, el protagonista masculino y la protagonista femenina se juntaron al final y se besaron bajo los copos de nieve, lo que tuvo una reacción en cadena para las parejas presentes. Todos ofrecieron sus propios besos llenos de amor a su pareja, Bárbara también miró, Jian Tian Ming sonrió levemente ante esto, sostuvo la cara de Bárbara y besó sus labios rojos. Una cucharada. Capítulo 140 explotó. Boom el rugido de la kiva mecánica resonó en el camino en Gotham, y el fuerte viento soplando en los rostros de Jian Tian Ming y Bárbara. Después de ir de compras y salir, regresaron a su colina feliz. Cuando llegaron a casa, vieron a Dina parada en la puerta. Bárbara, detrás de Jian Tian Ming, arqueó las cejas. Para ser honesto, tanto ella como Selena sintieron que esta chica parecía estar fascinada por Jian Tian Ming. Mientras no haya nada que hacer en casa, correré a la casa de Jian Tian Ming, porque Jian Tian Ming y Dina eran maestros y estudiantes antes, por lo que Dina tiene el derecho de paso a la casa de Jian Tian Ming. El sistema de defensa en la montaña dejará pasar a Dina, lo que le permitirá a Eid Seven entrar y salir de la colina feliz de Jian Tian Ming sin obstáculos. Después de escuchar el sonido de la kiva mecánica, Dina miró hacia atrás y vio a Bárbara y a su maestra que la abandonaron. Hola, Bárbara. Dina saludó a Bárbara con una sonrisa completa, pero cuando llegó a Jian Tian Ming, dijo en voz baja e inexpresiva. Hola, Jian. Jian Tian Ming inclinó la cabeza confundido, no entendía lo que significaba en este momento Dina, como si fuera una pobre persona abandonada. De repente, Jian Tian Ming golpeó la palma de su mano y descubrió cuál era el problema. Dina debe haber perdido su amor y acudió a Bárbara y a otras buenas amigas en busca de consuelo. Dina, todo el mundo pasará por esto, tienes que mirar hacia adelante con valentía. En este momento, Jian Tian Ming se convirtió instantáneamente en un mentor emocional y le dijo cuidadosamente sopa de pollo a Dina. Al escuchar esto, tanto Bárbara como Dina miraron a Jian Tian Ming con sorpresa, Dina nunca pensó que se convertiría en una chica enamorada en la boca de Jian Tian Ming, nunca ha estado enamorada. Para sorpresa de Bárbara, ¿cómo vio Jian Tian Ming que Dina estaba enamorada? ¿A dónde iba tu vista antes? ¡Bum! De repente, hubo un fuerte ruido desde el interior de la casa, y los tres ya no se pararon en la puerta, sino que corrieron directamente hacia la casa. El primer piso de la casa estaba lleno de humo negro, y la fuente del humo negro provenía de la cocina. Corrieron a la cocina, sólo para ver a Donna parada allí con una cara oscura aturdida, su rostro lleno de ansiedad. ¿Qué está pasando? Jian Tian Ming y los tres tenían esas preguntas en sus mentes al mismo tiempo, y pronto Bárbara, que era miembro de la familia Murciélago, vio el horno de microondas dañado detrás de Donna. Donna, probablemente pusiste algo raro en el microondas, ¿verdad? Jian Tian Ming también notó este problema, por lo que comenzó a preguntarle a Donna. Yo, yo, sólo quiero cocinar algo delicioso. Donna se tocó con los dedos agraviados, y las lágrimas estaban a punto de salir de sus ojos. Vi que Selena hacía muchas cosas deliciosas con esta cosa, así que traté de ver si podía hacerla. Después de terminar de hablar, Donna bajó la cabeza, como una niña que hizo algo mal, sin atreverse a mirar a sus mayores. Obviamente, Selena le había dicho que no tocara nada antes de salir a comprar los ingredientes para esta noche, pero no pudo evitar probarlo con curiosidad. ¿Qué pasó? Todos escucharon el sonido y vieron a Selena sosteniendo dos bolsas de ingredientes y mirando la cocina desordenada con los ojos muy abiertos. Inmediatamente se dio cuenta de quién era el culpable. Donna, Selena miró a Donna con los ojos entrecerrados mientras cruzaba el pecho. Ella no dijo nada a la culpa, pero los ojos de la culpa ya habían aparecido. Lo siento mucho. Donna se disculpó sinceramente esta vez. Si la explosión causada por el horno microondas fuera reemplazada por una familia común, se habría quemado, gracias al hecho de que esta es la casa donde Yan Weimin se fortaleció diez veces. Está bien, Selena, no culpes a Donna, creo que esta vez aprenderá la lección y no hay pérdida. En este momento, Jian Tianmin se puso de pie y se convirtió en un pacificador, pero no pudo evitarlo. Después de todo, sacó a Donna de Paradis e Islando, por lo que tuvo que asumir ciertas responsabilidades sin importar qué. No es que no conozca los antecedentes de Donna. Selena puso los ojos en blanco, no es el tipo de mujer que deliberadamente hará las cosas difíciles, dio un paso adelante, se acercó a Donna, puso sus manos sobre los hombros de Donna y dijo. Está bien, Donna, sé que acabas de salir de Paradis e Islando y viniste al mundo humano. Estás lleno de curiosidad por este lugar, así que te perdonaré esta vez. Pero no habrá próxima vez, debes escucharnos obedientemente, te enseñaremos todas estas cosas. Al ver que Selena y Jian Tianmin detrás de ella no tenían la intención de culparla, Donna se conmovió un poco y le dolía la nariz. Gracias, Selena. Al ver que Donna ya no se culpaba a sí misma, Selena también se rió 5, 8 desde el fondo de su corazón y luego les dijo a todos en la cocina desordenada. Está bien, es hora de que preparemos la cena para esta noche. Wow, las chicas vitorearon felices. Con maestros de la cocina como Jian Tianmin y Selena alrededor, su cena solo sería extremadamente rica y variada. Dio la casualidad de que Diana se apresuró a cenar desde Francia, y Fiona también regresó a casa después de tomar el sol. Los 7 se sentaron a la mesa, cenando felices. Al ver esta situación, Jian Tianmin la sintió con satisfacción, su arena era inesperadamente armonioso, pensó que podría ser el hombre más feliz del mundo. Capítulo 141 Salva a Mera. En el avión de combate Apocalipse, Jian Tianmin se dirige al océano al este, que es el océano Atlántico. ¿Bai Men, has encontrado la ubicación de Kiborg? No hace mucho, Jian Tianmin le pidió a Bai Men que enviara información sobre la caja madre y la invasión de Steppenwolf a Kiborg. Se cree que su padre será atrapado pronto, y Kiborg sabrá el peligro, por lo que se unirá al equipo contra Steppenwolf. El dueño ha sido encontrado, Victor Stone, que está en un apartamento en Gotham, y aún no ha descubierto mi existencia. Jian Tianmin la sintió. Esto podría considerarse como un pequeño favor para Bruce, y Diana no tuvo que ir hasta el final para persuadirlo de que se uniera a ellos. Pronto, Jian Tianmin cruzó el océano Atlántico. Empieza a entrar en el modo de buceo. Cuando sonó la voz de Bai Men, el fuselaje del casa Apocalipsis comenzó a cambiar, volviéndose gradualmente más adecuado para dormir y actuar. Bai Men, comienza inmediatamente un escaneo a gran escala en busca de signos de vida. Jian Tianmin luego dio una orden. Está bien, maestro. El instrumento de escaneo del casa Apocalipsis comenzó a funcionar en 08, y los signos de vida en la mayor parte del océano Atlántico no pudieron escapar a la detección de escaneo del casa encendido. Después de unos 3 minutos, la detección de escaneo del luchador Apocalipsis produjo los resultados, y la voz de Bai Men también sonó. Se han detectado casi 10 signos humanoides de vida en la dirección de la una en punto. Creo que son los atlantes que mencionaste, maestro. Al escuchar esto, Jian Tianmin la sintió con satisfacción, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Desde que aprendió el conocimiento de casi 100.000 mundos en la nave espacial kriptoniana, ha realizado muchas mejoras en sus propias cosas, y el casa Apocalipsis es una de ellas. Vete, recuerda que no debes dejar que encuentren nuestras huellas. Está bien, maestro, estoy empezando a entrar en el modo sigiloso sin objetos. El llamado modo sigiloso sin objetos significa ignorar la física, como esta vez. En tiempos normales, el movimiento de los combatientes del Apocalipsis en el mar provocará el flujo de agua de mar, que es fácilmente percibida por los atlantes, una raza que vive en el océano. El modo sigiloso sin objetos permitirá que el casa Apocalipsis se vuelva invisible a simple vista, y también permitirá que el agua de mar circundante fluya normalmente, y los atlantes no notarán nada. Tengo que decir que el poder de la tecnología es realmente fragante. Al otro lado, la fortaleza de la Atlántida custodiando la caja madre. Mera nadó hasta los guardias que custodiaban la puerta, señaló a uno de los guardias atlantes y dijo, Ve y patrulla allí. Durante este proceso, no había necesidad de crear ampollas para hablar, sino de hablar directamente. Más tarde, un guardia de la Atlántida nadó detrás de ella y le dijo a Mera. Comandante Mera, le he informado al rey que todos los guardias de afuera han sido secuestrados, pero el rey se niega a enviar tropas de apoyo. Dijo que todas las reservas deben ir a apoyar a las zonas rebeldes. Por esto, Mera apretó los dientes enojada. El guardia de la Atlántida frente a él también era un veterano, y estaba igualmente enojado con el actual rey de la Atlántida, Orm. No solo es violento, sino también miope. Mera solo puede quejarse hasta cierto punto, lo que convierte a Aum en el actual rey de la Atlántida, y ella es solo una pequeña comandante. En el siguiente segundo, Mera levantó la vista de repente como si tuviera una percepción, pero no vio nada y el agua del mar era normal. ¡Bum! De repente, hubo una vibración en la fortaleza de la Atlántida detrás de ella, y de ella salieron olas de ondas de agua de mar. Mera frunció el seño e hizo una señal a los guardias de la Atlántida para que la siguieran, y luego llegaron al centro de la fortaleza que custodiaba la caja madre. Pero no se encontró nada. Mera miró a uno de los guardias, que asintió con complicidad, y luego llegó a la escalera central. Pero en el siguiente segundo, ocurrió un cambio repentino. ¡Ah! El lobo estepario salió arrastrándose de él, blandió el hacha de batalla y atacó al guardia. Inmediatamente, la sangre del guardia llenó el agua del mar, y los muertos ya no podían morir. Los ojos de Mera se fijaron y agitó las manos, el agua del mar alrededor de Stephen Wolf se arremolinó instantáneamente, como un inodoro con cisterna, atrapando a Stephen Wolf en él. ¡Bum! Luego abrió las manos, formando burbujas de agua huecas, y Stephen Wolf perdió el control de su figura en un instante, y cayó al suelo bajo la influencia de la gravedad, rompiendo un gran agujero con fuerza. Los cuatro guardias restantes de la Atlántida, levantaron sus pistolas láser y dispararon balas láser contra el lobo estepa. Pero sus balas láser golpearon la armadura de hoja blanca plateada en el cuerpo de Stephen Wolf sin causar ningún daño real. Rugido. Stephen Wolf rugió, y luego saltó de la burbuja de agua con ambos pies, y blandió el hacha de batalla mezclada con un rayo amarillo para cortar a los guardias que le dispararon balas láser. P.F.F.T. La armadura del cuerpo del guardia se abrió como tofu, y su cuerpo fue dividido en dos mitades por el lobo estepa. La sangre escarlata volvió a llenar el agua del mar. El resto de los guardias ya no pudieron resistir el ataque de los lobos estepáticos, y todos fueron asesinados, dejando a Mera sola. Maldita sea. La ira brilló en los ojos de Mera, apretó los dientes y quiso volver a manipular el agua del mar. Pero el lobo estepario volvió a escapar a una velocidad asombrosa, nadó hasta Mera en un instante, agarró a Mera por el cuello y la inmovilizó contra la pared hasta matarla. 137. Los ojos de Mera estaban llenos de inflexible, luego abrió las manos, las ampollas se desplegaron y Stephen Wolf pudo hablar en él. No tienes a dónde escapar. Dijo Stephen Wolf con orgullo al ver a Mera luchando en sus manos. Pero un soldado calificado no escapó a la palabra, y Mera dijo con rostro sombrío. No tengo intención de escapar. Inmediatamente, Mera apuntó con la palma de su mano a la cabeza del lobo estepado, se extrajo una gran cantidad de agua del cuerpo del lobo estepario, y pronto la sangre también fue extraída por Mera. Stephen Wolf se sintió incómodo por un tiempo, y luego arrojó a Mera fuera de la ampolla, golpeando el suelo no muy lejos, y la ampolla se disipó. MMM, Mera se mareó por un tiempo y no pudo ponerse de pie para seguir luchando por un corto tiempo. Vio a Stephen Wolf cargar contra ella con su hacha de guerra. El rostro de Mera se puso pálido y alzó los brazos para bloquearlo, pero sabía que era imposible, y que lo que le esperaba a continuación podría ser la muerte. ¡Bum! Stephen Wolf fue enviado repentinamente volando por la misteriosa onda de choque y se estrelló con fuerza contra la pared. ¡Gululú! De repente, el sonido del agua de mar impactada salió del oído de Stephen Wolf, y miró rápidamente, solo para ver a Faiz, la encarnación de Jian Tianming, corriendo hacia Stephen Wolf. Capítulo 142 Una historia desencadenada por un caramelo ¿Quién es él? Tales dudas aparecieron en las mentes de Stephen Wolf y Mera, armaduras que nunca antes se habían visto, no como la tecnología de la Atlántida. Rugido Gululú. En el agua del mar, Stephen Wolf miró fijamente la figura del visitante. Aunque no sabía quién era la otra persona, su intuición le decía que la otra persona era muy poderosa. Inmediatamente, levantó su hacha de batalla y corrió hacia Jian Tianming, levantó su hacha de batalla y cortó ferozmente a Jian Tianming. La figura de Jian Tianming se retorció y giró hacia los lados como un pez, para evitar el corte del lobo estepario. Jian Tianming pensó de inmediato, y la espada láser apareció en su mano. La figura corrió por el agua, y cuando estaba a punto de perder el cuerpo de Stephen Wolf, Jian Tianming levantó la espada láser en su mano y cortó ferozmente la cintura del Stephen Wolf. ¡Agu Lulú! El calor abrasador hizo que Stephen Wolf rugiera de dolor, y la espada láser chocó con su cuerpo, causando chispas violentas y evaporando el agua de mar circundante. El Stephen Wolf reaccionó muy rápido e inmediatamente se dio la vuelta, sosteniendo el hacha de batalla relámpago y cortando a Jian Tianming detrás de él nuevamente. Jian Tianming debajo de la máscara sonrió con desdén, giró su cuerpo ligeramente hacia un lado y evitó el corte, y ni siquiera se molestó en bloquearlo con su cuerpo. Inmediatamente, Jian Tianming levantó el puño derecho e inmediatamente golpeó ferozmente a Stephen Wolf en la cara, el puño atravesó el agua del mar y, cuando el puño golpeó la cara, el rostro doloroso de Stephen Wolf se aceleró ferozmente. ¡Bum! ¡Agu Lulú! Cuando el lobo estepario estaba adolorido, Jian Tianming se acercó rápidamente a la parte trasera del lobo estepario, luego dobló las piernas y pateó con fuerza, el lobo estepario perdió el control instantáneamente y golpeó el pilar colocado en la caja madre, y el pilar siguió roto. Stephen Wolf negó con su cabeza dolorida, atrapó la caja madre que caía lentamente y sonrió levemente. Al menos el propósito de su viaje se ha logrado, y no importa quién gane o pierda. Después, Stephen Wolf abrió el canal de la explosión sónica y abandonó el lugar. Jian Tianming también dijo que apenas podía seguir actuando, principalmente debido a su fuerza. ¿Quién eres? Interrogación de cierre mera se acercó a la espalda de Jian Tianming en este momento, frunció el seño y preguntó atentamente. Jian Tianming sintió que esta reacción era normal, después de todo, el drama de un héroe que salva a una belleza no siempre funciona. Pronto mera también reaccionó, inmediatamente juntó las manos y las abrió juntas, las ampollas la envolvieron a ella y a Jian Tianming adentro, lo que les permitió tener una conversación normal. Jian Tianming liberó su transformación, revelando su rostro extremadamente hermoso, lo que hizo que mera se sobresaltara por un momento e inmediatamente sacudiera la cabeza para recuperar sus sentidos. Jian Tianming también vio las acciones de mera, pero no dijo nada, solo podía culparlo por ser demasiado encantador. Jian Tianming se levantó el sombrero de Yas en la cabeza e inmediatamente dijo, solo soy un ser humano pasajero, estoy bien, solo déjalo en paz. Espera. De repente, mera gritó así a la figura de Jian Tianming. Jian Tianming giró la cabeza para mirar a mera, sus ojos sin duda preguntaban si tienes algo más que hacer. Gracias. Después de todo, la otra parte le salvó la vida, por lo que mera debería agradecerle bien a mera. Al escuchar esto, Jian Tianming arqueó las cejas sorprendido y dijo honestamente que ni siquiera sabía que mera le daría las gracias. La razón principal es que los humanos han cometido demasiados pecados en los últimos años, incluida la contaminación del océano. Es indudablemente inimaginable que un atlante diga gracias a los humanos. ¿Cuál es esa expresión en tu rostro? Mera preguntó extrañamente, la expresión de Jian Tianming en este momento parecía decirle que en realidad te lo agradecería. No es nada, es solo un pequeño accidente, no nos odian mucho los atlantes, los humanos. Los odiamos a ustedes, seres humanos, pero no les devolveremos su amabilidad, así que debemos darles las gracias. Y. Mera luchó por un momento, luego giró la cabeza y dijo, me salvaste la vida, no creo que seas una mala persona. Jian Tianming sonrió levemente, sintió que mera de en este momento era bastante inocente, solo porque le salvó la vida, pensó que Jian Tianming no era una mala persona, esto sin duda sufrirá en el futuro. MMM, Jian Tianming buscó en su bolsillo, inmediatamente sacó un dulce, se lo arrojó a mera y dijo, este es un regalo de reunión para ti. Después de que mera lo tomó, miró el objeto redondo envuelto en papel plástico y volvió su mirada inquisitiva hacia Jian Tianming. Jian Tianming se rascó la cabeza, solo recordaba ahora que mera no había visto mucho de un ser humano, así que se acercó a mera. El cuerpo de mera tembló y dio un paso atrás, que fue causado por su vigilancia instintiva hacia los seres humanos, pero dejó de retroceder cuando pensó que la otra parte le había salvado la vida. Primero esto, y luego esto. Jian Tianming le enseñó pacientemente a mera cómo desenvolver el papel de caramelo, y luego el caramelo rojo cristalino apareció en los ojos de mera. Pruébalo. Mera miró primero a Jian Tianming y, después de ver que la otra parte no tenía malas intenciones, tomó el caramelo en la mano de Jian Tianming y se lo puso en la boca bajo la señal de Jian Tianming. El sabor dulce se difundió en la boca de mera, haciendo que los ojos de mera se iluminaran, y pronto mera abrió los dientes ligeramente, aplastó el caramelo en su boca y se lo tragó. Jian Tianming negó con la cabeza con impotencia y se lo tragó antes de probarlo, ¿qué tan impaciente estaba? Lile, ¿puedes hacer una ampolla más grande? Sí. Aunque mera se preguntó por qué Jian Tianming preguntó esto, luego agitó su pequeña mano y las ampollas aumentaron varias veces. Pronto, el caza apocalipsis se estrelló contra la pared de la fortaleza y salió de la burbuja de agua, y apuntó la escotilla trasera a la burbuja de agua para entrar lentamente. Después de todo, Jian Tianming no quería volver mojado, por lo que le pidió a mera que creara ampollas más grandes. Entonces, adiós, señorita mera. Jian Tianming volvió a levantar su sombrero de jazz, entró en el avión de combate apocalipse y se fue. ¿Cómo sabe mi nombre? Podría ser. Mera de repente pensó en algo, su carita no pudo evitar ponerse sonrosada, y su cabeza de repente cayó en una tormenta de ideas. El caramelo que Jian Tianming dio sin querer de repente tuvo un efecto extremadamente inesperado. Capítulo 143 El equipo de la Ren Chicas, las llevaré a luchar contra los malos. Jian Tianming, quien regresó a Apil, llegó a la sala de estar y les dijo a las chicas que hacían ejercicios de yoga. Entre ellos, Dona y Fiona no estaban allí, y Dona se había acostado temprano. Las chicas que exudaban feminidad todo el tiempo, detuvieron sus acciones en este momento y levantaron los ojos para mirar a Jian Tianming. Entre ellos, Diana, que es una representante femenina, fue la primera en preguntar. ¿Ya conoces las guaridas de esos invasores? Definitivamente sé que hay dos de sus guaridas, y a la que te llevo es su guarida cercana. Por el momento, Tina ya estaba ansiosa por intentarlo, levantó la mano y le preguntó a Jian Tianming con entusiasmo. ¿Puedo ir contigo? Definitivamente puedo. Aunque Dina es actualmente la más débil entre las chicas, como estudiante de Jian Tianming, también tiene el método de ataque de la habilidad supersónica. Además, Jian Tianming todavía estaba mirando desde la barrera, esta vez la operación solo sería sana y salva. Es genial. Tina gritó feliz, estaba esperando este momento todo el tiempo, y estaba cansada de las pequeñas peleas que sufría su hermano. Anteriormente, los villanos de Gotan no podían salir de 910, por lo que no tenía muchas posibilidades de presumir, pero ahora es una invasión alienígena, se ve muy poderosa con solo escucharla, y definitivamente puede beneficiarse mucho esta vez. Oh. Ya que estamos atacando en grupo, ¿no deberíamos tener un nombre de equipo famoso? Bárbara, siendo una nerd, se divirtió mucho con esto. Llamémoslo aves de presa. Jian Tianming ni siquiera lo pensó y sacó directamente el nombre del equipo del trabajo original, que fue creado por Bárbara de todos modos. Y la característica más distintiva del equipo de Beards of Prey es que todos sus miembros son mujeres. ¿Eh? ¿Quién es San, ayudante, Eagle? No lo conozco, por lo que será rechazado directamente en el futuro. La paloma blanca puede pensar en ello, y es la segunda generación de paloma blanca. Los ojos de todas las chicas mostraron aprobación y no pudieron evitar asentir. Este nombre es bueno, suena muy bien. Luego, Jian Tianming miró a su alrededor, pero no encontró a Fiona. ¿Dónde está Fiona? Dado que Fiona no tiene ningún interés en el yoga, existe una alta probabilidad de que esté tomando el sol o en la sala de entrenamiento subterránea. Escuché tu conversación. En este momento, Fiona vino detrás de Jian Tianming. Fiona vestía un chaleco deportivo negro de mujer, secándose el sudor de la cabeza con una toalla, exudando un encanto heroico y femenino. Esto hizo que Jian Tianming pareciera un poco agradecido, principalmente porque los músculos abdominales de Fiona son bastante atractivos. Fiona también notó la mirada de Jian Tianming, lo que la hizo sentir un poco de alegría en su corazón, pero no lo mostró. En cambio, fingió estar tranquilo y tranquilo, y dijo con indiferencia la mirada de Jian Tianming. Recientemente me he aburrido un poco y quiero robar shimbone. Ya que todos ustedes se van, entonces yo también iré. También quiero ver cómo son los llamados alienígenas. Selena siguió a la multitud y siguió a la multitud. Jian Tianming la sintió con satisfacción y comenzó a mirar a las chicas. Ahora su equipo de héroes de la arena en el mundo de DC ha tomado forma. Bad Girl Bárbara, además de sus excelentes habilidades de lucha y piratería originales, también tiene una versión mejorada de Spider-Man Ability, por lo que actualmente ocupa el tercer lugar en el equipo. Caduoman Selena tiene una agilidad y velocidad de reacción similares a las de un gato y, al mismo tiempo, tiene la habilidad de transformación kiba que le regaló Jian Tianming, su fuerza es mucho más fuerte que la de la diná más débil. No hace falta decir que Diana y Fiona son las dos más poderosas, un cuerpo de semidios lleno de dioses y bendiciones, y un kriptoniano con superfuerza son suficientes para caminar de lado sobre la tierra. La más débil es Diná, a excepción del ataque sónico y las habilidades de lucha, no hay aspectos destacados especiales, tal vez haya algunos en el futuro. Túnel subterráneo de Striker. Las chicas saltaron del avión de combate Apocalipsis y se dirigieron al lugar donde los lobos esteparios y los demonios torturaban a los humanos capturados. Tina y Fiona vestían armaduras negras hechas por Jian Tianming, y el resto vestía sus propios uniformes de batalla. En cuanto a Jian Tianming, se sentó en el asiento del conductor con las piernas cruzadas, observando la situación en el interior, disparando pequeños nanorobots y disparando desde múltiples direcciones. Para él, era como ver una película, así que trajo palomitas de maíz y Coca-Cola y vio cómo sus chicas vencían al villano. La perspectiva se vuelve así a las chicas. Bárbara manipuló la supercomputadora de proyección en el brazo delantero, miró la información y dijo. Según las imágenes térmicas, hay casi 100 signos de vida en el interior. Casi 10 de ellos tienen características humanas. Son los objetivos que queremos rescatar. Los demás son enemigos. El más grande debería ser su líder. Después de que todas las chicas escucharon el informe de inteligencia de Bárbara, todas asintieron y Diana tomó la iniciativa. Fiona y yo nos ocuparemos del jefe, y el resto de los enemigos te serán entregados. En cuanto al arreglo de Diana, todas las mujeres no tuvieron ninguna objeción. A excepción de Jian Tianming, estaban encabezados por Diana, la mujer más experimentada. No se trata de atribuirse el mérito o no. Casi 90 monstruos demoníacos son suficientes para que tengan dolor de cabeza por un tiempo. Esta es una clara división del trabajo. Al ver que todas las chicas no tenían objeciones, Diana, como una de las líderes del equipo, dijo de inmediato. Entonces, comienza la batalla. Capítulo 144 Los dos demonios atraparon al padre de Kiborg, Silas Stone, frente al lobo estepario. El alto lobo estepario miraba a los humanos aterrorizados con una actitud absoluta. Stephen Wolf dio un paso adelante de izquierda a derecha, agarró casualmente el cuello del hombre humano, lo levantó y movió la nariz. ¿Te has acercado a la caja madre, dónde está? No sé de qué estás hablando. El hombre humano tartamudeó asustado. Para ellos, los alienígenas frente a ellos son los más aterradores. H.M.P.H., esa no es la respuesta que quiero. Stephen Wolf entrecerró los ojos, la intención asesina comenzó a emerger en sus ojos. Soplo. El lobo estepario arrojó al hombre humano al suelo y miró a dos de los demonios. Los demonios entendieron al instante, dieron un paso adelante y levantaron sus afiladas garras, apuntando al hombre humano. No vengas aquí. No vengas aquí. El hombre humano siguió arrastrándose hacia atrás, y un olor fétido ya había comenzado a persistir entre sus piernas. Obviamente, la súplica de misericordia del hombre humano no tiene ningún efecto sobre los dos demonios. No pueden entender palabras humanas y sólo pueden obedecer a los nuevos dioses de la estrella del apocalipsis, como el lobo salvaje. P.F.F.T. Cuando las dos manos demoníacas subían y bajaban sus cuchillos, el monstruo demoníaco atravesó el pecho del hombre humano y brotó sangre escarlata. A. Acompañado por el grito de un hombre humano, yació en silencio en un charco de sangre y declaró su muerte. A. Las otras personas capturadas estaban aterrorizadas, sollozando suavemente. Sólo el padre de Kiborg estaba relativamente tranquilo, aunque en ese momento su cuerpo no pudo evitar temblar, el científico parecía extremadamente impotente en este momento. Siguiente. El lobo estepario miró el cadáver en el suelo sin expresión, y luego miró a los otros humanos que temblaban de miedo. Y en el siguiente segundo, dos de los demonios detrás de él fueron perforados en sus cuerpos por dardos voladores parecidos a murciélagos, y luego estalló una fuerte corriente eléctrica, lo que provocó que los cuerpos de los dos demonios emitieran humo negro. Vaya. Con los gritos extremadamente feos de los demonios, sus cuerpos cayeron al suelo en respuesta y no había vida en el suelo. H. M. P. H. O. Stephen Wolf inmediatamente se puso alerta, y la armadura de hoja plateada en su cuerpo también entró en modo de vigilancia, y las cuchillas plateadas chocaron entre sí y resonaron. Y en el techo de su cielo, Kiba, la encarnación de Selena, estaba de pie en el techo, mirándolos con ojos compuestos que emitían luz roja. Inmediatamente, Selena se puso de pie ligeramente y su figura voló hacia el demonio en el suelo. Bum. Selena aterrizó pesadamente en el suelo, e inmediatamente levantó los puños y golpeó a los demonios de ambos lados, tirándolos por los aires y estrellándolos contra la pared. Oh oh. Al ver la armadura que iba en Selena, Stephen Wolf pensó en la extraña armadura que lo aplastó la última vez, pensando que Jian Tianmin y Selena eran la misma persona. Bum. Detrás del monstruo apoyado contra la pared, de repente una figura atravesó la pared, era la heroica Diana. P.S.E.S.T. Diana clavó la espada vulcana en el pecho del demonio, y una mezcla de sangre negra y roja brotó hacia adelante. Inmediatamente, Diana volvió sus ojos hacia Stephen Wolf y se enteró por Jian Tianmin de que había armado un escándalo en su ciudad natal de Paradis Island y había matado a varias hermanas amazonas. No puede evitar arder llamas que representan la ira en sus ojos, mirando al lobo estepario frente a él. Amazonas. Stephen Wolf ahora sabía que estaba rodeado, por lo que necesitaba escapar. Primero, miró el hacha de batalla que estaba en el suelo. Pero no fue a buscarlo de inmediato, porque como veterano que ha luchado durante miles de años, en el momento en que vaya a buscar el arma, mostrará sus defectos y será agarrado por el oponente. Diana también sabía lo que estaba pensando la otra parte, e inclinó ligeramente la cabeza para ser provocativa, como si dijera, puedes tomar el arma como quieras, y la anciana peleará de todos modos. HMPH, a Stephen Wolf ya no le importaba mucho y extendió la mano para recoger el tomahawk a un lado lo más rápido posible. Aunque ya lo había conseguido, Diana fue más rápida. Diana levantó el escudo de poder divino en su mano y se estrelló contra el lobo estepario como una bala de cañón. El lobo estepario fue lanzado por los aires, abrió un gran agujero y cayó en el túnel inferior. Cero. Buscando flores. Bum. Un gran bache se rompió con fuerza. Rugido. Stephen Wolf se puso de pie en el bache, miró hacia arriba y vio a Fiona con armadura negra parada allí sin hacer nada, como si no le prestara atención a Stephen Wolf en absoluto. No esperaba que me dejara lidiar con este tipo de cosas, y debo hacer que me compense bien más tarde. Las comisuras de la boca de Fiona se levantaron ligeramente, completamente confiada en su propia fuerza. De hecho, Fiona sola es suficiente para lidiar con Stephen Wolf, pero después de todo, Diana es una de las esposas de su familia y, como subordinada, tiene que compartir la cabeza con Diana. Es por eso que Fiona planeó pedirle a Jian Tianmin que se lo compensara. Stephen Wolf miró a Fiona frente a él y a Diana que acababa de aterrizar, y las campanas de alarma sonaron en su corazón. Había conquistado tantos mundos y nunca se había sentido tan avergonzado. Y los demás anteriores. Tina se giró hacia un lado para evitar el ataque de garra demoníaca, e inmediatamente llegó a su cintura para agarrar el Tanengrao formado por nanómetros y apareció en la mano de Tina. Inmediatamente, Tina levantó rápidamente el Tanengrao para cortar el cuello del monstruo, y el cuello del monstruo fue cortado fácilmente por Tina como Tofu. Después, Tina notó que tres o cuatro monstruos volaban hacia ella e inmediatamente abrió la boca hacia ellos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El fuerte ataque de ondas de sonido derribó a esos monstruos, y las fuertes ondas de sonido volaron a los monstruos circundantes, y todos se estrellaron contra la pared para morir de dolor. La máscara de la armadura de batalla hecha por Jian Tianmin tiene el efecto de fortalecer las ondas de sonido, por lo que esta vez el ataque sónico de Rana se ha fortalecido enormemente. Oye, es genial. Tina nunca ha estado tan feliz, este es un extraterrestre real, o un extraterrestre que tiene la intención de invadir la tierra. Es realmente genial jugar. Efectivamente, seguirlo fue la opción más correcta. Tina asintió con satisfacción por la forma en que confiaba en Jian Tianmin y en ese momento, fue simplemente la elección más correcta y sabía que hizo. Uno por uno. Capítulo 145 El lobo estepario agraviado gaa. Varios demonios volaron en el aire, apuntando con sus pistolas láser a Bárbara en el suelo. Bárbara, que tiene telepatía arácnida, naturalmente evita estas balas láser con una velocidad y una velocidad de reacción extremadamente rápidas, lo cual es completamente trivial. Bebe. Bárbara rodó para evitar una bala láser y luego rápidamente lanzó dardos voladores de murciélago a varios demonios en el cielo. Los dardos voladores de murciélago perforaron el pecho demoníaco con precisión, haciendo un sonido de Diddy, el demonio instintivamente quería derribar esos dardos voladores de murciélago, pero esos dardos voladores de murciélago se pegaron a ellos como si hubieran echado raíces. No bajar. Boom. Los dardos voladores del murciélago 340 explotaron violentamente, devorando a esos demonios como llamas demoníacas. La explosión fue tan poderosa que las llamas de la explosión incluso envolvieron a Bárbara en el suelo, pero Bárbara no tenía prisa. Vi que bloqueó la capa de murciélago detrás de ella frente a su cuerpo, y las llamas de la explosión fueron bloqueadas por la capa como una pared gruesa, lo que no lastimó a Bárbara en lo más mínimo. Oye después de resistir las llamas, Bárbara se puso de pie y miró el traje de batalla de murciélagos que Jian Tian Ming había mejorado con satisfacción. Estaba hecho del material más resistente y suave. Ser capaz de hacer que Bárbara haga todo tipo de movimientos difíciles sin perder la elegancia, y que la dureza pueda incluso compensar la mayor parte del daño de las balas, demuestra lo satisfecha que está Bárbara. Solo recompénsalo bien más tarde. Y Selena del otro lado. Selena transformada en una Kiba tiene una gran cantidad de poder, suficiente para destrozar vivos a los demonios, y hay montones de cadáveres de demonios en el suelo. Los humanos que observaban la batalla estaban todos acurrucados en la esquina y temblando. Ahora Selena siempre está haciendo acciones separadas para los demonios, y están aterrorizados de verlos. Coutor. Eres más monstruo que esos monstruos. Selena no tiene esa carga psicológica. Para ella, estas criaturas que no son humanas en absoluto, no será blanda y puede usar tantos movimientos mortales como pueda. Bebe. Selena golpeó el pecho demoníaco, la sangre mezclada con negro y rojo fluyó hacia el suelo e inmediatamente sacó la mano. El último demonio también cayó al suelo y pasó el sueño eterno con sus docenas de compañeros demoníacos en el suelo. La señora es muy buena en eso, definitivamente le gustarás aún más al maestro cuando lo vea. Dijo Kivat III en el cinturón, agitando sus pequeñas alas. Cállate Kivat, te dije que no hablaras excepto en otros momentos. Selena miró a su alrededor al cadáver demoníaco en el suelo, y luego a un grupo de seres humanos acurrucados en un rincón. Inmediatamente se dio la vuelta y golpeó la puerta. La puerta hizo un fuerte estruendo y fue abierta por el puñetazo. Luego miró al grupo de seres humanos y señaló la puerta. Lo entendieron, se levantaron rápidamente y caminaron con las piernas, y se fueron de aquí rápidamente, deseando que les crecieran dos piernas más y salir de este lugar fantasma. ¡Bum! Al girar el ángulo de visión, el Steppenwolf salió volando por los aires y golpeó la pared con fuerza, creando un gran bache. El lobo estepario parecía extremadamente avergonzado. ¿Por qué todavía hay kriptonianos en la Tierra? Steppenwolf en este momento estaba lleno de esta idea, obviamente la caja madre le había enviado un mensaje en la Tierra. Los kriptonianos estaban casi extintos no hace mucho tiempo, entonces, ¿qué pasó con el kriptoniano volando en el aire y usando una armadura negra frente a en este momento? Demasiado débil, ¿puedes conquistar 100,000 mundos solo por ti mismo? Empecé a dudar seriamente del agua que contenía. Fiona sonrió y se burló. Para Fiona, se puede decir que actualmente no hay nadie en la Tierra que pueda luchar, excepto el hombre que parece no tener derrota. ¡Bum! ¡Oh! Era obvio que la burla de Fiona tuvo un buen efecto. El lobo estepario dejó escapar un rugido y corrió hacia Fiona con un hacha de batalla en la mano. Pero ahora obviamente se olvidó de que hay otra persona aquí, esa es Diana. En un instante, Diana se acercó al cuerpo de Fiona y levantó su escudo divino para bloquear el ataque de Steppenwolf. Aunque este corte causó poco daño a Fiona, es más, todavía llevaba la armadura de batalla negra hecha por Jian Tianmin. Pero Diana es una guerrera, no una soldado muerta, y no hay absolutamente ninguna necesidad de soportar estas heridas más leves. Por el momento, Steppenwolf está extremadamente agraviado. Se puede decir que en estos días solo tiene una ventaja sobre aquellos que no son muy fuertes, y no tiene ninguna ventaja sobre estas existencias escandalosamente fuertes. E. La figura de Fiona brilló, después de una ráfaga de sonidos de aire desgarrador, brilló detrás del lobo estepado, agarrando el cuerno del lobo estepario y girando salvajemente en el aire. D. 5, 9. Inmediatamente, con un golpe, fue arrojado ferozmente al suelo a decenas de metros de distancia, rompiendo un bache en el suelo con fiereza. Rugido. Steppenwolf golpeó el suelo con el puño como si desahogara su ira, luego se puso de pie y miró hacia el cielo. Como soldado, realmente quería morir aquí, pero ahora tiene una tarea más importante, que es encontrar la tercera caja madre. Cuando la caja madre se reintegre, no importa cuánto intentes detenerme, todos los esfuerzos anteriores serán en vano. Por Darkseid. Boom. Entonces se abrió el canal de la explosión sónica, teletransportando al lobo estepario. Capítulo 146 Llegas tarde. HMPH, es solo una cuestión de hablar rápido. Dijo Fiona con desdén mientras flotaba en el aire. A sus ojos, nunca ha habido un enemigo al que pueda tomar en serio, ya sea el lobo estepario actual o el Domsday que no creció antes. Si Jian Tianmin supiera lo que Fiona estaba pensando, podría decir que habrá muchos enemigos que pueden desinflarte en el futuro. ¿Dónde está el grandullón? Preguntó Bárbara mientras aterrizaba en el suelo con el grillete. Parece que Diana y Fiona han sido golpeadas. Selena y Dina también se acercaron. Es demasiado débil, aún no he usado toda mi fuerza. Dijo Fiona con orgullo, levantando la cabeza como un orgulloso cisne blanco. Está bien, no seas tan complaciente ahora, deberíamos regresar. No hagas esperar a Tianmin. Diana recuperó el escudo divino y la espada vulcana en sus manos y le dijo a Fiona y a las otras chicas en el cielo. Y el líder de su equipo, Jian Tianmin, está sentado en el asiento del piloto del avión de combate Apocalipse en el cielo afuera, bebiendo Coca-Cola y comiendo palomitas de maíz. Él la sintió con satisfacción. Se puede decir que el trabajo en equipo está calificado, el trabajo de asignación también se hace bien y la fuerza general incluso se puede cuidar solo. Este tipo de juego de cultivo no es malo, y sería aún mejor si todos fueran su harén. Entonces, si hay una base secreta como una torre de vigilancia o un edificio de titán en el futuro, ¿no sería una vida feliz? Huye ahora, pensé que podía ver a Fiona soldando a Steppenwolf. Después de beber el último sorbo de Coca-Cola, aplaudió, se levantó y salió del avión de combate Apocalipsis. Después de salir, Jian Tianmin vio al luchador murciélago de Batman volando desde el cielo, y pronto The Flash, Barry Allen, Kiborg, Victor Stone y Batman Bruce salieron del luchador murciélago. Por el momento, Bruce estaba un poco sorprendido de que Jian Tianmin apareciera aquí, y había invitado a Jian Wenmin y Diana a investigar la desaparición del personal del laboratorio antes. Pero fueron rechazados por Jian Tianmin. ¿Por qué estás aquí? Dado que Jian Tianmin en este momento no hizo ningún disfraz, Bruce no dijo el título rojo de Jian Tianmin ni su nombre real. El asunto está zanjado, mira. Jian Tianmin señaló al padre de Kiborg y a otros que salieron por la salida. Al ver que su padre salió sano y salvo, Kiborg se acercó con las piernas y abrió el escáner para comprobar su estado. No hubo ningún problema, pero se sorprendió un poco antes de dar un suspiro de alivio. ¿Y las noticias sobre la caja madre? Bruce se asintió e hizo la pregunta que más le preocupaba ahora. Ahora Stephen Wolf no ha encontrado la tercera caja madre, la segunda caja madre Stephen Wolf ya se la ha arrebatado Atlantis. ¡Bum! De repente, una figura con el cabello despeinado salió volando del mar y aterrizó en el suelo. Era el futuro Aquaman Arthur que llegó muy tarde. Arthur miró a su alrededor y descubrió que el enemigo había desaparecido. Está aquí. La línea de tiempo cambia de nuevo, esta vez Arthur escucha a su mentor Vico y viene a ayudar a luchar contra Stephen Wolf con el tridente plateado de su madre. Ni siquiera conozco a Mera. Es solo que él, como Bruce y otros, llegó un paso tarde y ni siquiera vio la silueta de Stephen Wolf. SH. ¿Quiénes son? El Flash Barry Allen estaba atónito a un lado, no conocía a todos los presentes excepto a Bruce. Él es, mi amigo, Giantianming. Él también es uno de los nuestros. El que está en boca de Bruce se refiere a la categoría de justicieros de Superman. Después de recibir el título de amigo de Batman, Giantianming arqueó las cejas sorprendido. De hecho, no tenía mucha comunicación con Bruce. En cuanto a él, Bruce miró a Arthur con el pelo despeinado. Arthur Curry es apenas uno de los nuestros. Barry asintió al escuchar esto, y apresuradamente extendió la mano hacia Giantianming. Mi nombre es Barry Allen, y mi super habilidad es rápida, muy rápida. Giantianming sonrió levemente y estrechó la mano de Barry Allen cortésmente. Había oído hablar un poco de este sacrificio de DC, y él y Batman fueron llamados los dos hombres más importantes. Flash y Batman, mientras uno de ellos se haya ido, el mundo probablemente estará medio frío. Encantado de conocerte. Es muy animado aquí. En este momento, Diana llevó al equipo de Birds of Prey a la multitud. Bruce frunció el seño cuando lo vio, no conocía a nadie excepto a Bárbara y Diana. Y Selena todavía estaba en el estado de transformación que iba, por lo que Bruce no lo reconoció. Ahora parece que todos deberían estar relacionados con Giantianming. ¿Cuál es la situación? En el momento en que Barry Allen estaba confundido nuevamente, no esperaba que aparecieran tantos superhéroes como él esta noche. Regresemos. Giantianming sonrió levemente ante esto, se dio la vuelta y subió al avión de combate Apocalipse con sus chicas, y luego se fue de aquí. Para ser honesto, es realmente envidiable. Barry Allen no pudo evitar suspirar mientras miraba el avión de combate Apocalipse que se alejaba volando. Podía ver que los miembros del equipo de héroes de Giantianming eran todos extremadamente hermosos, y Giantianming parecía ser el único hombre en él, por eso envidiaba a Giantianming. El buen vino superficial es suficiente para los hombres, y las mujeres no necesitan nada. Dijo Aquaman con un fruncimiento de sus labios con desdén. Bruce no pudo evitar suspirar, los miembros actuales todavía son un poco inmaduros, pero al menos su equipo ha tomado forma. Capítulo 147 Darkseid se acerca. En la fortaleza estelar del apocalipsis que Stephen Wolf hizo en la Tierra, Stephen Wolf caminó hacia las dos cajas madre. La caja madre seguía parpadeando, como si tratara de recordarle algo a Stephen Wolf todo el tiempo. MMM, Stephen Wolf estiró las yemas de los dedos hacia la caja madre, y en el siguiente segundo, la caja madre estalló con energía violenta y barrió todo el cuerpo de Stephen Wolf. En un abrir y cerrar de ojos, Stephen Wolf llegó a una tierra desolada, rodeada de tierra y desierto sin vida. Aquí está, Stephen Wolf sintió el aura familiar y lo vio medio arrodillado en el suelo, extendiendo la mano para agarrar el polvo del suelo. Está justo aquí, en este planeta, los ojos de Stephen Wolf se entrecerraron, y al segundo siguiente levantó el hacha gigante en su mano y la golpeó contra el suelo. BUM. Con una explosión ensordecedora, el suelo se rompió y colapsó repentinamente, y el magma caliente salió disparado, dibujando extrañas líneas en el suelo. Stephen Wolf miró con los ojos muy abiertos las líneas en el suelo. Era claramente la ecuación anti-vida lo que Darkseid estaba buscando, y de repente una llama surgió en su corazón. ¡Oh oh! Stephen Wolf levantó la cabeza hacia el cielo y rugió. Después de que la información proporcionada por la caja madre haya terminado, Stephen Wolf regresa a la realidad y deja a Desaad, el científico jefe de la estrella Apocalipsis. La fea cara de Desaad emergió en la hoja de hierro y le preguntó a Stephen Wolf. ¿Estepen Wolf, encontraste la tercera caja madre cuando me llamaste? En absoluto. Entonces, ¿por qué me llamaste? Mi paciencia es limitada, al igual que el gran Darkseid. Desaad estaba un poco disgustado. Fue convocado por Stephen Wolf mientras estaba haciendo experimentos. Pensó que la otra parte había conquistado este planeta, pero la respuesta de Stephen Wolf lo decepcionó mucho. Tengo noticias de que existe el arma definitiva que el gran Darkseid quiere en este planeta, es decir, la ecuación anti-vida, y está en este planeta. Estaba grabado en la superficie de este planeta que se atrevió a desafiarlo. MMM, al escuchar esto, Desaad se dio cuenta del peso y la importancia de la noticia, y se quedó en silencio, informándolo a su señor oscuro Darkseid. Pronto, la apariencia en la placa de hierro cambió por un tiempo y finalmente se transformó en Darkseid, uno de los villanos más poderosos del mundo de DC, el señor oscuro. Los demonios circundantes cayeron al suelo uno tras otro tras la llegada de Darkseid, y luego se arrodillaron. El lobo estepario hizo lo mismo apresuradamente y se arrodilló, bajó la cabeza y dijo respetuosamente. Mi rey lobo estepario, ¿realmente has encontrado la ubicación de la ecuación anti-vida? Me gustaría garantizar con mi vida que la ecuación anti-vida está en este planeta, es absolutamente cierto. Muy bien, Darkseid no pudo escuchar las emociones, después de un rato de silencio, volvió a decir, dejas que los demonios coloquen un dispositivo para el canal de explosión sónica en este planeta, y yo personalmente vendré a buscar lo que es mío. Pon este planeta en llamas y oscuridad sin fin. Las palabras de Darkseid hicieron que este Penwolf se sobresaltara, miró a Darkseid con incredulidad, sus pupilas no pudieron evitar temblar el tono también era el mismo, ¿vas a visitar este planeta en persona? No necesitas pedir tanto, solo hazlo. Obviamente, Darkseid no quería que este Penwolf supiera demasiado. Darkseid no se atrevió a subestimar el planeta que le causó una derrota, aunque esos viejos dioses se habían retirado y ya no aparecían en la visión de los humanos y las civilizaciones alienígenas. Las tres razas en la Tierra ya no están unidas, pero hay muchas contradicciones, pero todavía existe el poder de Darkseid que no se puede subestimar. Obedezco, mi rey. Este Penwolf volvió a inclinar la cabeza y dijo respetuosamente. Y en Apil en Gotham City. Justo cuando Jian Tianmin y su equipo de Laren regresaron a casa, una voz sistemática salió de la mente de Jian Tianmin. Cambio de misión, mata la duplicación de Darkseid, recompensa. 100% de dominio de la gema espacial, más poder adicional del elemento viento. Al escuchar esto, Jian Tianmin frunció el seño, la trama en realidad cambió ligeramente, el sistema emitirá una misión de este tipo, lo que significa que Darkseid visitará la Tierra en persona en un futuro cercano. Por el momento, no subestimará a Darkseid. Aunque es una duplicación de su cuerpo en este universo, Darkseid es originalmente una existencia muy poderosa. Sostener una de las armas biológicas más poderosas junto con Dom's Die, como los demonios, y su efecto Omega original es muy poderoso, capaz de liberar rayos Omega. Tiene la aptitud física para aplastar a un Superman normal. Sumando estas habilidades, se puede decir que Darkseid, el de Nuo Shao, es realmente un oponente terrible, pero Jian Tianmin no le tiene miedo, excepto por los rayos Omega. Debido a que esta cosa no es un rayo ordinario, puede destruir directamente a la persona que es golpeada, a excepción de algunas existencias anormales, los rayos Omega se han mostrado en películas. Parece que hay algo que jugar, Jian Tianmin no tenía ninguna presión, porque hay muchos trucos en la Tierra, The Flash, Batman, Superman, etcétera, son todos tramposos. Si no puedes vencerlo, simplemente reinícialo. Es solo un reinicio. En ese momento, Jian Tianmin puede volver al mundo de Marvel para evitarlo. Definitivamente es una probabilidad muy pequeña de que suceda. Y con la existencia de Jian Tianmin, es básicamente imposible perder este personaje. Esta novela la estás escuchando en Félix Novel, si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 148 La resurrección de Superman al día siguiente. Azu estaba sentado frente a la supercomputadora de murciélagos. En ese momento, encontró algo diferente. Giró la cabeza y le dijo a Bruce, que se acercó. Maestro Waine, debería venir y echar un vistazo, están sucediendo algunas cosas extrañas en Gotham City en este momento. Al escuchar esto, Bruce se frunció el seño y caminó hacia la supercomputadora, y Afu también comenzó a escribir en el teclado, mostrándole a Bruce lo que encontró. Pronto, algunas criaturas humanoides aladas aparecieron en la pantalla y, sin duda, eran las armas biológicas de Dagbode como monstruos. Bruce de en este momento nunca ha visto un demonio con sus propios ojos, pero ha visto cadáveres de demonios por todo el suelo en el último incidente. De esto, se puede deducir que el demonio está relacionado con los invasores recientes. Los demonios en el video siguen entrando y saliendo de varios callejones oscuros y entradas de alcantarillado, así como de varias fábricas abandonadas. Nadie sabe lo que están haciendo dentro. Bruce se guardó silencio al respecto. La máxima prioridad ahora es traer a Superman de vuelta a la vida, y envías la información a Dick y Bárbara. En cuanto a Tim, simplemente se olvida. Ahora no puede intervenir en la investigación de estas cosas, solo puede dejarlo en manos de la familia Murciélago bajo su mando, y el nuevo Robin Tindra que acaba de recibir. Bruce no tenía la intención de dejar que interfiriera en estos asuntos, y la sombra de Jason Tock todavía estaba en su corazón. Entendido, Maestro Waine, ¿necesita enviar un mensaje al señor Hyam? No es necesario, ahora Bárbara básicamente vive con Hyam, y es lo mismo para todos. A Fua sintió para indicar que entendía, luego tocó el teclado y comenzó a enviar todos estos materiales a los miembros actuales de la familia Murciélago. Bruce no se quedó donde estaba, y salió de la mansión Waine a grandes ancadas, abordó un auto de lujo y se dirigió a la metrópolis. Justo anoche, desenterraron el cuerpo de Superman Clark y se prepararon para llevarlo a la nave espacial kriptoniana, usando la habilidad de la caja madre para resucitarlo. Ya casi amanece. Pronto, Bruce se había puesto su traje de Murciélago y, con la ayuda de Kiborg, hackearon fácilmente el sistema y entraron en el interior de la nave espacial kriptoniana sin ningún obstáculo. En el momento en que The Flash, Barry Allen ya había salido de la cámara de entrenamiento y estaba a punto de activar completamente la caja madre con la energía del rayo traída por la carrera de velocidad, lo que le permitió reparar y revivir a Superman. Pero esta nave espacial kriptoniana está advirtiendo a Kiborg todo el tiempo. Kiborg frunció el seño y entendió el significado de la nave espacial kriptoniana. La nave espacial me ruega que no active la caja madre. Le preocupa que la activación de la caja madre atraiga a los lobos esteparios y a existencias aún más aterradoras. Pero las cosas han llegado a este punto ahora, por la muerte de Superman, Bruce se siente culpable hacia el primero, por lo que dijo sin dudarlo. Eso ya lo sabíamos, adelante. Este procedimiento no se puede revertir, y se recomienda encarecidamente renunciar a la activación. El sonido de advertencia de la nave espacial kriptoniana continuó resonando, pero esto no pudo detener las acciones de todos. Bueno, ArrobaItBarry está listo para la cuenta regresiva. 5, 4, 1. Pero cuando Kiborg estaba en cuenta regresiva, de repente sintió un dolor punzante en la cabeza y comenzaron a aparecer imágenes misteriosas en su mente. Todo lo que vio fue un estallido de intensa luz azul que se extendió por todo el mundo. Toda la Tierra se transformó en un planeta apocalíptico, el océano azul se evaporó en una tierra quemada sin fondo y la Tierra arrojó llamas que se elevaron hacia el cielo. Docenas de misteriosas naves espaciales vuelan sobre la Tierra. En las naves espaciales, un gigante negro con una altura de casi 3 metros mira hacia la Tierra. La luz en sus ojos emana una atmósfera peligrosa. El superhéroe digital que murió trágicamente, Aquaman Arthur con la armadura dorada, el misterioso superhéroe con el traje de batalla verde y el misterioso alienígena con la piel verde. Y. Superhombre. Esta vez, el Superman que iban a resucitar no pudo escapar del destino de la muerte, y el que pisó su cuerpo era en realidad una persona que había visto antes. Ese es Jian Tianming, quien salvó la vida de su padre Noche. Detrás de Jian Tianming hay varias superheroínas con armadura de batalla negra. Ellos y Jian Tianming tienen peligrosas luces rojas en los ojos, como si hubieran caído en un estado de brutalidad. Todos son miembros del equipo de heroínas que Kiborg vio anoche, y hay algunos que no los han visto, y siguieron a Jian Tianming como si estuvieran controlados. Jian Tianming exudaba un aura negra malvada por todo su cuerpo, pero no parecía estar bajo control y parecía muy sobrio. Las llamas abrasadoras y el cielo oscuro se convirtieron en su tablero de fondo. No, el miedo comenzó a surgir en los ojos de Kiborg, y esas escenas sin duda golpearon su corazón directamente, como una escena futura del fin del mundo. ¿Qué? Preguntó Flash con cierta incertidumbre, pero el tiempo se acababa y no escuchó la respuesta de Kiborg, por lo que comenzó a usar la fuerza de la velocidad y comenzó a correr a toda velocidad. Si 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 si. La energía transformada por el rayo comenzó a verterse en la caja madre, y la caja madre se activó instantáneamente, y la intensa energía reparada por Superman se empapó en el fluido de cultivo. Exclamación de cierre exclamación de cierre. Boom. La columna de agua rompió el techo de la nave espacial kriptoniana, y la figura de Superman Clark apareció en el cielo sobre la metrópolis. Hoy, Superman ha resucitado oficialmente. Capítulo 149. El Superman perdido. ¿Estás bien? Aquaman al lado de Kiborg vio que el primero se había estado viendo feo desde hace un momento. Obviamente, la mayor parte de su cuerpo era mecánico, pero un sudor frío brotó inesperadamente de su frente. No mires la apariencia feroz de Aquaman, en realidad es un tío de rostro frío y buen corazón. Yo, estoy bien. Kiborg no se ha quedado sin aliento por la conmoción de la escena del fin del mundo en este momento, e incluso una existencia como Superman ha sido pisada por el oponente. Aquaman arqueó las cejas y volvió su mirada hacia Batman detrás de él. Batman, ¿crees qué? Pero cuando Aquaman giró la cabeza, la figura de Batman ya había desaparecido y nadie en la habitación sabía cuándo se fue. Esta es también la habilidad tradicional de Batman. ¿Uh, siempre ha sido así? Tal vez su superhabilidad sea esta. Kiborg recuperó la compostura y bromeó. Y a las afueras del parque metropolitano de Superman. Superman aterrizó frente a su propia estatua, las estatuas rotas estaban por todo el suelo, su enorme cabeza de estatua estaba justo frente a él, inclinó la cabeza para pensar pero no podía pensar en nada que ocultar. Explosión. De repente, detrás de él, llegó el sonido del aterrizaje y el sonido de un relámpago. Superman se dio la vuelta para mirar el sonido, y Kiborg, Aquaman y The Flash aparecieron en su campo de visión. Dios mío, realmente lo hizo, The Flash nunca imaginó que la caja madre podría traer a Superman de vuelta de la muerte. Pero Superman no los conocía, sus ojos comenzaron a entrar en el modo de perspectiva y pudo ver claramente los órganos internos de los tres, especialmente cuando vio el cuerpo completo de la estructura mecánica de Kiborg, no pudo evitar detener su vista. Y esta acción hizo que el cuerpo de alta tecnología de Kiborg de la caja madre comenzara a temer. Vino de la caja madre, y la caja madre tenía miedo de la existencia de Superman, por lo que activó automáticamente el sistema de defensa. Espera, ¿qué te pasa, Víctor? El extraño comportamiento de Kiborg hizo que Flash a su lado se sobresaltara. Mi propio sistema de defensa está activado, ve a Superman como un enemigo. Maldita sea. Kiborg no pudo recuperar el control de su cuerpo, sin importar cómo trató de detenerlo, su brazo izquierdo comenzó a cambiar y finalmente formó un cañón de cañón de energía. Inmediatamente estallan balas de cañón láser azul contra Superman. Bum, el proyectil láser golpeó el cuerpo de Superman, pero no causó ningún daño real, y ni siquiera pudo hacer que el oponente diera un paso atrás. Y este ataque hizo delirar al Superman, su ira comenzó a brotar en su corazón e inmediatamente disparó un rayo rojo de calor a Kiborg. Bum. Bum. El Kiborg salió volando instantáneamente y golpeó el suelo muy lejos, creando un pozo profundo. Bufido. Los ojos de Aquaman estaban fijos, y luego pateó el tridente de su madre en su mano y voló hacia Superman. Bum. Pero vi a Superman levantar el puño y golpear el pecho de Aquaman. Con el estampido sónico, la figura de Aquaman quedó impresionada. Aquaman está encendido, Aquaman es el segundo. Al ver que la situación no era buena, Flash activó directamente la fuerza de velocidad y entró en el estado de velocidad extrema, pero durante el proceso de carrera, vio una escena que lo hizo sentir increíble. Vi que los globos oculares de Superman se movían lentamente junto con su figura, y luego su figura comenzó a moverse, caminando lentamente hacia el cuerpo de Flash. Definitivamente, esto solo muestra que Superman puede alcanzar la velocidad de The Flash, no más rápido que The Flash, de lo contrario, The Flash ahora se come el golpe de Superman. ¿Estás bromeando? La velocidad de la que The Flash se enorgullece será vista por Superman. Vio a Superman saltando en el aire y golpeando a Flash a una velocidad relativamente lenta. Bum. Flash esquivó rápidamente, y el puño de Superman golpeó el suelo con un fuerte estallido. Chicos, la situación no es buena. Flash le dijo a todos en el canal público en el auricular mientras esquivaba la persecución de Superman. Con su fuerza, no puede alejar a Superman, solo puede confiar en su velocidad para esquivar, de lo contrario, no le pedirá ayuda a Kibor Gakwaman. Yo me encargaré de ello, Barry. En este momento, la voz de Jian Tianmin salió de los oídos de The Flash, y no había Jian Tianmin en su canal de comunicación, lo que significaba que Jian Tianmin había invadido su canal de comunicación. Uh, ¿quién eres? Flash no se dio cuenta ni por un momento de quién estaba hablando en los auriculares. Oh oh oh. Acompañado por un violento sonido de aire desgarrador, la encarnación de Jian Wu Ming, Ultimate Kong Wu, descendió del cielo. Boom. La figura de Jian Tianmin cayó con fuerza al suelo, haciendo agujeros profundos y humo y polvo espesos. Esto también atrajo la vista del Superman demente, sus ojos rojos miraron a Jian Tianmin, exudrando un aura extremadamente peligrosa. Pero a Jian Tianmin no le importó en absoluto, solo sonrió levemente y estiró los músculos con entusiasmo. Quería luchar contra Superman hace mucho tiempo, pero todavía no pudo encontrar la razón, pero ahora es una buena oportunidad. Cero, buscando flores. Has perdido la cabeza, por el bien de la seguridad de la tierra, no tuve más remedio que golpearte, ¿es razonable? No me culpes. Las comisuras de la boca de Jian Tianmin debajo de la máscara se levantaron, revelando una sonrisa llena de espíritu de lucha. Al escuchar esto, Superman inclinó la cabeza de una manera extraña, y luego no le importó lo que sucedió, y un fuerte rayo de calor brotó de sus ojos y se disparó hacia Jian Tianmin. ¡Bum! Vi que Jian Tianmin mantuvo la calma ante el peligro y levantó lentamente los brazos para bloquear el rayo de calor asombrosamente poderoso, y su figura también se quedó inmóvil en el lugar. Flash, no muy lejos, así como Kiborg y Aquaman, observaron esta escena con los ojos muy abiertos. Puede que Aquaman no lo sepa, pero Flash y Kiborg son gente de ciudad. Cero. No saben qué tipo de existencia es Superman. Se puede decir que nunca han visto una existencia más fuerte que Superman, pero ahora de repente hay una existencia que puede competir con Superman. Esto, Kiborg no pudo evitar recordar la escena que vio antes en la nave espacial kriptoniana. Jian Tianmin pisó el cadáver de Superman, parado sobre las ruinas de la ciudad como un rey, arrogándose todo con una actitud absoluta. ¡Bum! Jian Tianmin ya no era pasivo, sino que tomó la iniciativa de atacar. Pateó sus pies de repente, el suelo se agrietó y su figura voló hacia Superman. Con una cara enojada, Superman canceló el ataque del rayo de calor y luego giró el puño hacia Jian Tianmin. Este puño rompió el aire y golpeó a Jian Tianmin con un impulso increíble. ¡Jeje, bien hecho! Jian Tianmin sonrió emocionado, levantó el puño en el camino hacia Superman y golpeó a Superman con fuerza. ¡Oh! Sonaron dos sonidos simultáneos de aire desgarrador. ¡Bum! Pronto los dos puños chocaron entre sí, y hubo un violento estallido, y el fuerte aliento formó una onda de choque invisible, que rompió el vidrio de los autos de policías circundantes. Kiborg, The Flash y Aquaman, que estaban relativamente cerca, fueron arrojados por la repentina onda de choque y volaron boca abajo como una cometa con una cuerda rota a más de 10 metros de distancia. Chicos, creo que están luchando hasta el punto en que no podemos hacer nada. El Flash de en ese momento estaba aterrorizado. Si hubiera recibido estos dos puñetazos en el interior, podría haberse convertido en un cadáver. 1001. Capítulo 150 La víspera de la guerra, ¿cuál es la situación? Batman llegó tarde y la escena fue extremadamente caótica. Había muchos hoyos profundos en el suelo, obviamente golpeados con puños. Uh, sobre esto, creo que deberías preguntarles a esas dos personas en el cielo. Flash miró al cielo, señaló el cielo que sonaba débilmente y dijo. ¿A qué te refieres? Batman no entendía lo que quería decir de Flash, justo cuando quería seguir preguntando. Rescate. Hubo un movimiento violento en el cielo, Batman escuchó apresuradamente el sonido y miró, solo para ver la figura desnuda de la parte superior del cuerpo de Superman descendiendo del edificio a una velocidad muy rápida. Boom. Pronto 2 y 30 más, el cuerpo de Superman se estrelló contra su parque conmemorativo, rompiendo un agujero profundo con fuerza, levantando polvo violento. Todos los presentes estaban aterrorizados. Nunca pensaron que un día alguien reprimiría a Superman, a quien llamaban el dios del mundo. Definitivamente, a sus ojos, ahora Jian Tianmin está reprimiendo a Superman, pero solo Jian Tianmin sabe que su puño no causará ningún daño sustancial a Superman. Dejando de lado la calidad física de Superman, solo la capacidad de Superman para absorber la radiación solar para restaurar la fuerza física puede hacer que Jian Tianmin se sienta incómodo. HMPH. Efectivamente, Superman se levantó del bache, levantó la cabeza y usó Supervision para mirar a Jian Tianmin, que todavía estaba por encima de las nubes y estaba a punto de volar por los aires para luchar contra Jian Tianmin. Pero en el siguiente segundo, escuchó una voz que hizo que la gente se detuviera y lo dejara estupefacto. Clark. La voz de Loise llegó a los oídos de Superman, y Superman luego giró la cabeza para mirar a Loise, que estaba mirando desde la distancia. La aparición de Loise despertó poco a poco la memoria de Superman. Voló lentamente hacia Loise. Oh, acabas de correr así. Jian Tianmin voló al suelo, rascándose la cabeza con impotencia. Superman es un oponente tan bueno que puede aumentar completamente su fuerza, pero no importa. En la batalla de hace un momento, Jian Weimin ya ha ganado 10 toneladas de área de calendario de Superman. Después de que Jian Tianmin regresó al suelo, Batman se acercó a Jian Tianmin y Batman dijo. ¿Has visto esos vídeos? Con Superman resucitado, lo único que queda por resolver ahora es la caja madre y el intruso. Jian Tianmin, naturalmente, sabía de lo que Batman estaba hablando. Justo anoche, Barbara recibió un mensaje de Batman. Entre esos vídeos, había un vídeo de demonios volando. También tiene muy claro lo que va a pasar, nada más que la duplicación de Darkseid vendrá a la Tierra. Lo he visto. Quiero recordarte de antemano que pronto habrá un gran enemigo, será mejor que encuentres a algunas personas más, de lo contrario, no sé cuántas personas morirán para entonces. Al escuchar esto, Batman no pudo evitar fruncir el seño, no dudó de las palabras de Jian Tianmin, tal vez en un futuro cercano, realmente vendrán enemigos. ¿Sabes quién es el enemigo? Un tipo llamado Darkseid, es mucho más fuerte que cualquier enemigo que hayas visto. Después de hablar, Jian Tianmin saltó al avión de combate apocalipsis y abandonó el lugar sin demorarse. Debido a Darkseid, Steppenwolf no vino a la Metrópolis para arrebatar la última caja madre del lado humano, sino que puso toda su energía en el dispositivo de explosión sónica y lo puso en Gotham City y la Metrópolis. Steppenwolf, ¿ya se instaló el dispositivo de estampado sónico? La figura de Desarda apareció en la placa de hierro y le preguntó al lobo estepático quien todavía estaba al mando de los demonios. Después de comandar el último lote de monstruos, Steppenwolf se dio la vuelta y le dijo a Desad, ya es el último lote. Justo esta noche, se instalará el dispositivo de estampado sónico. Muy bien, de esta manera, este maldito planeta malvado dará la bienvenida a su verdadero amo esta noche. Desad alzó las manos y dijo como si alabara a su monarca. Steppenwolf parecía vacilante e inmediatamente decidió preguntarle a Desad. Desad, ¿por qué el gran Darkseid eligió visitar este planeta en persona? ¿No fui yo quien conquistó este planeta en primer lugar? Al oír esto, Desad bajó las manos levantadas, miró al lobo estepario con ojos siniestros y oscuros, y dijo después de mucho tiempo. Justo cuando encontraste este planeta, el gran Darkseid de alguna manera supo que hay factores poderosos en este planeta que no puedes conquistar. Y ese factor afectó directamente el ritmo de la conquista de Darkseid, junto con la ecuación anti-vida, por lo que el gran monarca oscuro decidió conquistar este planeta él mismo. El lobo estepario asintió y luego hizo otra pregunta. Entonces, ¿por qué no me dejas competir por la última caja madre de ese ser humano en 5-5? Mientras Darkseid dé una orden, Steppenwolf definitivamente irá al mundo humano sin dudarlo para arrebatar la última caja madre, pero Darkseid no lo hizo. Pronto, Desad reveló la razón. El poder de combate para defender este planeta hoy no es más débil que el de hace miles de años. El señor oscuro no tiene la intención de hacerte hacer sacrificios innecesarios. Lobo estepario, serás una de las fuerzas importantes en esta batalla de conquista, cuando llegue el momento, tanto la ecuación anti-vida como la caja madre volverán a nuestra estrella del apocalipsis. Todo esto es para el gran Darkseid. Capítulo 151 A la llegada del ejército estelar del Apocalipsis Noche. Ciudad gótica oscura. En la oscura alcantarilla, hubo un grito débil y extraño. No era el grito de un ratón subterráneo, ni pertenecía a ningún animal de la Tierra. El grito sonaba insoportablemente espeluznante. Resultó que un demonio estaba haciendo algo en él, y lo vi poner el extraño objeto parecido a una caja de metal en su mano en la pared con absorbente en él. Silbido, el monstruo lanzó un grito desconocido, y después de terminar de jugar con la extraña caja de metal, extendió sus alas y estaba a punto de abandonar el lugar. Pero en el momento siguiente. Los dardos voladores con forma de murciélago volaron desde la oscuridad, perforando rápidamente el cuerpo demoníaco, seguidos de una violenta corriente eléctrica, impactando el cuerpo demoníaco y tirándolo al suelo. Da 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 hubo pasos pisando el agua en la oscuridad, y pronto apareció el dueño de los pasos. Ese era Bar08 Bara con el traje de batalla de Valheerl. Primero miró al demonio silencioso en el suelo y luego miró desde la luz hasta la caja de metal Kidding en la pared. Nunca había visto una caja como esta. Bárbara no dejaba de mirar la extraña caja de metal, pero no se atrevía a tocarla, por miedo a que pudiera haber algún mecanismo en ella que no conocía. Tal vez puedas preguntarle a Tianmin. Bárbara sacó la microcomputadora de su cinturón y luego se puso en contacto con Tian Tianmin, que todavía dormía profundamente en casa. Tianmin, lamento perturbar tu sueño, tengo algo aquí que necesito que mires. Bárbara giró el ángulo del video hacia esa extraña caja de metal. Wow Tian Tianmin bostezó primero y luego miró más de cerca la caja de metal en el video, aunque no había tal cosa en la película. Pero probablemente pueda adivinar lo que es, y puede ser un elemento importante para que Darkseid venga a la Tierra. Debería ser una herramienta de teletransportación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta es la alcantarilla en el centro de Gotham. Si esos demonios vienen a la ciudad, definitivamente será un desastre. ¿Todavía necesitas que te enseñe esto? Si tienes dudas, hazlo explotar. Tian Tianmin en el video extendió las manos y dijo. ¿A la gente de la familia Bad no le gusta hacer estallar una bomba cuando pasan? Esta es la alcantarilla, el poder de la explosión colapsará aquí. Por favor, ¿se te ocurre algo útil? Dijo Bárbara con una expresión sin palabras. Tian Tianmin se rascó la cabeza, ¿cómo puede decir que también tiene un poco de ganas de levantarse, no puede quejarse y volverse adicto a su boca? Déjalo ahí. ¿Pero esto es realmente bueno? Actualmente no hay forma de transferirlo de manera segura. Aunque se puede transferir, no puedo garantizar lo que sucede en el medio. Solo puedo decir esto por su seguridad. En su corazón, siempre pondrá la seguridad de su mujer en primer lugar. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Bárbara no pudieron evitar levantarse, solo sintió calor en su corazón, la preocupación de Tian Tianmin era realmente muy cálida. Le he pedido a Baimen que extienda su visión por toda Gotham. Si hay algo, te notificaré de inmediato, y llegará el momento de que tus aves de presa actúen. Al escuchar esto, Bárbara sintió con la cabeza de acuerdo con la solución de Tian Tianmin, luego apagó el video, se dio la vuelta y salió de la alcantarilla. Al mismo tiempo, Batman Bruce también encontró a los monstruos que estaban instalando en secreto al hijo de Jin John en el muelle. Los ojos de Batman estaban fijos, y apuntó a la alta barra de acero sobre el monstruo, disparó el gancho con el candado del gancho y luego rápidamente se metió en la parte superior del monstruo. Inmediatamente, Batman soltó el bloqueo del gancho y todo su cuerpo se abalanzó hacia el monstruo en el suelo a una velocidad extremadamente rápida. En el futuro, el monstruo que no pudo reaccionar a tiempo presionó el suelo e hizo un bang. Cuéntame. ¿Quién te envió? Batman gritó al instante. Silbido, cuac, 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 pero solo hubo algunos gritos extraños de la boca del demonio, y Batman no sabía de qué estaba hablando. Pero en el siguiente segundo. De repente, una deslumbrante luz roja emanó del cuerpo demoníaco, y la intuición de Batman le dijo que se acercaba el peligro. Sin dudarlo, Batman inmediatamente soltó al demonio en el suelo, se escapó rápidamente y luego levantó la capa detrás de él para bloquear su cuerpo. Boom. El cuerpo del demonio se expandió rápidamente y finalmente causó una violenta explosión, destruyendo todo a su alrededor, dejando un pozo profundo, y solo la caja de metal intacta permaneció en el pozo profundo. Maldita sea, Batman retiró su capa, revelando su rostro algo sombrío. No pidió ninguna información útil y simplemente desapareció. Batman caminó hacia el centro del pozo profundo, recogió la caja de metal e inmediatamente presionó los auriculares junto a su oreja y dijo. Alfred, escanea esta caja para averiguar de qué tipo de metal está hecha. 650. Está bien, maestro Waine, pronto, la voz de Afu volvió a sonar en el oído de Batman. Uh, este metal no está hecho de ningún metal en la tierra, es un nuevo tipo de metal que no conocemos metal. Al escuchar esto, Batman frunció el seño un poco incómodo. La brecha de información actual lo hizo sentir un poco incómodo y tenía muy poco control sobre la inteligencia del enemigo. Tal vez debería preguntarle a Han. Justo cuando Batman estaba pensando, la caja en su mano de repente brilló en rojo. Batman lo arrojó a la distancia sin dudarlo, luego encontró un recipiente como tapa y observó como la caja de metal cambiaba con cuidado. Boom boom boom. La caja de metal era como un mecanismo exquisito en un instante, la energía roja brotó del interior, formando una puerta de energía roja arremolinada. Silbido, quack, quack, quack. Inumerables criaturas demoníacas salieron volando de él, y sus extraños gritos atravesaron el cielo nocturno de Gotham City. Y sus ojos se fijaron en Batman escondido detrás del contenedor. Tsk, Fk. Batman entrecerró los ojos y en secreto pensó que algo andaba mal. Capítulo 152 Linterna verde y detective marciano innumerables ejércitos de demonios vuelan en el cielo. Vaya, ¿qué tipo de espectáculo es este? La gente tanto en Gotham City como en la metrópolis miró al cielo con asombro, detuvo sus vehículos y pasos, y tomó sus teléfonos móviles para tomar fotografías de esta escena. Pero las consecuencias de hacerlo son extremadamente peligrosas, y el peligro pronto llegará a la puerta. Uno de los monstruos que volaba en el aire apuntó con su pistola láser al hombre que estaba disparando, y luego salió disparado un láser escarlata. PSST. La bala láser escarlata se estrelló contra el cuerpo del hombre y le hicieron un agujero sangriento en el pecho. Plop. El hombre cayó en un charco de su propia sangre, sus ojos se abrieron hasta morir y no supo cómo murió. Y la muerte del hombre fue como una señal, ya sea un gran ejército de demonios o las personas cuyos rostros comenzaron a difundir el miedo, todos comenzaron a actuar. Oye. El ejército de demonios levantó sus pistolas láser una tras otra y comenzó a apuntar a la gente del país venenoso que huía para salvar sus vidas en el suelo. La atmósfera de caos y miedo impregna el cielo de Metrópolis y Ciudad Gótica, acompañada de asesinatos. Y en medio de la carretera en la metrópoli. Un vórtice rojo apareció en el camino, y una figura negra alta salió lentamente del vórtice de energía roja. Tiene una superficie de piel similar a una roca, ojos escarlata que miran a la gente que huye del país venenoso, y la armadura negra de su cuerpo resuena con los movimientos de su maestro. Es el maestro de la estrella del apocalipsis, el rey de la oscuridad. Darkseid. Darkseid miró a su alrededor, y aquí estaba el planeta que lo hizo fracasar, y el planeta que lo hizo fallar en apocalipsis. Aunque no era tan poderoso como lo es ahora en ese momento, esta vergüenza ha quedado profundamente marcada en su corazón. HMM, el aliento de la caja madre, los ojos de Darkseid se fijaron en cierta dirección, que era la dirección de la nave espacial kriptoniana, y también era el lugar donde los humanos estudiaban la caja madre. Darkseid comenzó a caminar allí con pasos pesados, y el Superman Asgardiano de Metrópolis también llegó tarde. Superman voló en el aire y miró la trágica situación en el suelo, y la ira en su corazón comenzó a arder. Los habitantes de la Metrópolis estaban muriendo y mutilados, y los que debían escapar también huyan desesperadamente. BOOM. Superman explotó con una gran velocidad, el estampido sónico fue lo suficientemente ensordecedor, sus ojos dispararon rayos de calor abrasadores y comenzó a lidiar con el pose demon en el aire. Para Superman, los demonoides son como pedazos de papel endebles, la mayoría de los cuales se limpian rápidamente. Esto también hizo que Darkseid se diera cuenta de la existencia de Superman. Superman. Inmediatamente señaló en una dirección y ordenó a algunos demonios a su lado. Vayan a buscar la última caja madre y tráiganmela. Después de terminar de hablar, Darkseid se dio la vuelta y caminó en dirección a Superman. Al mismo tiempo, sus ojos comenzaron a brillar en rojo, y la luz roja se volvió cada vez más intensa, y luego estalló un rayo omega asombrosamente poderoso. El rayo omega se disparó así a Superman sobre el cielo a una velocidad extremadamente rápida, Superman definitivamente notó el rayo omega, pero no lo esquivó. Porque a los ojos de Superman, los rayos omega son solo rayos ordinarios, obviamente no vale la pena mencionarlos en su cuerpo de acero. Pero se equivocó, los rayos omega no son rayos ordinarios, su cuerpo no puede ignorar por completo los rayos omega. Efectivamente, los rayos omega escarlata dispararon a Superman que no esquivó, y Superman solo sintió un dolor sin precedentes en su cuerpo. Ah. Superman gritó de dolor. Afortunadamente, el rayo omega no pudo derrotar por completo a Superman. Tal vez sea por el cuerpo duro de Superman, o tal vez sea porque Darkseid mantuvo su mano, o tal vez sea por otras razones. Boom. La figura de Superman cayó como una estrella fugaz a una velocidad extrema, estrellándose con fuerza contra el suelo y creando un cráter de aproximadamente un metro de profundidad. Superman yacía en el pozo con dolor, bajó la cabeza para mirar el traje de batalla de Superman destruido por los rayos omega, el logotipo en forma de ese que representaba la esperanza ya no era visible. Oh oh oh. Superman salió volando del bache y miró directamente a Darkseid, pero Darkseid no cambió su rostro, solo miró a Superman con las manos detrás de la espalda. Tal vez a sus ojos, Superman nunca ha sido un oponente digno de su esfuerzo total. Al mismo tiempo, Al-Jordan llegó a Gotham desde su ciudad natal de Seaside City, y vio la tragedia de Gotham City. Y los policías de Gotham que corren por sus vidas con la gente común. Parece que estoy en el escenario. Los ojos de Al-Jordan estaban fijos, y el anillo de luz verde en su dedo emitió una luz verde, cubriendo a Al-Jordan con él. Posteriormente, con un traje de batalla verde ajustado, Green Lantern, Al-Jordan debutan oficialmente. Cómete la bala. Un monstruo volador. Al-Jordan rugió, clavando el anillo de luz verde en su dedo con el poder de la fuerza de voluntad. Inmediatamente, la luz verde se condensó en una ametralladora supergigante, y las balas tan grandes como cabezas siguieron la llave de activación de Al-Jordan, disparando así a esas criaturas demoníacas en el aire. Chuk chuk chuk. Muchos monstruos se resolvieron fácilmente, pero aún no había terminado. Varios monstruos volaron detrás de Al-Jordan. Levantaron las pistolas láser en sus manos y apuntaron a Al-Jordan, y las balas láser escarlata dispararon a la espalda de Al-Jordan. Cuando Al-Jordan se dio la vuelta, se reunieron varios infantes verdes a prueba de explosiones. Levantaron los escudos en sus manos para proteger a Al-Jordan, y las balas láser no lograron herir a Al-Jordan en lo más mínimo. ¿Eh? Al-Jordan miró a su alrededor bajo la protección de la infantería a prueba de explosiones, y descubrió que parecía haber innumerables demonios a su alrededor, bien hecho, y seguían apareciendo en alguna parte. Debe haber una mente maestra detrás de escena, tengo que encontrarlo rápidamente. De repente, un rayo de calor salió disparado del cielo y atravesó a varios demonios. Al-Jordan siguió la fuente del rayo de calor y pensó que el dueño del rayo de calor sería Superman. Pero lo que no esperaba era que el oponente fuera un alienígena de piel verde que vestía una armadura negra y una capa negra. Pronto, Al-Jordan se enteró de la identidad del oponente del anillo de luz verde, y era un marciano que estaba casi extinto. Martian Manunter ha estado observando a Al-Jordan desde la distancia durante mucho tiempo y tiene la capacidad de leer la mente, por lo que conoce fácilmente la identidad de la otra parte. Hola, soy Martian Manunter Pau. Al-Jordan, o linterna verde, un poderoso invasor ha llegado a la tierra, y debemos unir fuerzas para sobrevivir. Capítulo 153 El Superman derrotado. En la caótica carretera de Gotham, los coches de policía de la policía de Gotham estaban aparcados en fila como tapadera, pero no había muchos policías de Gotham detrás de los coches de policía. Bang bang bang. Gordon se levantó y disparó tres tiros al demonio en el cielo, luego se puso en cuclillas y se escondió detrás del auto de policía. En ese momento, la cara de Gordon era extremadamente fea, porque la policía de Gotham vio una escena tan horrible, y la mayoría de ellos huyeron en el acto, dejando solo a él y a sus leales subordinados. Maldita sea. ¿De dónde vinieron estas moscas humanoides voladoras? Gordon gritó, y ahora no tuvo tiempo de ir a la parte superior del edificio y encender la luz del murciélago para notificar a Batman. Tenemos que salir de aquí, den. No importa cuánto luches contra estos monstruos, no puedes acabar con ellos. Si te quedas aquí, morirás aquí tarde o temprano. El subordinado leal junto a Gordon dijo que aunque estaba dispuesto a seguir a Gordon, no estaba dispuesto a morir en vano por un monstruo tan interminable. Al escuchar esto, Gordon miró a los subordinados a su lado. Todos tienen sus propias familias, pero también son policías de Gotham y deben quedarse aquí hasta que la gente se vaya. Lo siento, chicos, esperen a 463 por otros 10 minutos, y saldremos de aquí después de que la multitud haya terminado de huir. El subordinado que habló antes solo pudo sonreír irónicamente, luego sostuvo la pistola en la mano y miró al demonio volando en el aire. Boom. De repente, se escuchó un fuerte rugido, y Gordon y algunos policías de Gotham lo escucharon y miraron, solo para ver el avión de combate negro Apocalipse volando en el cielo. Bárbara, que estaba sentada en el asiento del conductor del luchador de Apocalipsis, miró fijamente y luego activó el sistema de armas del luchador de Apocalipsis. Vi una enorme ametralladora que se extendía desde la parte inferior del avión de combate Apocalipsis, y la boca negra del camión apuntaba al ejército demoníaco en el cielo. Es hora de que contraataquemos, monstruos feos. Tudchuk. Las balas de ametralladora golpearon al ejército demoníaco con una precisión incomparable, y las tropas demoníacas muertas cayeron al suelo una por una. La sangre oscura fluyó en el camino. Al ver la muerte de sus propios compatriotas, los otros monstruos dejaron escapar extraños gritos, como si estuvieran enojados. Bárbara, Aich, Bárbara sonrió al oír esto, apretó uno de los botones y dijo. Hermanas, que vean lo buenas que somos. Después, Bárbara abrió la escotilla trasera del avión de combate Apocalipsis, seguida por Diná, Selina y Dona, que salieron a ver el mundo. Además de Selina y Bárbara, Diná y Dona llevan uniformes negros que parecen armaduras kriptonianas, y ahora parecen haberse convertido en los uniformes icónicos de las aves de presa. Aves de presa, ataquen. En cuanto al lobo estepático general de la estrella del Apocalipsis, Darkseid le ordenó que asumiera la importante responsabilidad de descubrir la ecuación anti-vida. Pero antes de que comenzara a mirar, fue bloqueado por dos hermosas figuras. Diana de la Mujer Maravilla y la ayudante kriptoniana Fiona, las dos lo han vencido antes. Oh oh. Stephen Wolf rugió, esta vez es posible que no pueda escapar, a menos que pueda derrotar a Diana y Fiona de lo contrario, no podrá salir vivo de aquí. Pero no importa como lo pienses, es imposible. Obviamente, esta es otra batalla de disparidad de fuerzas. La imagen llegó una vez más a la metrópoli. Oh oh. El cuerpo de Superman era como una cometa con cuerdas rotas, cayendo del aire a gran velocidad, e inmediatamente golpeó el suelo, que se hizo añicos. Boom. Directamente encima de Superman está Darkseid flotando en el aire. Con las manos detrás de la espalda, sus ojos escarlata miran a Superman en el suelo como hormigas. Es una pena que sea de noche y Superman no haya podido recibir radiación solar para reponer su energía a tiempo, de lo contrario no estaría en tal lío. Uf. Superman de repente saltó, levantó el puño y voló hacia Darkseid. Boom. El puño de Superman golpeó fuertemente la cara de Darkseid, seguido de un violento estampido sónico, y la figura de Darkseid solo retrocedió unos metros. Entonces vi a Darkseid lanzando un puñetazo hacia Superman, golpeando el pecho de Superman con un fuerte viento. Boom. Superman fue enviado volando de nuevo y cayó al suelo. Por el momento, Superman ya era incapaz de ponerse de pie. Después de comer un rayo omega, sufrió una paliza sin precedentes y, por el momento, no tenía el sol como suplemento energético, por lo que estaba aplastado en todos los aspectos. Darkseid aterrizó lentamente en el suelo, con los ojos aún fijos en el impotente e inconsciente Superman en el suelo. Mi señor, el cuerpo de un kriptoniano es poderoso, si se transforma en nuestro soldado demoníaco, entonces será la décima potencia principal para conquistar el mundo. Desaad salió por detrás de Darkseid y dijo allí respetuosamente. Al escuchar esto, Darkseid se quedó en silencio durante unos segundos, luego asintió y aceptó la sugerencia de Desaad. Desaad parecía encantado y rápidamente llamó a algunos generales demoníacos de Superman para mencionarlo. Comienza a volar hacia el canal de explosión sónica de energía roja. De repente, apareció una mutación. Los dos demonios que llevaban a Superman volando de repente estallaron en llamas abrasadoras, y ambos soltaron a Superman con dolor y siguieron azotando las llamas en sus cuerpos. Ascensor. Pero no mucho después, murió quemado por las llamas en su cuerpo y cayó impotente al suelo sin hacer ruido. Los pasos de Da-Da-Da comenzaron a sonar, Darkseid escuchó el sonido y miró, y vio al caballero negro caminando hacia él paso a paso. Darkseid entrecerró los ojos ligeramente y pudo decir que la obra maestra de hace un momento fue hecha por la figura negra frente a él. ¿Interesado en cambiar de oponente? Capítulo 154 Hian Tianming ve ese lado oscuro. Hian Tianming se paró frente a Darkseid sin escrúpulos, como si no lo tomara en serio. La razón por la que Hian Tianming no tiene miedo es porque no hace mucho, el sistema le dijo que no necesita preocuparse por el efecto de los rayos Omega. Con la protección del sistema, los rayos Omega son como rayos de calor ordinarios y no tienen mucho efecto sobre él. Después de que Hian Tianming lo supo, no pudo evitar darle al sistema un pulgar hacia arriba, porque lo único de Darkseid que lo hace no ser subestimado es su aterrador efecto Omega. HMPH, Darkseid entrecerró los ojos ligeramente, y de repente encontró algo diferente en la otra parte, un aura complicada y poderosa. Esta poderosa aura solo puede ser poseída por los seres supremos del universo, como los dioses gobernantes de la familia Endless, o, Dios. ¿Quién eres? ¿Por qué existes en la Tierra? Al escuchar esto, Hian Tianming no pudo evitar levantar las cejas. No entendía por qué Darkseid hizo esa pregunta, tal vez era vagamente consciente del sistema en su cuerpo. Si te vas obedientemente de este planeta, tal vez te lo diga, misericordiosamente. La simple mala boca de Hian Tianming, el máximo disfrute. HMPH, eres solo un trampolín para mi conquista. Darkseid nunca antes había recibido tal desprecio, lo que lo hizo fruncir el ceño con fuerza, la ira comenzó a brotar en su corazón y sus ojos comenzaron a brillar cada vez más rojos. Si si boom. Un rayo Omega Escarlata brotó de los ojos de Darkseid y se disparó así a Hian Tianming. Hian Tianming levantó los brazos cruzados para bloquear, orando en secreto en su corazón, esperando que el sistema no lo engañara, en este momento. Boom. Los rayos Omega se dispararon a los brazos de Hian Tianming, como era de esperar, el efecto Omega no afectó a Hian Tianming, sino que fue como un rayo de calor ordinario. Parece que el sistema sigue siendo muy honesto. Hian Tianming sonrió levemente. A partir de ahora, ya no estará a favor de Klend. Imposible. Los ojos de Darkseid se abrieron en este momento. Nunca había visto ninguna existencia que fuera inmune al efecto Omega, y la persona frente a él en realidad recibió sus rayos Omega de una manera indiferente. Nada es imposible. Mientras decía eso, la mano derecha de Hian Tianming comenzó a condensar una poderosa energía negra, mezclada con violentos relámpagos, y las piedras rotas circundantes flotaron lentamente a medida que el campo de energía se hacía cada vez más fuerte. Los ojos compuestos dorados miraron a Darkseid, cuyo rostro se estaba poniendo serio, y dijeron lentamente. Quizás no seas el único que está detrás. Tan pronto como cayeron las palabras, las piernas de Hian Tianming explotaron con una fuerza asombrosa en las piernas, y pisoteó pesadamente el suelo, el suelo se agrietó y la figura de Hian Tianming voló hacia Darkseid. Bebe. El puño derecho de Hian Tianming golpeó brutalmente a Darkseid con un impulso y un aura asombrosos. Uf. Darkseid rugió, levantando el puño para encontrarse con el puño de Hian Tianming de frente. Lo que Darkseid no sabía era que el puñetazo de Hian Tianming no era un simple puñetazo. ¡Bum! Cuando los puños de los dos chocaron, estallaron enormes cantidades de energía negra y una fuerte explosión se elevó hacia el cielo. Las llamas iluminaron la metrópolis y la adyacente ciudad gótica. Tanto los demonios como los superhéroes que luchaban contra el ejército de demonios se sintieron atraídos por las llamas que se elevaban. Todos los edificios e instalaciones en un radio de 100 metros fueron destruidos por esta poderosa explosión y convertidos en ruinas. Como principal culpable, Hian Tianming se paró en la cima de las ruinas y miró hacia adelante, solo para ver el cuerpo de Darkseid tendido entre los escombros de las ruinas. Los ojos de Hian Tianming estaban fijos y agitó la mano para convocar el dispositivo de insecto perfecto del aire que no se ha usado durante mucho tiempo. Después de la supermejora del sistema, puede usar el dispositivo de insecto perfecto incluso si está en el estado del vacío final. Los cuatro instrumentos para insectos también son absorbentes en el instrumento perfecto para insectos. Es hora de terminar, Darkseid. Uh, Darkseid apartó la roca de su cuerpo, se puso de pie lentamente y miró a Hian Tianming, que caminaba lentamente hacia él. Cero, pide flores. Eres muy poderoso. Puedo ver que tu cuerpo tiene infinitas posibilidades. Si no te matan aquí, serás una piedra de tropiezo en mi camino hacia la conquista en el futuro. G, parece que tienes una oportunidad. Luego, las figuras de los dos comenzaron a flotar al mismo tiempo, volando en el aire, y Hian Tianming lanzó el ataque primero. Hian Tianming presionó el botón púrpura en el instrumento de insecto perfecto e inmediatamente explotó a una velocidad asombrosa, volando hacia Darkseid. Espada de Saz. Poder. Un sonido mecánico sonó desde el instrumento del insecto perfecto, y luego el cuerpo de la espada del instrumento del insecto perfecto comenzó a entrelazarse con la violenta energía del rayo púrpura. Hiper. Barra oblicua. HMM. Hian Tianming se acercó a Darkseid como un rayo, luego agitó su mano sosteniendo el instrumento de insecto perfecto y cortó a Darkseid ferozmente con un corte mezclado con un rayo púrpura y veneno púrpura. Ir. Al ver esto, Darkseid rápidamente levantó el brazo para bloquear, pero vio que el instrumento de insecto perfecto penetró directamente en la armadura del brazo de Darkseid, cortó la piel rocosa de Darkseid y el veneno comenzó a penetrar en ella. Dentro del cuerpo de Darkseid. Uf. Darkseid gritó de dolor, pateó a Hian Tianming rápidamente y se alejó. Hian Tianming esquivó la patada de Darkseid y luego voló hacia atrás unos metros por iniciativa propia, alejándose del cuerpo de Darkseid. Uf. Darkseid se sintió mareado en su cabeza y ni siquiera podía ver claramente la figura de Hian Tianming. ¿Qué clase de veneno es este? De hecho, puede dañar su cuerpo como un nuevo protos, y todavía está debilitando su fuerza. Parece que definitivamente no se trata de un veneno ordinario. ¿Qué diablos es esto? Darkseid no pudo aguantar más y rápidamente cayó al suelo, arrodillado en el suelo, con una cara sombría de dolor. Un bocado. Capítulo 155 El molesto ejército de Moho ¿Estás en este nivel? El Darkseid actual es solo una duplicación, lo suficientemente fuerte como para aplastar la condición física normal de Superman, además de los rayos Omega que se puede decir que están en el aire cada segundo de cada día. De hecho, es cierto que está cara a cara con la Liga de la Justicia, y hay muchos generales, como Ujo o Steppenwolf, Wenjo de Sade, además de un ejército de producción ilimitada de monstruos. Es una lástima que obviamente subestimara este planeta. En realidad, Jian Tianmin es inmune a los rayos Omega, y el ejército no se ha reunido, así que está condenado a la derrota. Fuego. De repente, un rugido llegó a los oídos de Jian Tianmin y, al mismo tiempo, la telepatía araña de su cuerpo comenzó a advertirle a 27. Jian Tianmin levantó la mano y agarró un proyectil de tanque como se esperaba. Al segundo siguiente, el proyectil explotó y envolvió a Jian Tianmin en llamas. TSK, es realmente molesto. Jian Tianmin miró a través del espeso humo después de la explosión y miró directamente al grupo de tanques del ejército de Moho que comenzaron a conducir. Parece que el comandante original John en este momento se ha convertido en Martian Manunter y está lidiando con el ejército demoníaco en todas partes, y el comandante del ejército de Moho en este momento obviamente considera a Jian Tianmin como un enemigo. Realmente tiene el estilo del ejército de Moho, disparando a menor desacuerdo, pero obviamente se metieron con la persona equivocada. Jerje, es tan triste que tú que luchaste por ello será. Al ver esto, Darkseid levantó las comisuras de la boca, listo para burlarse. Creo que cometiste un error, Darkseid. Jian Tianmin interrumpió directamente la burla de Darkseid en el siguiente segundo y, al mismo tiempo, presionó el botón dorado del instrumento de insecto perfecto. La abeja. Poder. Sonó el sonido mecánico y la voz de Jian Tianmin sonó al mismo tiempo, llegando a los oídos de Darkseid. Nunca he luchado por los seres humanos, sino por las personas que me rodean y por mi propia vida. ¿Por qué vine a golpearte, Darkseid, porque perturbaste mi vida? Él no tomará la iniciativa de salvar a la gente o matar a la gente, pero las cosas que deberían ser destruidas en la Tierra todavía tienen que ser destruidas, como los productos de, etc., y. Gusanos molestos. Hiper. Picadura. Los ojos de Jian Tianmin estaban fijos, e inmediatamente agitó el instrumento de insecto perfecto en su mano y apuntó al grupo de tanques del ejército de Moho, disparando tachiones dorados en forma de pistola. Hurra. Con un sonido de aire desgarrador. Rebotando. El taquión dorado atravesó varios tanques, causando una violenta explosión. Con una explosión tan poderosa, uno puede imaginar el destino de las personas que estaban dentro. Tú, Darkseid, se sorprendió. El veneno te inmovilizará durante unos minutos, pero eso es suficiente para que yo limpie las moscas. Después de una mejora y fortalecimientos sistemáticos, el veneno de Sasword es suficiente para envenenar a un nuevo dios como Darkseid, arrodillado en el suelo, incapaz de mantenerse en pie y cayendo en una parálisis temporal. Jian Tianmin primero miró a Darkseid, que estaba arrodillado en el suelo y estaba inmovilizado por el veneno de Sasword, y luego miró hacia atrás a los grupos de tanques y los grupos de cazas voladores. Fuego. Fuego. Un grupo de soldados mohosos bien equipados levantó sus armas y comenzó a verter potencia de fuego en dirección a Jian Tianmin. Tutuk. Pero para Jian Tianmin, la bala es como golpear algodón en su cuerpo, por el contrario, la bala es como golpear una montaña gigante inquebrantable y aplastarse en una moneda. HMPH, aburrido. Los ojos de Jian Tianmin se volvieron fríos, agarró los restos de un automóvil y lo arrojó hacia los soldados del mal ejército. Explosión. Los restos del automóvil golpearon a los soldados del ejército de Moho a la velocidad del rayo, y antes de que pudieran reaccionar, murieron bajo el fuerte impacto. Un golpe tan débil es simplemente vulnerable a un Superman como Jian Tianmin. Jian Tianmin ha tenido durante mucho tiempo mucha aversión por los militares del país malo. Es un buen momento para hacerlos retroceder, porque no es un buen tipo como Superman. En cuanto al grupo de cazas en el cielo. Vi una bala de cañón láser que emanaba luz azul que se precipitaba hacia esos grupos de aviones a una velocidad extremadamente rápida, y rápidamente golpeó uno de los aviones de combate. Boom. En el espeso humo negro después de la explosión, un caza negro salió volando asombrado, que es una tecnología que los humanos no han dominado hoy en día, y ese es el caza apocalipsis fabricado por Jian Tianmin. A diferencia del caza apocalipsis que Barbara está conduciendo ahora, este es el de Jian Tianmin. Ha sido especialmente mejorado y fabricado, y ahora está bajo el control de Jian Tianmin. Boom boom boom. De repente, el caza apocalipsis comenzó a emitir luz azul, y la luz envolvió todo el fuselaje del caza apocalipsis, con relámpagos azules intercalados en él, creando un impulso incomparablemente asombroso. Boom. Solo se escuchó un fuerte ruido a las 4, 9, y el avión de combate apocalipsis en el cielo desapareció de la vista del piloto de combate del ejército de Moho en un instante, y todos estaban perdidos. Boom. Antes de que el piloto del ejército malo pudiera terminar su oración, el avión de combate en el que estaba explotó en un instante y su destino fue claramente visible. Su destino es también el destino de otros combatientes. En solo 3 segundos, docenas de combatientes explotaron violentamente al mismo tiempo. En tan poco tiempo, el grupo de combate del ejército de Moho fue completamente aniquilado, y lo mismo ocurre con el ejército sobre el terreno. Capítulo 156 Super Sublimación al extremo, quemar y matar lobo estepático Kabuto. Poder. La abeja. Poder. Pato. Poder. Palabra de Sas. Poder. Todo. Sector. Combinar. Un sonido mecánico vino del instrumento del insecto perfecto, y tan pronto como la voz cayó, enormes cantidades de energía comenzaron a emerger de la espada del instrumento del insecto perfecto. La hoja de luz de partículas rojas con una longitud de casi 30 metros exuda un fuerte impulso y aparece frente a las tropas del ejército de Moho. Máximo. Hiper. Tifón. Los ojos compuestos dorados de Jian Tianmin brillaron con una luz fría, agitó la mano sosteniendo el instrumento de insecto perfecto y cortó así a las tropas del ejército de Moho. Sin duda, los vehículos blindados, los tanques militares y otras unidades del ejército fueron cortados por la mitad por la hoja de luz de partículas rojas, y de repente se produjo una violenta explosión. Boom. La fuerte explosión fue como anunciar que las tropas de élite del ejército malo fueron aniquiladas aquí. Una tierra desordenada, Jian Tianmin no tiene nada que ver con eso, sin mencionar que todas las personas que deberían haberse escapado se han escapado, y la reconstrucción de estos 08 también es un problema que el gobierno de los Estados Unidos debería considerar, y no es asunto suyo. Entonces, a continuación, Jian Tianmin se dio la vuelta y miró a Darkseid, que estaba arrodillado en el suelo. De acuerdo con la hora, Darkseid ahora puede moverse libremente. Efectivamente, Darkseid comenzó a enderezarse, estiró los músculos y huesos de su cuello y miró a Jian Tianmin frente a él con una luz roja en los ojos. Deberías aprovechar la oportunidad para cortarme la cabeza. La expresión de Jian Tianmin debajo de la máscara era extremadamente rica, y pensó para sí mismo. No sabe este tonto que le estoy dando una oportunidad. Boom. De repente, un canal de explosión sónica apareció junto a Darkseid, seguido de una enorme figura plateada saltando. Esa figura es Stephen Wolf, el general de Apocalipsis. El paramode en este momento estaba en un estado terrible, la armadura de hoja plateada en su cuerpo estaba hecha jirones, con cicatrices cortadas por la hoja y baches rotos. Parece que fue torturado por la combinación de Diana y Fiona. Confiando en la conveniencia de tener un canal de explosión sónica, se teletransportó directamente. Cuando Stephen Wolf vio a Darkseid parado frente a él, se arrodilló detrás de él y dijo respetuosamente. Mi señor, no he encontrado la ecuación anti-vida, por favor castígame. Darkseid no miró hacia atrás, sino que se quedó allí con las manos detrás de la espalda y dijo. Lobo estepario, ahora tienes una misión más importante. Eso es derribar a este ser humano conmigo, transformarlo en nuestros soldados demoníacos y usarlo para nosotros. Stephen Wolf vio a Jian Tianming, que estaba esperando que hablaran en la dirección que señalaba Darkseid. La apariencia de la otra parte le recordó la extraña armadura que conoció hace unos días. Pero después de pensarlo, él y Darkseid deben unir fuerzas y nadie puede detenerlos. Obedezco. Mi rey. Tan pronto como cayeron las palabras, Stephen Wolf se paró al lado de Darkseid con una enorme hacha en la mano, con los ojos fijos en Jian Tianming. A Jian Tianming se llevó la mano a la boca, bostezó y luego dijo. ¿Has terminado de hablar? Empecemos a pelear después de que termines de hablar. Ustedes dos, para expresarles mi respeto, haré todo lo posible para ver si pueden manejarlo. Vi pasar la luz fría de los ojos compuestos dorados de Jian Tianming, y todo su cuerpo comenzó a estallar con un aura asombrosa, y las ondas de aire doradas golpearon los alrededores una tras otra. Tanto Darkseid como Stephen Wolf tuvieron dificultades para resistir esta poderosa ola y levantaron las manos para bloquearla. Y ying ying. Si si. Boom. Hubo relámpagos y truenos en el aire. Era como celebrar el nacimiento del rey de este mundo. A los ojos de Darkseid y Stephen Wolf, la armadura negra en el cuerpo de Jian Tianming comenzó a brillar con una luz dorada brillante, y la armadura dorada comenzó a cubrir su cuerpo. Con un movimiento de la mano de Jian Tianming, el impulso circundante y el impacto de la onda de aire terminaron, y los truenos y relámpagos en el cielo también se detuvieron abruptamente. Vi al caballero dorado aparecer frente a Darkseid y Stephen Wolf, que es el cielo definitivo supersublimado de nueva forma autoevolucionada de Jian Tianming. Después de todo, desde que obtuve Ultimate Kuga, también tengo la misma capacidad de autoevolución que el original, y puedo evolucionar siempre que confíe en mis propios esfuerzos. Y Jian Tianming se saltó directamente la forma definitiva de sublimación y entró directamente en la forma definitiva de supersublimación. Felicitaciones al anfitrión por la evolución autónoma y por entrar en la forma definitiva de supersublimación. Los diversos valores de la forma actual son fuerza de golpeo. 300t, fuerza de patada. 400t, fuerza de salto. 500 metros velocidad de carrera. 100 metros barra 0,1s. Todavía hay varias mejoras de habilidades, el anfitrión, por favor, explora por ti mismo. El sonido del sistema sonó en la mente de Jian Tianming, Jian Tianming sonrió levemente ante esto y apretó el puño con fuerza, sintiendo el poder en él. Luego, miró a Darkseid y Stephen Wolf y dijo. ¿Por qué no suben juntos y vienen a darme el máximo placer? Al escuchar esto, Stephen Wolf se puso furioso. Terricolas arrogantes y engreídos, todavía no saben a qué tipo de existencia se enfrentan. 073. Rugido. Stephen Wolf corrió hacia Jian Tianming con un hacha enorme y balanceó el hacha gigante en su mano para cortar a Jian Tianming. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Vi pasar una imagen residual dorada, la figura de Stephen Wolf era como una cometa con una cuerda rota, volando hacia atrás durante decenas de metros, rompiendo varias piedras antes de detenerse. Darkseid entrecerró los ojos. Observó la batalla por un momento y le pidió a Stephen Wolf que probara la verdadera fuerza del oponente, pero lo que no esperaba era que la velocidad del oponente fuera asombrosamente rápida. Pero lo que no esperaba era que Jian Tianming se volviera más fuerte no sólo por su velocidad, sino que vio a Jian Tianming levantar lentamente la mano, apuntando con la palma de la mano al lobo estepario que comenzó a ponerse de pie a decenas de metros de distancia. Boom. De repente, una llama desconocida se encendió en el cuerpo de Stephen Wolf, una llama que no podía extinguirse por mucho que la abofeteara. ¡Oh oh oh! Stephen Wolf aullaba de dolor sin parar, la llama era como un fuego divino inextinguible, quemando su cuerpo e incluso su alma, causándole un dolor terrible. Rugido. Al final, la voz de Stephen Wolf se debilitó gradualmente y finalmente cayó impotente al suelo. Las llamas seguían quemando su cadáver, y el resultado final no fue más que convertirse en cenizas y flotar en el aire. Capítulo 157 La guerra está llegando a su fin se encuentra en la base experimental para el estudio de naves espaciales kriptonianas. Aquaman, The Flash y Kiborg están aquí para resistir al ejército de monoide que viene a arrebatar la tercera caja madre. Después de que Kiborg le disparó a un demonio en la cabeza, levantó los ojos y miró en dirección a la columna de fuego en la distancia. Fue una fuerte explosión causada por Jian Tianming. Uf. Aquaman sacó el tridente del cadáver demoníaco y miró en la misma dirección que Kiborg. Víctor, ¿sabes qué es eso? Flash también lanzó una mirada de perplejidad. Bajo la mirada inquisitiva de los dos, Víctor sacudió la cabeza y dijo. No sé, el poder es comparable al de las armas nucleares, pero no hay radiación nuclear, y todos los equipos electrónicos allí están destruidos, y el satélite no puede ver claramente la situación en el interior. Kiborg también está muy desconcertado, con su habilidad, hay muy pocas cosas en la tierra que no puedan escapar de sus ojos, siempre y cuando haya dispositivos electrónicos. Pero simplemente falló en este momento, e incluso los satélites no pudieron detectar la situación en el interior, estaba completamente oscuro. Aunque no sé qué está pasando allí. Pero estos alienígenas voladores deberían estar muertos, justo cuando Flash se regocijaba, vio muchos demonios volando hacia ellos. Frente a los ojos sin palabras de Aquaman y Kiborg, Flash solo pudo decir avergonzado. Lo siento mucho por mi boca de cuervo. Puerto de Gotham. Batman en este momento estaba sudando profusamente mientras se enfrentaba al ejército demoníaco aquí. Incluso Batman con un valor de esquiva completo seguía siendo un ser humano, y su fuerza física estaba casi agotada. Agitó una luz fría, dardos voladores de murciélago perforaron el cuerpo del último demonio, y luego produjo una corriente eléctrica con un sonido de CC, e inmediatamente el demonio cayó al suelo. Por el momento, hay cadáveres demoníacos por todo el suelo y el batimóvil dañado no muy lejos. Uno puede imaginar qué tipo de escena de batalla era antes. Oh oh oh, jadeando, Batman miró hacia el portal rojo en forma de remolino en el puerto distante, donde más demonios seguían volando. Debe haber un culpable, tengo que encontrarlo, Batman sostuvo el bate volando dardos en su mano, se puso de pie lentamente y estaba listo para luchar contra él nuevamente. Justo cuando Batman estaba a punto de llamar a Azul y enviar luchadores murciélagos para apoyarlo, el cielo de repente brilló en verde. Vi una figura verde cayendo del cielo, y esa figura era Green Lantern Aljordan. Sin más preámbulos, Linterna Verde fabricó varias armas y mató a varias criaturas demoníacas. Batman cooperó con él en silencio, y no pasó mucho tiempo para que los dos mataran al renovado ejército de criaturas demoníacas. Después de que Linterna Verde vio a Batman, parecía que había visto un fantasma y dijo, Dios mío, no puedo creer que realmente existas. Es nativo de Seaside City, y solo ha escuchado rumores sobre Batman, que existe como una leyenda urbana en Gotham City, pero no esperaba ver al verdadero Batman ahora. Tienes que creerlo aunque no lo creas. Bienvenido a Gotham City, Linterna Verde. Batman conocía la dirección de la otra parte, porque la otra parte había hecho muchas cosas buenas en la tierra, por lo que lo encontró fácilmente. Boom. Las llamas de la explosión iluminaron el cielo, incluso la sombría ciudad gótica. Batman y Linterna Verde, que estaban hablando, ambos miraron la reputación, Batman frunció el seño y pensó. ¿Se trata de un arma nuclear lanzada por los militares? Pero si los militares tienen tal acción, entonces lo sabrán de inmediato, es decir, no es de los militares, sino de los invasores u otros supermans. MMM, Linterna Verde usó el anillo de luz verde para hacer un instrumento de detección para detectar la explosión, y el resultado fue que no hubo radiación nuclear. No fue una explosión nuclear, fue una explosión ordinaria. Batman frunció el seño cuando escuchó esto y lanzó una mirada de desaprobación a Green Lantern. No es una explosión ordinaria, no importa cómo lo mires, con tal poder, se estima que dentro de unos pocos cientos de metros, será destruido de inmediato. Tenemos que ir a ver. Green Lantern extendió las manos impotente. Está bien, está bien, escucha tú cómo te pareces a mi anciana. Después de terminar de hablar, Linterna Verde no miró la cara de Batman, y condujo directamente el anillo de luz verde para formar una esfera verde para envolverlos a los dos, y comenzó a volar a la metrópolis. Cuando los dos llegaron al centro de la explosión, vieron a Martin Manunter caminando hacia ellos paso a paso, apoyando al Superman gravemente herido e inconsciente. Superman. La cara de Batman cambió. No podía creer que el poderoso Superman le prestara tanta atención. Ni siquiera el anterior Domsday pudo hacer que Superman fuera así. ¿Qué está pasando aquí? Linterna Verde también dejó de lado su expresión desenfrenada anterior y le preguntó a Martin Manunter con una expresión solemne. Debido a que sabe lo poderoso que es el kriptoniano, puede lastimar al kriptoniano de esta manera, y Sao Nuo estima, por Sao Nuo, que el oponente será un personaje difícil de tratar. Los dos vieron a Martin Manunter negando con la cabeza. No sé, había Superman inconsciente en el suelo cuando llegué aquí, pero alguien estaba peleando cien metros más adelante. Y, un hombre con una cintura dorada y un cinturón extraño, y un gigante con una altura de unos tres metros. Lucharon ferozmente. Planeó mantener a Superman alejado de la escena y observar. Las palabras de Martin Manunter hicieron que Green Lantern y Batman fruncieran el seño, y Batman inexplicablemente sintió que el hombre dorado en la boca de Martin Manunter parecía ser alguien que conocía. Vamos a echar un vistazo, Greeny. Burro detective marciano. Entendido, creo que el culpable está ahí. Capítulo 158 Aplastamiento. Los tres llegaron al centro de las ruinas y vieron a un gigante de roca de unos tres metros de altura luchando contra una figura dorada. Se puede decir que la batalla entre Darkseid y Jian Tianmin fue extremadamente destructiva, y las casas circundantes que originalmente estaban en ruinas fueron completamente destruidas por la batalla entre los dos. Y toda la batalla estuvo dominada por la fuerza abrumadora de Jian Tianmin. Déjame adivinar, ese tipo grande es el líder del enemigo. Linterna verde no se olvidó de jugar malas pasadas en este momento. Estoy aquí. Tenemos que ayudarlo. Batman miró a Linterna verde con ojos indiferentes y dijo, ¿Ayuda? ¿Ayudar a quién? Obviamente ese gigante está en desventaja. Si nos apresuramos e intervenimos, podemos convertirnos en el seno de ese hombre dorado. Muy extraño. ¿Qué? Tanto Batman como Linterna verde lanzaron miradas perplejas a Martian Manunter, sin entender lo que quería decir. Martian Manunter miró de cerca a Darkseid y Jian Tianmin que estaban peleando. Para ser precisos, 840 estaba mirando a Jian Tianmin, que estaba a gusto. Dijo, ¿No puedo leer la mente de la otra parte inesperadamente? Ese gigante puede deberse a razones físicas, no puedo leer la mente de la otra parte, pero ese señor Golden no puede ver a través de la mente de la otra parte. Si hablamos de leer la mente de Darkseid, entonces la lectura de la mente de Martian Manunter se ve obstaculizada y no puede leer la mente. Cuando se trata del lado de Jian Tianmin, puede leer la mente de la otra parte, pero lo que lee es realmente negro, lo que no significa nada. Espera. Puedes leer la mente. Esto es demasiado repugnante. Linterna verde dijo con los ojos bien abiertos, abrazándose el pecho, haciendo un gesto de vómito. Incluso Batman frunció el seño en señal de desaprobación. Después de todo, a nadie le gusta que le lean la mente, y esto es una completa violación de la privacidad. No se preocupen, ustedes dos, nunca tomo la iniciativa de leer la mente de otras personas. Es solo que los dos fueron participantes en la explosión hace un momento, así que usaré esta habilidad para ver si puedo obtener información útil. Martian Manunter explicó lentamente. Al escuchar esto, Linterna verde respiró aliviado y Batman aceptó a regañadientes la declaración, ya sin fruncir el seño. Los tres dejaron de hablar, pero miraron a Darkseid y Jian Tianmin que estaban peleando en la distancia. Rugido. Darkseid levantó los puños en alto e inmediatamente golpeó con fuerza a Jian Tianmin debajo. Vi que Jian Tianmin mantuvo la calma ante el peligro, levantó lentamente la mano y agarró directamente los puños de Darkseid. No importa cuánto lo intentara Darkseid, la figura de Jian Tianmin no podía ser sacudida. La luz fría de los ojos compuestos dorados de Jian Tianmin pasó como un rayo, y de repente su figura desapareció repentinamente en los ojos de Darkseid. ¿A dónde fue? Tales dudas aparecieron en la mente de Darkseid, pero en el siguiente segundo, sufrió un fuerte golpe en el abdomen de repente y una gran cantidad de dolor salió de él violentamente. Vi a Jian Tianmin aparecer frente a Darkseid en algún momento, pero simplemente desapareció. Ah. Darkseid dejó escapar un rugido y balanceó su brazo para golpear a Jian Tianmin, pero Jian Tianmin volvió a brillar y esquivó a una velocidad muy rápida, logrando el efecto de desaparecer. Es demasiado lento. La voz indiferente de Jian Tianmin llegó a los oídos de Darkseid, y Darkseid miró hacia atrás inconscientemente. Jian Tianmin levantó el puño derecho y luego golpeó ferozmente a Darkseid. La cara de Darkseid parecía haber sido golpeada por grandes cantidades de impacto, y perdió el control y se estrelló contra el suelo. ¡Bum! El suelo se hundió y Darkseid se sintió mareado como nunca antes. La fuerza del oponente ya era tan fuerte como la de Superman, o incluso más fuerte. Incluso su arma más poderosa, el Rayo Omega, fue incapaz de causarle un daño sustancial, lo que lo condenó a su derrota. Jian Tianmin miró a Darkseid, que no podía levantarse en el suelo, luego caminó hacia el instrumento de insecto perfecto insertado en el suelo y lo sacó. La próxima vez que vengas, es mejor que traigas a todos tus hombres. El que se llama de Sarf se escapó hace mucho tiempo, y es mejor dejar que tu cuerpo venga a tus rayos Omega e incluso las inyecciones de calor ordinarias. Trabajo. Mientras hablaba, Jian Tianmin caminó hacia Darkseid paso a paso con el instrumento de insecto perfecto en la mano. Darkseid apoyó las palmas de las manos en el suelo, levantó la cabeza del suelo hundido, levantó la cabeza para mirar a Jian Tianmin que caminaba paso a paso, sus ojos escarlata estaban tan tranquilos como el agua. No sentía miedo de su muerte inminente, porque sabía que volvería. No perdí y la próxima vez volveré a ganar. Jian Tianmin frunció el seño y, después de pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que de Sad, que había escapado antes, en realidad no escapó, sino que corrió a encontrar la ecuación anti-vida. Interesante, pensé que eras un tipo grande y de mente simple. Jian Tianmin sonrió levemente y no tuvo cambios de humor cuando encontraron y se llevaron la ecuación anti-vida. No importaba lo engreído que fuera Darkseid, se dejaba atrás. Cabe decir que es el gobernante de la estrella del apocalipsis, el señor oscuro. Kabuto. Powe. Un sonido mecánico provino del instrumento de insecto perfecto, y el rayo rojo comenzó a envolver el cuerpo de la espada, y la energía violenta se vertió a su alrededor sin parar. Jian Tianmin levantó el instrumento de insecto perfecto e inmediatamente cortó el cuello de Darkseid. Nítido y ordenado, con dos cabezas del tamaño de una pelota de baloncesto rodando por el suelo, Jian Tianmin observó todo esto con indiferencia. Jeje, déjame darte una mejor manera de morir. Jian Tianmin levantó la mano, y el cuerpo y la cabeza de Darkseid encendieron un fuego furioso, quemando el cuerpo del nuevo dios. La guerra de invasión de Darkseid ha terminado. Capítulo 159. El fin. Con la muerte de la duplicación de Darkseid, la primera invasión de apocalipsis llegó oficialmente a su fin. Si lo miras de un vistazo, las carreteras y los terrenos de la metrópolis y Gotham City están llenos de cadáveres de soldados demoníacos. En Gotham City. Bárbara miró a su alrededor, el canal de remolino de energía roja anterior había desaparecido y el ejército demoníaco había dejado de invadir. Uf, finalmente terminó. Bárbara respiró aliviada y le dio unas palmaditas en el polvo del traje de batalla de murciélagos elaborado por Jian Tianmin en su cuerpo. Este traje de batalla le permite obtener grandes cantidades de protección en la batalla, ni las garras demoníacas ni la pistola láser pueden romper la defensa del traje de batalla. Esas Dana y Fiona, así como la armadura negra producida en masa en Dona, también tienen el mismo poder defensivo. Estos son los productos de la combinación del mundo de Nier y el conocimiento kriptoniano. La cara de Dona estaba sonrojada, y no pudo evitar saltar de un lado a otro felizmente y dijo. Eso es genial. Mi decisión de salir corriendo con mi cuñado fue realmente correcta. Sabía que siguiendo a Jian Tianmin, definitivamente encontraría todo tipo de cosas nuevas, pero no esperaba encontrarse con el gran evento de invasión enemiga en unos días. ¿Cómo no la emociona esto? Está bien, está bien, no te emociones por ahora, ¿de acuerdo? Tina puso su mano sobre el hombro de Dona con impotencia y se esforzó un poco más para que dejara de saltar así. Ahora que no hay nadie alrededor y el equipo electrónico, como la cámara, se ha dañado, Selena ya ha cancelado la transformación. Caminó al lado de Dona con una sonrisa, le tocó la cabeza como una hermana y dijo. Hay muchas cosas que puedes conocer en el futuro, así que espéralo. En medio de las ruinas de la metrópolis, los tres de Batman obviamente no tenían la intención de hablar con Jian Tianmin, y se fueron directamente para ocuparse de los asuntos de seguimiento. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea. El dominio de la gema espacial ha alcanzado el 100%, y el poder del elemento viento también se ha integrado con el cuerpo del anfitrión. Y Jian Tianmin, como instigador de todo este entorno, se quedó allí escuchando con indiferencia el sonido del sistema. En primer lugar, felicitaciones por su victoria. En este momento, una voz familiar vino al lado de Jian Tianmin, y Jian Tianmin miró después de escuchar la reputación. Vía a la muerte gótica sosteniendo un bastón en una mano y pellizcándose la barbilla con la otra, mirando el cadáver en llamas de Darkseid con un poco de interés. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vas a llevarte el alma de Darkseid? Con respecto a las palabras de Jian Tianmin, la muerte le dio una mirada extraña y dijo con los labios ligeramente entreabiertos. ¿Estás pensando demasiado, realmente no muere? Cuando le cortas la cabeza, su alma ya ha vuelto a su lugar. Jian Tianmin lo pensó por un momento. Después de todo, es solo una duplicación de Darkseid. Cuando la duplicación muera, el alma en el interior regresará a la estrella del apocalipsis y se sincronizará con el cuerpo principal. Tal vez sea el cuerpo de Darkseid la próxima vez. Jian Tianmin miró aturdido el rostro lateral de la muerte. De hecho, tuvo algunas dudas desde el principio, por qué la muerte tomaría la iniciativa de encontrarlo. No cree que haya nada especial en él que atraiga a la muerte, a menos que la otra parte sepa algo especial sobre él, que es el sistema. Pero es imposible pensar en ello. Se puede decir que el sistema ha sobrepasado las leyes del mundo, y nadie puede saber la existencia del sistema. ¿Es por el encanto de su personalidad? Jian Tianmin no pudo evitar creerlo. ¿Tianmin, con quién estás hablando? En este momento, la voz interrogadora de Diana vino del cielo, lo que interrumpió el pensamiento de Jian Tianmin. Jian Tianmin escuchó la reputación y miró, solo para ver a Diana y Fiona volando desde el cielo y aterrizando en el suelo. Lo primero en lo que pensó Jian Tianmin fue que Diana ya podía volar y parecía que su fuerza había mejorado mucho. No es nada, Jian Tianmin miró el lugar donde la muerte estaba parada antes, y ahora la muerte ha desaparecido. Solo estoy hablando conmigo mismo. Diana también vio que Jian Tianmin no quería decir nada más, también fue muy comprensiva, asintió como lo sabía y también notó el cadáver en llamas de Darkseid en el suelo. Parece que esta batalla ha terminado. Sí, se acabó. Fiona apretó los dientes con saña y dijo. Es una pena que el monstruo haya escapado. Afortunadamente, sigue siendo un guerrero. Es un movimiento cobarde escapar. Jian Tianmin negó con la cabeza con impotencia. Regresemos también y tomemos una buena ducha. Al mismo tiempo, el caza apocalipse también aterrizó del cielo, se detuvo frente al propietario y abrió la escotilla trasera. Cero, buscando flores. Diana y Jian Tianmin caminaron de la mano y entraron juntas en el avión de combate apocalipsis, mientras que Fiona detrás de ellas no pudo evitar mirarlas de la mano. Mirando la espalda de Jian Tianmin nuevamente, después de quedarse durante tres segundos, retiró la mirada y caminó hacia el luchador del apocalipsis. Nunca se le ocurrió a Fiona que parecía haberse enamorado de la vida en la tierra y gradualmente olvidó su propósito de seguir a Jian Tianmin en ese entonces. Lo que estaba pensando en ese momento, solo ella lo sabía. Cuando las aves de presa y Jian Tianmin regresaron a su dulce hogar, organizaron una fiesta y todos jugaron en la piscina de gran tamaño en el patio trasero. Cero. Bárbara Diana y los demás vestían trajes de baño seductores y hermosos, y no les importaba presentar sus figuras perfectas frente a los ojos de Jian Tianmin. Solo Dina era un poco conservadora, llevaba un traje de baño de una sola pieza. Después de todo, ella y Jian Tianmin no tenían ese tipo de relación, al menos no todavía. Junto con Dina están Donna y Fiona. No importa lo que dijera Donna, todavía era una niña inocente que acababa de ingresar al mundo humano, y todavía se sentía un poco tímida con los bikinis, especialmente frente a su cuñado, Jian Tianmin. En cuanto a Fiona, es una extraterrestre, y este tipo de traje de baño todavía es demasiado revelador para ella. Es una vida maravillosa. Mirando las hermosas figuras de las niñas jugando en la piscina frente a él, Jian Tianmin sonrió y bebió el vino tinto en su mano. Es hora de volver a ver a Wen y a los demás. Desde que Jian Tianmin obtuvo el 100% de dominio de la gema espacial, el mundo de Marvel ha caído en un estancamiento temporal, lo que significa que puede viajar libremente entre los dos mundos. Hablando de por qué la gema espacial puede afectar el tiempo, no es que lo que da el sistema no se llame gema espacial, sino gema espacial. Jian Tianmin negó con la cabeza y simplemente no quería pensar en eso, pero con un pensamiento, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el mismo lugar como si el mundo se evaporara. Al mismo tiempo, Bárbara, Diana y otras chicas dejaron de jugar, al igual que todo lo que las rodeaba, y el mundo de DC también cayó en un estancamiento temporal. Sanji. Capítulo 160 Historia extra. El futuro del fin del mundo nota. No tiene nada que ver con la historia principal, solo está escrito por diversión. Tierra. 2022. En este momento, la tierra marcó el comienzo del enemigo más poderoso de la historia, el monarca oscuro de Apocalipsis. Darkseid. Llevó muchos ejércitos de Apocalipsis a la tierra. El superhéroe en la tierra luchó por resistir, pero el oponente era demasiado poderoso. El oponente tiene un físico fuerte, un ejército infinito como demonios, tecnología inigualable en la tierra y generales como The Sad, Grandi Grandi y Steppenwolf. Al mismo tiempo, el oponente también tiene el arma más problemática para los héroes de la tierra, es decir, la ecuación antivida. Darkseid usó la ecuación antivida para controlar a algunos de los héroes, por lo que no pudo enfrentarse a Darkseid de frente y luchó con su propia gente. Al final, todas las partes de la tierra cayeron, y los héroes murieron y quedaron discapacitados. Solo quedan 08 menos de 20 superhéroes. Y entre ellos, lo que juega una variable importante es el par del mundo paralelo de Jian Tianming. País mohoso base humana. En esta metrópolis, que originalmente era una gran ciudad, y ahora es un desierto desolado, hay una base humana extremadamente escondida. Bruce se sentó solemnemente en una silla en la sala de conferencias, pensando en algo, y parecía estar esperando algo. Sí sí sí. De repente, un relámpago deslumbrante brilló frente a los ojos de Bruce. Bruce se puso de pie de inmediato cuando lo vio, esperando que la figura apareciera gradualmente a la luz del rayo. La figura de The Flash Barry Allen con armadura roja apareció de él, y ahora estaba un poco sin aliento y parecía extremadamente cansado. ¿Cómo estás, Barry? Preguntó Bruce rápidamente. Barry Allen encontró una silla, se sentó y le dijo a Bruce. Te encontré en el pasado, pero fui temprano, y la primera invasión ni siquiera había llegado en ese momento. No transmití demasiada información y me echaron para atrás. Lo siento mucho. Bruce no culpó demasiado por la disculpa y la autoculpa de Barry Allen. Se puede decir que la edad de la otra parte es muy joven y nunca le puso la gran responsabilidad. No te castigues, Barry. Estará bien. Bruce solo puede consolar a Barry Allen de esta manera. Aunque no quiere darse por vencido, es realmente demasiado fuerte y se puede decir que no tiene debilidades. Bruce, dijiste, todavía estábamos luchando codo con codo hace un año, pero después de que fue influenciado por la ecuación anti-vida, se convirtió en una persona diferente. Incluso Diana, Bárbara y Kyla a su lado son así. ¿Por qué demonios? La cara de Bruce se hundió. En realidad, no conozco esta información, sabemos muy poco sobre él. Hace un año, Darkseid invadió y los héroes lucharon duro para resistir, pero Darkseid era poderoso y numeroso, y la caja madre tres en uno condujo a la apariencia actual de la Tierra. Luego, está el efecto aterrador de la ecuación anti-vida en los héroes. En este momento, además de las luces, la sala de reuniones se iluminó con un fuego tenue y sonó una voz llena de acento británico. Con esta atmósfera lúgobre, los planes para cambiar el pasado y el futuro parecen haber fracasado. Bruce y Barry Allen escucharon el sonido y vieron que el dueño del sonido era un hombre chino rubio que vestía una gabardina marrón gastada y fumaba un cigarrillo. Constantine escupe un humo largo y espeso. En comparación con el afán de Bruce y Barry Allen por salvar el mundo, presta más atención al individuo, solo mira el presente y no el futuro. No es su culpa, es principalmente porque la desesperación que le dio el hombre fue demasiado pesada, lo que le hizo sentir una impotencia infinita a lo largo de la historia. Todavía tenemos una oportunidad, solo espera, Bruce todavía estaba pensando en defender algo, y estaba a punto de esperar el próximo viaje en el tiempo de Barry Allen. Pero vio la sensación de vicisitudes y desesperación que el joven Barry Allen no debería tener arrastrándose por toda su cara, por lo que no pudo evitar detener lo que dijo a continuación. Parece que tú sientes lo mismo. Después de dar la última calada al cigarrillo, Constantine lo arrojó al suelo y lo apagó, luego miró a las dos personas silenciosas. Si uno de ellos está a la vanguardia entre los rebeldes humanos, es Batman Bruce Y. El antiguo dios del mundo. Superman Carlell. Pero desafortunadamente, los líderes de estos dos rebeldes humanos no pudieron crear milagros, y el enemigo los estaba aplastando con una fuerza abrumadora, y casi se quedaron sin aliento. Oye, oye, ¿qué te pasa? Los tres escucharon el prestigio y miraron, solo para ver a Green Arrow y Oliver Queen de verde parado en la puerta mirándolos. Llegaron Kiborg Victor, Superman Carlell, The Astro que es la de Wilson y Joker con cabello verde y piel pálida. Hoy, los principales líderes del ejército de resistencia humana están reunidos aquí, y el resto murió en el campo de batalla. Bruce no pudo evitar suspirar en su corazón. Entre ellos, Superman Carlell es el que puede luchar, pero el oponente no es el oponente del enemigo en absoluto. Ja 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 parece que el plan para salvar el mundo ha fracasado, Bat 583. 11. Es terrible, incluso me estranguló el cuello antes, ¡qué poderoso lunático! Exclamación de cierre. Joker estaba hablando locamente allí, si no fuera por la falta de mano de obra, todos los presentes lo habrían matado sin dudarlo. Oliver miró a Joker, luego se volvió para mirar a Bruce. ¿No hay otra manera? Bruce quería decir que no, pero como uno de los líderes de este equipo, no podía ser el primero en caer, ni siquiera mentalmente. De repente. Toda la sala de conferencias estaba sumida en la oscuridad, las luces se apagaron de manera extraña y no se podía ver todo el espacio, pero todos no entraron en pánico porque sabían lo que estaba pasando. De hecho, no sólo la sala de conferencias en la que se encontraban, sino también otros lugares estaban sumidos en la oscuridad, y todos los elementos que pudieran emitir luz se extinguirían, ya fuera luz eléctrica o la luz producida por velas. Se puede decir que el mundo entero es así. Él está luchando, pero todos nosotros estamos aquí. De Astro que dijo en este momento. Entonces sólo hay un objetivo contra el que luchar. Bruce entrecerró los ojos y dijo al culpable de todo esto. Darkseid. Capítulo 161 Historia Extra. Futuro del Juicio Final 2 Sobre el Cielo, hay un espléndido palacio suspendido. En el palacio, un hombre de cabello negro se sienta en el trono. Él es Jian Tianming, el rey de la oscuridad y la muerte en el mundo de la tierra hoy. Sentado en el trono, Jian Tianming cerró los ojos y meditó, sosteniendo un casco dorado roto en la mano. Si alguien que lo supiera estuviera presente, definitivamente reconocería ese casco como el casco icónico del Dr. Fate. Da-da-da se escuchó un sonido de pasos blindados caminando. Jian Tianming levantó los ojos y vio a Fiona con armadura negra que venía debajo de los escalones del trono de Mei Tianming, mi rey. Fiona se arrodilló respetuosamente en el suelo con una rodilla, con la cara mirando hacia el suelo, como un súbrito que se encuentra con su propio rey. Mi general, ¿ha encontrado dónde se reúnen esas hormigas? Jian Tianming miró a Fiona, que estaba arrodillada frente a él, y preguntó, aunque podía encontrarlos directamente, ¿pero por qué matar a un pollo con un cuchillo de toro, solo dejarlo en manos de Fiona bajo su mando? Todavía no, mi rey, por favor castiga. No importa, tengo mucho tiempo. Una luz fría brilló en los ojos indiferentes de Jian Tianming, y sus labios se separaron ligeramente y dijeron, cuanto más pase el tiempo, más desesperados estarán. Cuando sabes que existe tal enemigo, no tiene debilidad, no tiene debilidad y tiene fuerza absoluta, entonces, a medida que pasa el tiempo, su psicología se volverá cada vez más rota. Entonces, ¿qué noticias me trajiste? Volviendo a mi rey, Darkseid vino a negociar un trato con nosotros, fue tan audaz que se atrevió a dejarte ser su general, y él gobernaría la tierra. Las princesas ya se han enfrentado a Darkseid. Jeje, interesante. Los ojos de Jian Tianming brillaron con frialdad, y había un aura negra en todo su cuerpo, y el aura negra bajó del trono. Frente al aura negra que la rodeaba, Fiona actuó como si no existiera. Vamos a conocerlo. Tan pronto como la voz cayó, la figura de Jian Tianming flotó lentamente, volando lentamente hacia el exterior del palacio. Sí, mi rey. Fiona siguió obedientemente a Jian Tianming, silenciosa como un guardia severo. En la antigua ciudad gótica, hoy está por encima del desierto. Docenas de naves espaciales pertenecientes a la tecnología estelar Apocalipse están volando en el aire, y Darkseid está volando en el aire. Hay tres figuras obviamente de alto rango de pie en la escotilla de la nave espacial detrás de él. Ellos son, respectivamente, el científico jefe de Apocalipsis, de SAD, el general de Apocalipsis, Stephen Wolf y la abuela Abuela. Frente a ellos hay muchas figuras hermosas con armadura negra. Debido a la naturaleza especial de la armadura, incluso las personas sin capacidad de vuelo pueden volar en el aire. La líder entre ellos es Diana, que es la mayor y la mayor. Diana miró a Darkseid con sus hermosos ojos y dijo con una expresión muy mala. Parece que no pareces conocer nuestra fuerza, y te atreves a hablar salvajemente, y deja que mi maestro sea tu subordinado. ¿Por qué molestarse en hablar tanto con él? Hubo un grito suave y un par de cabellos dorados aparecieron en los ojos de todos. Los ojos de la superchica Kyla al estaban llenos de intenciones asesinas, y sus ojos rojos miraban a Darkseid que estaba pronunciando palabras salvajes. Deshazte de todos ellos. No. Diana miró a Kyla y dijo. No podemos tomar nuestras propias decisiones, el rey vendrá pronto. Al ver que Diana se mudó de Jian Tianming, Kyla no tuvo más remedio que callarse y regresar obedientemente, pero la intención asesina en sus ojos aún no se desvaneció. Con respecto a la intención asesina de Kyla, Darkseid no tomó ninguna medida, sino que esperó con indiferencia con las manos detrás de la espalda. Me siento lleno de orgullo, porque su efecto omega no le teme a ninguna criatura. El rey del oponente no es más que una pequeña criatura en la pequeña tierra. Mientras todos esperaban en silencio, la voz de Jian Tianming vino del vacío. Pero nadie en Apocalipsis notó la figura de Jian Tianming, sólo Diana, Kyla y los demás mantuvieron sus expresiones sin cambios, obviamente sabiendo por qué. Shusasa de repente, apareció un vórtice negro en medio de los dos lados, la figura de Jian Tianming salió volando, seguida de Fiona. Fiona voló hacia Diana y Kyla muy conscientemente, como una estatua, un verdadero soldado. Jian Tianming miró a Darkseid. Hablando de eso, Darkseid también hizo algunas contribuciones al nacimiento de él. La ecuación anti-vida es un golpe fatal para los héroes de la tierra, y todos están controlados por Darkseid sin excepción. Los héroes controlados, como Martian Manunter, Aquaman, Green Lantern y otros seres extraordinarios, fueron asesinados por Jian Kaimin y Batman Superman. Hasta que Darkseid planeó usar la ecuación anti-vida para controlar la tierra nuevamente, esta vez Jian Tianming entendió el truco. Es sólo que Jian Tianming no fue controlado, sino que maximizó el mal en su corazón, cubriendo por completo el lado bueno. Para Jian Tianming, esto no es debilitar, sino fortalecer. Porque la habilidad de Jian Tianming es que cuanto más fuerte sea el mal en su corazón, más fuerte será su habilidad oscura. Tú, Jian Shao, viniste a la tierra desde lejos para hacer que nuestra tierra se vea así, este no es un regalo que los invitados de muy lejos deberían tener. ¿Cómo dices que debería darte un regalo a cambio? Tan pronto como terminó de hablar, Jian Tianming entrecerró los ojos y levantó la mano. De repente, el cielo, que originalmente era un sol rojo, cayó instantáneamente en la oscuridad, al igual que el espacio circundante. Incluso las llamas en el fuselaje de la nave estelar Apocalipsis estaban cubiertas, y los alrededores de repente se oscurecieron. Darkseid y los demás fruncieron el seño cuando vieron esto, los terrícolas frente a ellos eran aún más difíciles de tratar de lo que imaginaban. No puse tus ojos en la oscuridad, o sería mucho menos divertido. Entonces, la fiesta de la masacre ha comenzado. Esta es la primera vez que escribo Blacken, lo siento. Esta novela la estás escuchando en Félix Novel, si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 162 Historia Extra. Futuro del fin del mundo, fin, la batalla entre Jian Tianming y Darkseid comenzó de inmediato, y ambos bandos ejercieron toda su fuerza. Debido a la gran cantidad de habilidades del lado de Jian Tianming, reprimió al ejército del Apocalipsis con una fuerza abrumadora. Te di una oportunidad, tu elección es rendirte a mí o... morir. Tan pronto como cayeron las palabras, los ojos de Darkseid brillaron en rojo y los rayos Omega estallaron, disparándose así a Jian Tianming a una velocidad extremadamente rápida. Jian Tianming levantó la mano, frente a los rayos Omega que se acercaban gradualmente, y al momento siguiente, un vórtice negro de halo de energía se condensó en la palma de la mano de Jian Tianming. Una escena increíble apareció para Darkseid. El rayo Omega fue succionado por una fuerza de succión desconocida, voló hacia el vórtice de energía negra en la palma de Jian Tianming e inmediatamente fue absorbido por él. Con un movimiento de la mano de Jian Tianming, el vórtice oscuro desapareció. Justo ahora, el ataque de Darkseid se resolvió tan silenciosamente, lo que hizo que Darkseid se quedara un poco aturdido y luego ardiera de ira. ¡Ah! Darkseid rugió y voló hacia Jian Tianming a una velocidad asombrosa. Aparentemente, tiene la intención de deshacerse de Jian Tianming por medios físicos. ¡Oh! Seguido de un crujido, y de repente docenas de manos negras detrás de Darkseid agarraron a Darkseid, lo que le dificultó moverse. El puño que golpeó a Jian Tianming estaba a solo 3.303 pulgadas de distancia de la nariz de Jian Tianming, y se detuvo allí inmóvil. ¿Qué está pasando? Darkseid se sorprendió, giró la cabeza hacia atrás con dificultad bajo la restricción de la mano negra y miró detrás de él. Lo que vio fue que docenas de manos negras se extendieron desde un agujero negro y agarraron su cuerpo, lo que le dificultó tocar a Jian Tianming o incluso moverse. No podía liberarse con la fuerza de estas manos negras. No esperaba que Darkseid fuera reprimido algún día. Tsk tsk tsk, mira tu apariencia, no tienes la cara de un intruso. Pobre, débil e indefenso, como un cordero esperando ser sacrificado. Jian Tianming giró ligeramente la cabeza para mirar la dirección de la batalla en el otro lado y, como era de esperar, sus princesas estaban masacrando al ejército del apocalipsis con una fuerza abrumadora. Jeje, te dejaré ver algunos interesantes. Tan pronto como cayeron las palabras, Jian Tianming condujo la mano negra para girar a la fuerza la cabeza de Darkseid hacia el otro lado, lo que le permitió ver con sus propios ojos cómo se destruyó su ejército. El otro lado, sosteniendo la espada de Vulcano, Diana cortó las cabezas de innumerables demonios y, al mismo tiempo, luchó contra la abuela Sixian y su equipo Némesis, reprimiendo al oponente con una postura fuerte. La armadura de murciélago que llevaba Bárbara disparaba láseres y también estaba matando a muchos monstruos. Tina abrió los labios, a Iva, y usó su habitual ataque sónico hacia el denso ejército demoníaco. Este ataque fue tan poderoso que estalló directamente las figuras de esas criaturas parecidas a demonios, estallando sangre negra. Las ondas sonoras son ineficaces contra Jian Tianming y otros. Selena es bastante especial, está luchando en un avión de combate fabricado por Jian Tianming y su historial es bastante bueno. Mera succionó la sangre del cuerpo del ejército de demonios de la nada y parecía poder hacer un trabajo con facilidad. The Sad, que era más débil que la otra parte, comandaba el ejército demoníaco en la nave espacial y controlaba las armas de ataque de la nave espacial Apocalipsis, pero Fiona irrumpió a la fuerza y murió en el acto. Kyra derribó a Steppenwolf al suelo, lo inmovilizó firmemente con ambos pies y disparó un poderoso rayo de calor de sus ojos, y gradualmente dividió el cuerpo de Steppenwolf en partes cada vez más pequeñas en medio de los gritos de Steppenwolf. La fea cara de Daxei de repente se volvió fea. Cuando invadió la tierra antes, sus élites oscuras fueron asesinadas y heridas, solo quedaron The Sad, Granny Granny y Steppenwolf, y ahora todos mueren en la batalla. Luego descubrió que Diana Kaila y otros que casi aniquilaron a su ejército estelar de Apocalipsis tenían una extraña aura negra flotando en sus cuerpos, como si el dios de la muerte hubiera descendido. Al ver esto, la primera persona en llegar fue Jian Tianming, que también estaba viendo la batalla. Darkseid miró a este último por el rabillo del ojo y, como era de esperar, vio la misma aura negra en él. ¿Qué demonios es tu habilidad? Jian Tianming miró a Darkseid, que estaba haciendo preguntas, con una sonrisa, y dijo en voz baja. ¿Por qué debería decírtelo? Pero puedo mostrarte algo más interesante. Luego, los ojos de Jian Tianming se volvieron negros puros, y con un movimiento de sus manos, un espeso humo negro brotó de su cuerpo, y el humo negro voló por todo el cielo hacia el ejército de estrellas del Apocalipsis que todavía tenían sus cadáveres. El humo negro entró en el interior de esos cadáveres, y los demonios muertos se pusieron de pie rígidos uno tras otro, luego cayeron de rodillas y adoraron a Jian Tianming, que era condescendiente. Lo que es aún más increíble es que el cuerpo originalmente desgarrado de Steppenwolf fue restaurado por el humo negro, y luego se puso de pie como un zombi y se inclinó. Esto, Darkseid estaba realmente sorprendido en este momento, incluso él nunca había visto una escena tan extraña. Jeje, lo más interesante es que no solo hay difuntos, sino también vivos. Jian Tianming sonrió levemente, señalando con las palmas de las manos a Darkseid. Entonces un humo negro se extendió desde la palma de su mano, y lentamente entró en los ojos, la nariz, los oídos y la boca de Darkseid. Con el dolor en lo profundo de su alma, Darkseid no pudo evitar rugir de dolor. Ah. Bruce y los demás abandonaron la base de sobrevivientes, al ver que la oscuridad del cielo se desvanecía, sabían en sus corazones que la batalla había terminado. La batalla ha terminado, Bruce, ¿quién crees que ganará? Carl miró el sol que aparecía gradualmente en el cielo, giró la cabeza y le preguntó a Bruce. De hecho, también hay una muestra de saber la verdad, la fuerza de Jian Tianming ha estado profundamente arraigada en su corazón. Pero me avergüenza decir que si no hay Jian Tianming, tal vez sea controlado por la ecuación anti-vida. Si no hay Jian Tianming, Louise no estará viva en la base de sobrevivientes ahora. En cuanto a Jian Tianming, realmente no quería ser un enemigo en absoluto. Creo que Jian ganó, y griega. Bruce cerró los ojos y dijo con el seño fruncido. Parece que nos ha encontrado. Lo has adivinado, Bruce. En este momento, la voz de Jian Tianming vino desde arriba del cielo. Ginger, este no es el verdadero tú, tú. Justo cuando Carl estaba a punto de decir algo, Jian Tianming lo interrumpió. Carl, sigues siendo tú. ¿Por qué sigues tratando de despertar a alguien que está despierto? Desde el principio hasta el final, Jian Tianming no fue controlado por el control mental, sino que aún estaba impulsado por su propia autoconciencia original, y seguía siendo él. El juego ha terminado, es hora de rendirse ante mí. Una luz fría brilló en los ojos de Jian Tianming, y varias figuras aparecieron detrás de él, incluido el grupo de concubinas bajo su mando y el ejército estelar del apocalipsis que controlaba hace un tiempo. Las sombras oscuras en el cielo abrumaron por completo los corazones de todos, excepto Superman Carl, Batman Bruce y el ya loco Joker. ¿Contra quién se rebelan sus supervivientes? Contra el ya invencible, el dios supremo de las tinieblas. Jian Tianming puede copiar su poder de la persona que mata o controla, y puede superponerse infinitamente, sin importar cuán escandalosa sea la habilidad. En otras palabras, Jian Tianming tiene las habilidades de Martian Manunter, Aquaman y otros héroes que murieron en manos de Jian Tianming, incluido el efecto Omega de Darkseid que estaba controlado por él hace un momento. Incluso tiene las habilidades de Diana Kaila y otros, y esta es una de las habilidades de Jian Tianming. Lo más importante es que Jian Tianming filtrará automáticamente sus debilidades, tomándolo mejor y descartando la escoria. El actual Superman, Batman y otros no son oponentes de Jian Tianming en absoluto, y se ha revelado la enorme cantidad de brecha de poder. Se acabó. Jian Tianming dijo sin piedad. Capítulo 163 El gato negro, el sistema y la verdadera identidad de Jian Tianming Bienvenido a casa, maestro. Al escuchar la voz de Baimen, Jian Tianming entró en su feliz hogar en la isla en el mundo de Marvel. Parece que ha pasado algún tiempo. Jian Tianming miró el despertador de la hora en la mesa y dijo. Baimen, ¿ha pasado algo recientemente? Ha pasado una semana desde que dejaste este mundo. La novia y asistente de Tony Stark, la señora Pox, fue secuestrada y Tony Stark también desapareció misteriosamente, pero se han encontrado sus ubicaciones. Jian Tianming sintió cuando escuchó las palabras. El nivel tecnológico de Baimen está más allá del alcance de los seres humanos de hoy. Encontrar a Tony y Pepper desaparecidos es simplemente fácil. Está bien, entonces, de repente, las palabras de Jian Tianming se detuvieron repentinamente, porque vio a un invitado inesperado en la sala de estar. Vio a un gatito negro sentado en el suelo moviendo la cola y mirándolo con grandes ojos de gato. Jian Tianming lo reconoció rápidamente y estaba bastante seguro de que este gato negro era el que tenía en el mundo DC. Es por eso que los gatos en el mundo de DC viajaron de regreso al mundo de Marvel con él. Jian Tianming inmediatamente frunció el seño, sintió que algo andaba mal e inconscientemente le preguntó al sistema en su cuerpo. ¿Sistema, no es la gema espacial solo capaz de viajar originalmente? Pero pronto, el sistema no habló, y el gato negro frente a él habló primero. Es cierto que solo se puede realizar el viaje en el tiempo original. Eh. Con un sonido de aire desgarrador, Jian Tianming convocó al aparato de insecto perfecto, y la espada del aparato de insecto perfecto apuntó al gato negro. ¿Quién eres? Jian Tianming entrecerró los ojos y preguntó atentamente. En los primeros días de Marvel, no había gatos parlantes ni efectos mariposa. El gato negro sonrió muy humanamente. ¿Estás seguro de que quieres apuntarme con esa espada? Cuando Jian Tianming escuchó las palabras, apareció un signo de interrogación en su mente subconsciente, pero pronto sucedió algo increíble en el siguiente segundo. Vi el instrumento de insecto perfecto en la mano de Jian Tianming convertido en mariposas volando en el cielo, luego se convirtió en estrellas y desapareció en el aire después de parpadear. Esto, Jian Tianming estaba realmente atónito y su mente comenzó a pensar salvajemente sobre la existencia real del gato negro frente a él. En primer lugar, el gato frente a mí tiene la capacidad de viajar de un lado a otro entre el mundo de DC y el mundo de Marvel, lo que puede descartar directamente que sea la existencia suprema de estos dos mundos. Ni siquiera el ser supremo de estos dos mundos puede romper ese muro para ir al otro mundo. Entonces, al igual que él y el sistema, viene del tercer mundo más allá de estos dos mundos, y su capacidad es poderosa. Y la pregunta que le hizo al sistema antes fue respondida por el gato negro frente a él. Aunque existe la posibilidad de leer la mente, la protección del sistema es muy fuerte y no será leído por una capacidad de lectura de la mente. Entonces solo hay una posibilidad, es decir, el gato negro es la duplicación del sistema en el mundo real. ¿Sistema? Jian Tianmin miró al gato negro y preguntó al respecto. Las comisuras de la boca del gato negro se curvaron, extremadamente extrañas. Inteligente, puedes deducir mi verdadera identidad en tan poco tiempo. Jian Tianmin no bajó la vigilancia después de escuchar esto, y todavía miró al gato negro con vigilancia. Porque, si es un sistema sin autoconciencia, será una herramienta para que su supervivencia se fortalezca, pero si es un sistema con autoconciencia. Entonces es difícil no sospechar qué tipo de propósito tiene la otra parte. No te preocupes, no te haré daño. El gato, naturalmente, vio la vigilancia de Jian Tianmin, pero no le importó y dijo lentamente. En realidad, somos del mismo tipo. Luego, el gato no se molestó en explicar demasiado, y los ojos del gato brillaron dorados, enviando mucha información a la mente de Jian Tianmin. Cero, pide flores. En realidad, solo pasaron unos segundos, pero en la mente de Jian Tianmin, Jian Tianmin parecía pasar por decenas de miles de siglos. Jian Tianmin se sentó en el sofá, se frotó la cabeza mareada y digirió la información y los recuerdos que acababa de recibir. El sistema, el nombre real del gato negro, es Kong, un dios alienígena del tercer mundo, muy poderoso, y se puede decir que es omnipotente. Y es un dios alienígena como Kong, que pertenece a los dioses alienígenas gemelos. Su nombre es Li, pero debido a que es codicioso de diversión, aprende el flujo de renacimiento en las novelas humanas. Se fusionó con el recuerdo de la vida anterior de Jian Tianmin y viajó al cuerpo del bebé recién nacido llamado Jian Tianmin. ¿Soy super, tan imaginario? Aunque este mundo es realmente bastante mágico. Vi que Jian Tianmin se molestó. Aunque de repente tenía la identidad de alto perfil de un dios extranjero, el poder que le pertenecía no estaba en él, sino en Kong. Parece que las novelas en línea realmente han tenido una gran influencia en él. Le dio directamente su propio poder a Kong y se lo quedó con ella. ¿Planea reabrir y practicar de nuevo, verdad? ¿Lo entiendes ahora? Kong levantó la cabeza de su gato y dijo como el dueño de un gato. Lo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué seguí el flujo de madera de desecho desde cero en lugar del flujo invencible e invencible? Realmente me odio a mí mismo por no leer todo tipo de novelas. ¿Qué tal, devuélveme el poder? Jian Tianmin miró a Kong con ojos brillantes, y lo que le respondió fueron los ojos humanizados de Kong, un par de ojos que parecían tontos. Oye, Bai Meng llamó a Tongli. Ahora solo puede aceptar la realidad, pero hay un dios alienígena omnipotente como guardaespaldas que parece poder caminar de lado en el futuro. Uno pierde a otro. Capítulo 164 El panel de Jian Tianmin, la ayuda de Tongli por cierto, ¿quieres ver el panel de tu propiedad o algo así? Debes saber muy bien estas cosas. Fenomenal. Kong se acercó al lado de Jian Tianmin en la pasarela y dijo. ¿Panel de propiedades? Jian Tianmin arqueó las cejas, no esperaba tener esta función, y en el siguiente segundo, un panel azul que solo él podía ver apareció frente a sus ojos. Jian Tianmin. Edad. 24. Potencia de perforación. 200 toneladas, potencia de patada. 200 toneladas. Habilidad. Doble multiplicado por 5 veces cuerpo de acero, sin límite, cuerpo de lucha, sin límite, poder de atributo de viento, cuerpo de encanto, todo lo relacionado con la afinidad, vuelo sónico, tecnología superior. El panel es 583 corto, pero casi todas las habilidades actuales de Jian Tianmin se colocan en él. Es solo que cuando obtuvo este cuerpo carismático y afinidad por todas las cosas, Jian Tianmin hizo clic en el texto del cuerpo atractivo en el panel, y el mensaje del cuerpo atractivo apareció en el siguiente segundo. Cuerpo encantador. Aumenta en gran medida tu propio encanto, duplica el efecto en el sexo opuesto. Maldita sea. Jian Tianmin se enderezó de repente, pensando que su relación con el sexo opuesto desde la infancia hasta la edad adulta fue gracias a este físico. No es de extrañar que haya muchos paisajes hermosos a su alrededor en invisible, así que hay perchas. Y esta afinidad por todas las cosas, la última vez que conocí a Yedra Venenosa en Gotan City en DC, la otra parte dijo que él tiene su aura muy cómoda, tal vez debido a este físico. Jian Tianmin miró a Kong a un lado, y la pregunta en sus ojos era evidente. Kong lamió la pata de su gato y dijo, ese es tu propio problema. Si dices algo, el protagonista debe ser el que atraiga a la atención de todos, y hay muchos confidentes. Es lo mismo con la afinidad de todas las cosas. Todo en el mundo te quiere como protagonista. Todo esto lo añades tú mismo. Al escuchar esto, Jian Tianmin torció la comisura de la boca avergonzado, no importa lo que dijera, era toda la historia oscura de su otra vida anterior, y resultó que él también era parte de la gran cantidad de personas afectadas por la novela. Yo, sal un rato, puedes hacer lo que quieras. Jian Tianmin solo quiere salir de esta casa ahora y salir a caminar afuera para aliviar su estado de ánimo. Después de abordar el avión de combate Apocalipse, Jian Tianmin le preguntó a su inteligencia artificial. ¿Witheram, dónde están Wen y los demás? La señora Wen y la señora Felicia están custodiadas por las hermanas A2 y 2B y viajan a París, Francia. La señora Hane fue invitada por la señora Daisy y está de camino al país. Jian Tianmin la sintió después de escuchar esto. Parece que la trama de Iron Man 3 está llegando a su fin, preparándose para la batalla decisiva final. Y la historia de Thor II casi ha comenzado. Está bien, recuerda lo que pasó y dímelo lo antes posible. Buen maestro. Por cierto, el teléfono del señor Stark ha sido conectado. Compro Karma, te extraño mucho, hombre. En este momento, la voz de Tony sonó desde el interior del luchador del apocalipsis. Ni siquiera sabes lo que sucedió en estos días, no hablemos de eso, necesito tu ayuda. Está bien, ¿dónde estás? Jian Tianmin también obtuvo muchos beneficios de Tony, por lo que, naturalmente, quiere regresar. Jian Tianmin también sabe lo que la otra parte quiere que ayude. Pues ha sido secuestrado y el oponente tiene mucha gente. Necesito que vengas y despejes la escena. Lo mejor es llamar a tus amigas que pueden pelear. Al escuchar esto, Jian Tianmin supo que debido a su existencia y al efecto mariposa de la supervivencia de Ethan, Tony no fabricó varios tipos de trajes de batalla de acero como el original. Así que para este plan de rescate de Pepper, lo que más le falta a Tony es mano de obra. No es necesario que los llames, puedo hacerlo solo. Dio la casualidad de que esta vez, pudo probar la habilidad recién adquirida, su primer paso en el cultivo formal tanto de la fuerza como de la ley, y qué tipo de poder podía mostrar el poder del viento en ese momento. ¿Estás seguro de que puedes? Tony no creyó las palabras de Jian Tianmin, principalmente porque esos enemigos eran físicamente fuertes y todos eran comparables al capitán del mal país. También puede poner el cuerpo en un estado de alta temperatura, derretir todo tipo de cosas e incluso la cabeza puede respirar fuego. Puedo, lo sabrás cuando llegue el momento. Luego, Jian Tianmin tomó la iniciativa de colgar la comunicación y le pidió a Baimeng que localizar a la ubicación de Xiao Xiao y se dirigiera allí a toda velocidad. No tardó mucho en llegar a la ubicación del muelle en la parcela original. Jian Tianmin vio de un vistazo que el presidente del país vestía un traje de batalla rojo y azul de War Machine y colgaba de sus extremidades a 100 metros sobre el cielo. Como persona divertida, Jian Tianmin no se perderá esta maravillosa escena. Le pidió a Baimeng que tomara fotos de los momentos vergonzosos del presidente de los Estados Unidos, y hay varios primeros planos. Luego se publicó en la cuenta privada del presidente de los Estados Unidos, lleno de humor vicioso, sí, sería aún mejor si las fotos se enviaran a los medios de comunicación. El avión de combate Apocalipse aterrizó cerca, luego entró en modo sigiloso y luego salió pavoneándose del avión de combate Apocalipse, 3, 6, caminó hacia el muelle con ambas piernas. Tony y Rhodes, que llegaron al lugar, vieron en secreto a Jian Tianmin acercándose en la distancia. Tony, dijiste, ¿es eso jengibre? Dios mío, mierda. No lleva la armadura que llevaba antes y entra como un tipo normal. Tony se quedó mirando, incapaz de creer que alguien estuviera tan confiado, tan confiado que caminó tranquilamente hacia el campamento base del enemigo sin traer nada. Y lo más fatal para Tony fue el siguiente movimiento de Jian Tianmin. Tony. Estoy montando a caballo. ¿Dónde estás? Capítulo 165 Absolutamente poderoso, el dios del viento de sien de Jian Tianmin se perforó la cintura sin miedo y miró alrededor de todo el muelle. Con una vista asombrosa, vio a docenas de mercenarios con chalecos antibalas parados por todas partes. De repente, por el rabillo del ojo, vio una figura que lo saludaba. Jian Tianmin miró más de cerca y descubrió que, de hecho, era Tony saludando en secreto. Pero, inmediatamente, surgió el mal gusto de Jian Tianmin, sonrió y saludó en dirección a Tony. Los mercenarios que miraban a Jian Tianmin miraron en la dirección de las señas de Jian Tianmin, y algunos incluso vieron a Tony y Rhodes que se escondían. ¿No sabe que nos escondemos dentro? Dijo Rhodes con arrugas negras en su rostro negro. Vi que Tony tenía una expresión de impotencia en su rostro, como si dijera que sabía que esto sucedería hace mucho tiempo, y dijo. Según lo que sé sobre él, es realmente posible que haga tal cosa. Al escuchar esto, la cara de Rhodes se puso fea. Ya que sabías que sería así, ¿por qué lo saludaste en secreto? ¿No es esto una ocurrencia tardía? ¿Ustedes dos me están jugando una mala pasada? Explosión. En el segundo siguiente, una bala golpeó el suelo no muy lejos del 08 de los dos. Eso es realmente bueno, así que tenemos que resbalar. Rhodes fue el primero en huir después de hablar, y comenzó a cambiar su posición de escondite. Tutuk. Jeje, oh, estoy muy mal. Jian Tianmin se rió mientras atrapaba las balas que volaban hacia él a una velocidad muy rápida. Olvídalo o no juegues, intentémoslo. Tan pronto como cayeron las palabras, los ojos de Jian Tianmin brillaron con frialdad, pero no se movió. De repente, el mar originalmente en calma fue soplado por ráfagas de viento fuerte, y de repente el viento se volvió violento, y el viento se hizo cada vez más fuerte a medida que pasaba el tiempo, barriendo todo el muelle. Los mercenarios parados en las grúas del muelle estaban tropezando, aferrándose a los objetos circundantes para estabilizar sus cuerpos, y nadie salió volando hasta ahora. Jian Tianmin sonrió levemente ante esto, no terminó tan fácilmente, no fue tan simple como Feng Da. Inmediatamente, una serie de afiladas cuchillas de viento cortaron al mercenario, dejando solo un corte suave dondequiera que iban. Los mercenarios cuyas manos fueron cortadas por la hoja de viento perdieron el equilibrio uno tras otro, y las plantas de sus pies abandonaron el suelo rápidamente, como si estuvieran atrapados en un fuerte tornado. También hay innumerables aspas de viento que cortan sin parar, y su destino es evidente. Y Tondi y Rhodes estaban protegidos por el campo de viento mágico, y ambos miraron estupefactos la escena frente a ellos, como un desastre natural. ¿Cuándo tuvo esta habilidad? Preguntó Rhodes a Tondi a su lado. Buena pregunta, pero ¿a quién le pregunto? ¿Cómo sé cuándo aprendió magia? Originalmente, Jian Tianmin sería una persona con el mismo flujo tecnológico que él, pero no esperaba que no solo pudiera seguir el flujo tecnológico sino también el flujo físico, y ahora también puede seguir el flujo mágico. De repente, Tondi descubrió el punto ciego y le dijo a Rhodes a un lado. ¿Tenemos el aura protectora del viejo Jian, pero la tiene el señor presidente? Cuando Rhodes escuchó esto, en comparación con la calma de Tondi, su expresión cambió drásticamente y gritó como una cuñada anciana asustada. Ah. Compro karma. Señor presidente. Rhodes levantó la vista rápidamente y descubrió que el presidente del país malo no terminó como el grupo de mercenarios. Fue cortado por la hoja de viento, pero también fue golpeado por el fuerte viento. Al igual que XX atrapado en el inodoro, su figura giraba fuera de control y seguía girando. Se estima que el presidente del país debe haber vomitado varias veces mientras permanecía en la máquina de guerra. Pero Rhodes tenía mucho miedo de que el presidente del mal país muriera por dentro, por lo que se puso de pie de inmediato, saludó a Jian Tianmin, que era como un dios del viento, y dijo. Jian. Detén tus poderes mágicos ahora. La comisura de la boca de Jian Tianmin se levantó, casi todos los soldaditos fueron despejados por él, ya había tenido suficiente, y luego agitó la mano con fiereza, el fuerte viento se debilitó gradualmente hasta que desapareció. Y un movimiento tan grande alarmó a Kiyan que se quedó en la base, miró fijamente la escena frente a él. Casi toda su gente estaba muerta y sus bienes casi destruidos, y de repente rugió con ira. Ah. El cuerpo de Kiyan entró en un estado de alta temperatura con la ira, y la barandilla en el frente se derritió por el calor abrasador. Al ver esto, Jian Tianmin se acarició la barbilla con gran interés, este extremis es realmente algo bueno. Siempre que se mejore, sin los efectos secundarios adictivos, se puede decir que es una poción fortalecedora perfecta, e incluso puede ser más alta que la poción de supersoldado. Jian Tianmin voló frente a Kiyan mientras pensaba y caminó hacia él lentamente. Kiyan no sabía a qué tipo de oponente se enfrentaba, solo sentía que el oponente era estúpido y su alta temperatura podía derretir la mayoría de las sustancias. La otra parte no preparó nada, solo caminó hacia él muy lentamente. Locura. Uf. Kiyan levantó el puño derecho y golpeó la cabeza de Jian Tianmin, con un calor abrasador, se puede decir que el daño físico y mágico son compatibles. Rolpe. Jian Tianmin recibió el golpe sin cambiar su rostro, incluso ignorando la alta temperatura en el puño del oponente. Kiyan se sorprendió, pero pronto volvió en sí e inmediatamente abrió la boca de par en par, y las abrasadoras llamas de alta temperatura salieron de su boca. La llama de alta temperatura roció la cara de Jian Tianmin, pero no causó ningún daño al oponente, e incluso su cabello no se quemó. Para Jian Tianmin, era como un viento relativamente caliente que soplaba en su rostro, un poco de calor pero sin daños sustanciales. Eso es, imposible. Kiyan nunca había visto nada tan poco científico. Estoy cansado de escuchar tus palabras, ¿por qué no bajas y te calmas? Capítulo 166 Extremis Adquirido. Míralo, es horrible. Rhodes y Tony se quedaron allí discutiendo alrededor del cuerpo de Kiyan, y al ver el estado miserable del tipo que les causó problemas, tomaron la decisión correcta de pedirle ayuda a Jian Tianmin. Ese tipo, el viejo Jian, me temo que hará estallar mi casa si se molesta en el futuro. Tony no pudo evitar estremecerse cuando pensó en la horrible escena de hace un momento. Rhodes sonrió, le dio unas palmaditas en el hombro a Tony y dijo. Así que será mejor que no te metas con él y seas más obediente con él. El objeto de su discusión, Jian Tianmin, está en la base de Kiyan, y está usando a Baimen para copiar los datos en su computadora relacionados con Extremis. Jian Tianmin cree que confiando en la ciencia y la tecnología que ha dominado, Extremis se puede mejorar para que no tenga efectos secundarios y convertirse en un agente super fortalecedor que puede fortalecer en gran medida a Wen y a los demás. Está hecho, maestro. Muy bien, Baimen, lo estás haciendo bien. Jian Tianmin guardó la unidad Flash Usu que contenía los datos de Extremis y la puso en el espacio del sistema. Oye, chico mágico, ¿cuándo aprendiste magia? En ese momento, Tony llegó al interior de la base y Rhodes iba a salvar al presidente de su país. Lo aprendí esta semana. ¿Eh? ¿Se puede aprender una magia tan poderosa en una semana? Tony preguntó dudoso, pensaba que la magia solo podía ser aprendida por aquellos con habilidades, y tomó mucho tiempo, pero ahora parece ser muy fácil. Jian Tianmin no respondió a su pregunta, pero le dijo lentamente a Tony. ¿Estás seguro de que quieres charlar conmigo aquí? Tu Pops todavía está encerrado adentro. Solo entonces Tony recordó esto, e inmediatamente corrió a liberar su pimienta. Y Jian Tianmin no tenía la intención de quedarse aquí, pero abandonó el muelle en silencio. Paisín, Londres. Hane, que llevaba un vestido beige, vino a esta ciudad por invitación de Daisy, y se sentó en el asiento del pasajero del automóvil de Daisy estacionado al costado de la carretera. Daisy, que estaba sentada en el asiento del conductor, vio el vestido de Hane, se rió y bromeó. ¿Sabes qué? Antes te vestías de manera muy informal, con jeans de manga corta. Pero desde que conociste a Ginger, te has convertido en una persona diferente, has aprendido a vestirte y maquillarte, y usas un buen perfume. Todo amor puede cambiar a una persona, y ahora parece que realmente hay un dicho. Después de que Hane escuchó esto, su carita no pudo evitar ponerse un poco roja. Después de toser levemente, le dijo a Daisy con cierto reproche. Di menos, entonces, ¿por qué me preguntaste? El cambio de tema de Daisy a Hane fue un poco gracioso, pero no continuó bromeando, sino que sacó un instrumento de prueba como un teléfono inteligente. Su equipo de detección fue dejado en mi casa, pero encontré anomalías hace un tiempo, y es lo mismo ahora. Hane se hizo cargo del instrumento de prueba, y descubrió que los datos del instrumento de prueba eran un poco confusos, como si se hubiera producido un mal funcionamiento. ¿Qué está pasando aquí? Hane frunció el seño, agarró el instrumento de prueba y le dio unas palmaditas en la palma de la mano, pero se dio por vencida cuando descubrió que el índice seguía siendo confuso. Deberíamos saberlo cuando lleguemos al lugar donde se detectó la anomalía. Daisy sacó la máquina de navegación donde se detectó la anomalía y condujo hasta el destino. Pronto, Hane y los demás llegaron a un almacén abandonado. Es tan raro aquí. Daisy se quejó como una niña tonta. Fuera del almacén abandonado, hay un camión grande volcado en el suelo y los contenedores están parados en el suelo, lo que se ve un poco extraño. Después de que Hane llegó al interior del almacén abandonado, de repente el pequeño Mjolnir abrochado en la llave en su bolsillo vibrió ligeramente, como si advirtiera a Hane. ¿Qué está pasando? Hane, naturalmente, notó la anormalidad de Mjolnir, frunció el seño y se dio cuenta de que algo no era simple, inconscientemente pensó en Jian Tianmin. Quizás en este momento, llamar a Jian Tianmin es la mejor opción, lo que también puede dar algo de seguridad a esta acción, y la mayor parte de la razón es que ella lo extraña. Entonces, se comunicó por teléfono con Jian Tianmin. Oye, Tianmin realmente no esperaba que no volvieras a casa durante una semana, ¿dónde toncete? Como una de las novias de Jian Tianmin, es necesario que Hane controle el horario de su novio. Ah, acabo de salir por un asunto urgente y no lo haré en el futuro. Por cierto, ¿cuál es la razón por la que me estás buscando? De hecho, Jian Tianmin en el teléfono también sabía aproximadamente por qué Hane lo estaba buscando. Wang Desh, Hane luego le contó a Jian Tianmin sobre su descubrimiento. Después de que Jian Tianmin lo escuchó, también confirmó que era la trama de apertura de Thor II. Ya veo, estaré allí pronto. Después de colgar el teléfono, Hane se puso de puntillas dos veces y estaba de muy buen humor. Después de todo, era como una niña en un período de amor apasionado, y estaba feliz de ver a su novio a quien no había visto en una semana. En ese momento, Daisy señaló a Hane y bromeó con una sonrisa. Oye mira tu apariencia, una mujer pura enamorada. Hane de repente entró en pánico, tosió dos veces, empujó a Daisy dos veces y salió del almacén abandonado, preparándose para encontrarse con su novio afuera. Capítulo 167 Partículas Tai Hane salió del almacén abandonado y pronto vio a Jian Tianmin aterrizar en el suelo en un casa apocalipsis. Dadada a Hane no pudo evitar mostrar una sonrisa feliz en su rostro, corrió así a Jian Tianmin en un trote corto y lo abrazó. Jian Tianmin sonrió con cariño y le dio unas palmaditas en la espalda. Después de todo, hacía una semana que no nos veíamos, por lo que era inevitable que la extrañara un poco. Está bien, está bien, vámonos. Jian Tianmin tomó la mano de Hade de Hane y entró en el almacén abandonado. Gracias a él, los pasantes masculinos en el trabajo original y el grupo de niños que descubrieron la anomalía espacial no aparecieron, por lo que solo están él, Hane y el dueño del mercado en este almacén abandonado. Kong, ¿puedes ayudarme a localizar la ruta hacia el lugar donde están selladas las partículas Tai? Desde que Sora confesó su identidad, lo que apareció en su mente ya no era la voz indiferente y mecánica del sistema original. Pronto, una fría voz femenina sonó en la mente de Jian Tianmin. No me preguntes, te prometí que no te brindaría ninguna otra ayuda excepto recompensas. Jian Tianmin negó con la cabeza impotente, después de integrar la memoria de Li, supo claramente que las palabras de Kong eran ciertas. No tuvo más remedio que buscarlo por sí mismo, y Daishi se divirtió mucho encontrando una anomalía en el espacio donde podía viajar de un lado a otro. Y Jian Tianmin llevó a Hane a través de todo el almacén abandonado y finalmente llegó a la puerta que conducía a las partículas de Tai selladas. El martillo de Thor de Hane y la telepatía araña de Jian Tianmin están advirtiendo ligeramente a sus amos que hay algo peligroso en esa puerta. ¿Habrá algún peligro? Hane miró a Jian Tianmin con cierta preocupación y le preguntó. Jian Tianmin negó con la cabeza y dijo. No te preocupes, estoy aquí. Incluso si hay algún peligro, la fuerza de él y Hane es suficiente para lidiar con la mayoría de las crisis, si no, todavía hay un dios detrás de él, le tengo miedo a un huevo. Cuanto más se acercaban a la puerta, más sentían que había una fuerte succión tirando de ellos, pero Jian Tianmin y Hane no eran personas comunes. Uno es una clase de Superman que puede tocar a Superman, y el otro es un cuerpo que ha sido fortalecido por el martillo de Thor, y la simple succión no es suficiente para afectarlos. Jian Tianmin llevó la mano de Hane a la puerta, y de repente sus pies dieron ese paso, y la escena frente a ellos llegó a otro mundo extraño en un instante. Rodeados de oscuros acantilados rocosos, estaban parados en un camino de piedra en el medio, y había un pilar de piedra en el camino de piedra. Hay fallas obvias en los pilares de piedra, y una extraña luz roja brilla dentro de las fallas. Jian Tianmin sabía que eran partículas Tai, la gema de la realidad en gemas infinitas, pero no estaba seguro de poder controlar la gema de la realidad. Sin ninguna garantía, ninguno de ellos puede quitar las partículas de Tai, Jian Tianmin no dejará que Hane deje que las partículas de Tai entren en su cuerpo como la original. En este momento, la voz de Sora sonó desde su cabeza. Si quieres tomarlo, hazlo, estas cosas son como juguetes para ti. Jian Tianmin estaba un poco sorprendido por las palabras de Kong, lo que significaba que su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para soportar el poder de las gemas infinitas, y también podía obtener un cierto impulso. ¿Aiba no significa eso que si obtiene el guantelete del infinito con seis gemas infinitas más tarde, puede chasquear los dedos infinitamente? Esta cantidad de información es un poco grande. Jian Tianmin ya no dudó, sino que caminó hacia el pilar de piedra con ambos pies, y lentamente estiró las manos hacia la falla. Tianmin, ten cuidado. Hane dijo con cierta preocupación, Mjolnir le ha estado recordando que las cosas adentro son peligrosas y le preocupa que esas cosas lastimen a Jian Tianmin. No te preocupes. Pronto, las partículas de Tai sintieron la existencia de la criatura y comenzaron a surgir, corriendo hacia Jian Tianmin a una velocidad extremadamente rápida, y las partículas de madera entraron en el cuerpo de Jian Tianmin a través de las cinco yemas de los dedos de Jian Dhammin. No mucho después, después de que las partículas de Tai entraron por completo en el cuerpo de Jian Tianmin, Jian Tianmin se quedó allí aturdido. ¿Por qué no sientes nada? Las partículas de Tai entraron en su cuerpo como si fueran arrastradas por una ráfaga de viento, estrictamente hablando, no sintió nada en absoluto. Déjame probarlo. Con un pensamiento, Jian Tianmin comenzó a controlar las partículas de Tai en su cuerpo, y luego apareció una botella de Coca-Cola helada en la palma de la mano de Ai Tianmin. El efecto es muy real, a diferencia de la gema de la realidad que solo tiene puntualidad en el trabajo original, y es una gema de la realidad que realmente cambia la realidad. Exitoso. Jian Tianmin estaba un poco encantado, en realidad controlaba el poder de las partículas Tai, es decir, la gema de la realidad, con tanta facilidad. ¿No significa eso que en el futuro, puedes beber toda la Coca-Cola helada con el revés todos los días? Pero esto parece ser un poco pequeño. Wow, es increíble, Tianmin, ¿cómo lo hiciste? Hane, que estaba detrás de Mei Tianmin, naturalmente, vio la escena milagrosa hace un momento. Solo una nueva habilidad. Vamos, bebé. Jian Tianmin no tenía la intención de que Hane supiera demasiado, Infinite Gems involucraba demasiado, no sabía cuándo hablar de eso. El poder de la gema de la realidad, Jian Tianmin no tiene la intención de usarlo en combate, con una habilidad tan conveniente, para ser honesto, tiene una idea audaz. Su cabeza está llena de todo el conocimiento del mundo de Niermas Kripton, y Reality Gem creará sustancias de acuerdo con la imaginación del usuario. Entonces Jian Tianmin puede usar esta habilidad para producir materiales que no están disponibles en este mundo, a fin de mejorar la calidad de sus muchas tecnologías. Esta vez, no fue en vano. Capítulo 168 La familia heredera. En algún lugar del universo. El líder de piel pálida de los elfos oscuros, Malekith, sintió la reaparición de las partículas Tai y despertó de un sueño profundo. Lo siento, la partícula etérica está ahora en Midgard. Los ojos de Malekith estaban llenos de odio, miró a algún lugar del vasto universo y dijo. Cuando recupere las partículas Tai, sumergiré a todo el universo en la oscuridad. Al mismo tiempo, haré que Asgard pague con sangre. La imagen llega a la pacífica ciudad de Nueva York. Peter, su tía Mai, su tío Ben y su buen amigo Harry acaban de regresar de un viaje, cuando su tía Mai los llamó para comprar huevos. Oh, es tan pacífico. Peter caminaba a casa con una bolsa de huevos en los brazos, mirando hacia la calle donde no ocurrieron incidentes, Peter también sonrió. En este momento, Peter de repente vio un edificio alto en la distancia, había una figura con un cortavientos y los ojos de esa figura lo miraban fijamente. ¿De pie tan alto, no quieres saltar del edificio? Es solo que Peter no pensó demasiado, solo pensó en la otra parte como una persona frustrada que quería suicidarse debido a su vida insatisfactoria. Parece que el amigable vecino Spider-Man está aquí. Luego, Peter caminó hacia el callejón oscuro y desierto, se puso el traje de batalla de Spider-Man que no había usado en mucho tiempo e inmediatamente roció la telaraña para ir a la ubicación de la figura. Cuando Pedro se acercó a esa figura, vio que vestía un traje negro, con ojos escarlata, cabello despeinado y dos dientes afilados. Al igual que el vampiro legendario. ¿Es esto cosplay? Tales preguntas aparecieron de repente en la mente de Peter, y luego dijo, Señor, es peligroso quedarse aquí, será mejor que lo derribe. Jejeje, el misterioso hombre dejó escapar una sonrisa maliciosa y dijo, Spider, hay tres más en este universo. Parece que pueden tener una comida completa y otros no pueden adelantarse a ellos. ¿Qué dices? Ah. Justo cuando Peter planteó una pregunta, la figura del hombre misterioso de repente corrió hacia Peter como una bala de cañón con forma humana. La velocidad era tan rápida que incluso si Spider-Telepatie emitía una advertencia, no había tiempo para que su cuerpo lo esquivara. En un instante, Peter fue agarrado por el cuello por el hombre misterioso y levantado en el aire. La bolsa que contenía los huevos originalmente se sostenía en sus brazos, pero cayó al suelo y el líquido del huevo siguió desbordándose de la bolsa. Ejem, la fuerza del hombre misterioso era inesperadamente fuerte, y Peter sintió un poco de dificultad para respirar. Si puedo comerme las arañas en este universo, entonces yo, Molun, puedo estar lleno por un tiempo. W. No quiero que me coma un hombre. Tan pronto como cayeron las palabras, Peter dobló las piernas y pateó ferozmente hacia el cuerpo de Molun. ¡Bum! La fuerza de Peter tampoco es vegetariana, la figura de Molun perdió el control instantáneamente, estrellándose contra la pared y rompiendo una grieta. Pero, de hecho, no causó ningún daño sustancial a Molun, como si fuera solo un pequeño golpe en este momento. Después de liberarse, el pecho de Peter subió y bajó, y siguió respirando aire fresco, pero luego lo pensó, el hombre llamado Molun frente a él parecía haberlo dicho. Quiere comer arañas como él, y también hay otras, por lo que significa que Jean Tianmin y Wen sufrirán el mismo ataque después. Tengo que contarles a Tianmin y a los demás esta información. Pedro entrecerró los ojos y estaba a punto de huir. Pero Molun, que estaba en el lado opuesto, parecía haber visto los pensamientos de Peter de huir. Molun sonrió levemente y volvió los ojos hacia la multitud en el suelo de abajo. Araña, si te atreves a correr, la gente de abajo será enterrada contigo. Se puede decir que un método agresivo tan simple es el más efectivo contra Pedro. Efectivamente, después de que Peter escuchó las palabras, apretó los puños extremadamente enojado. ¡Cállate! ¡Bastardo! Lo que más odia son las personas que amenazan la vida inocente de otras personas. Jejeje, Molun había casado y matado a bastantes Spider-Man antes, y conocía muy bien la bondad en sus corazones, por eso era tan fácil tratar con ellos. ¿Quieres ponerte en contacto con las otras dos arañas? Es una lástima que también tengan gente con la que tengan que lidiar, pero con suerte, ustedes tres serán mi cena. HMPH. Peter resopló con frialdad, dobló ligeramente el cuerpo y luego dijo, No son tan fáciles de tratar, al contrario, deberías alegrarte de que en este momento trataste conmigo. Las palabras de Peter también son ciertas, se puede decir que la fuerza de Jian Tianmin es incomprensible para él, todo tipo de habilidades novedosas. Yigüen tiene las diversas bonificaciones tecnológicas de Jian Tianmin, y todo el poder de combate no es comparable al de los villanos ordinarios. Entonces realmente quiero ver y ver. Cero, buscando flores. Oh oh. Los ojos escarlata de Molun emitieron una extraña luz roja, y un rugido bestial salió de su boca. Inmediatamente, Molun pateó los pies y corrió rápidamente hacia Peter, desliza hacia Peter con las yemas de sus dedos afilados. Peter se volteó hacia atrás, esquivó rápidamente el ataque de Molun, e inmediatamente corrió hacia Molun sin dudarlo, y agitó los puños para saludar la cara de Molun. Uf. Cuando Molun fue golpeado, golpeó a Peter en la cara con un puñetazo directo, pero Peter lo esquivó rápidamente y golpeó la pared con el puño, que explotó instantáneamente y se derrumbó. Los ojos de Peter se congelaron, y los inyectores de telaraña en sus manos se rociaron. La telaraña se pegó a los pies de Molun, y luego saltó y vino detrás de Molun. Inmediatamente, pega a la telaraña hacia las muñecas de Molun y tira hacia atrás con fuerza. La figura de Molun es tirada hacia atrás por grandes cantidades de fuerza, y sus pies están fijos en el suelo. No puede liberarse en poco tiempo. Ahora es el momento de informar a Kaimin y a ellos. Peter solo quería sacar su teléfono móvil de la bolsa que cayó al suelo, pero estaba un poco lejos. Peter simplemente lo tiró con telaraña, pero Molun aprovechó la oportunidad. ¡Uf! Molun estalló con una fuerza asombrosa y arrojó su cuerpo hacia adelante con fiereza. Peter, que estaba agarrando telarañas, fue arrojado accidentalmente y cayó por las escaleras. Aunque para Spider-Man, los edificios altos son sólo un asunto trivial, pero Peter todavía se olvidó de Molun en este momento. Molun se liberó de los grilletes de la telaraña y corrió desde el cielo hacia Peter, que todavía estaba en el aire como una bala de cañón. ¡Rolpe! Los dos chocaron y lucharon en el aire, rompiendo innumerables adornos de la casa en el camino hacia abajo. Desafortunadamente, la fuerza de Molun fue inesperadamente fuerte, y Peter fue inmovilizado con fuerza, y fue Peter quien golpeó el suelo primero. Y Molun también obtuvo algo de amortiguación. ¡Rolpe! ¡Shh! Pedro yacía en el suelo, agarrándose los brazos con dolor. Se acabó. Molun caminó lentamente hacia el herido Peter, tratando de absorber la energía de Peter. Pero en el siguiente segundo, un rayo láser golpeó el suelo, impidiendo que Molun avanzara. Te daré un consejo, amigo, ni siquiera pienses en ir más allá. Molun miró hacia arriba y vio a Tony con un traje de batalla de acero volando en el aire, mirándolo. Un cuchillo, uno. Si te interesa terminar de escuchar la novela por completo, te dejo el link de Patreon en la descripción en donde ya está su vida por completo. Gracias por ver el video.